¡Chicos! Creo que estamos ya en directito. ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos el directito, chicos. ¿Qué tal estáis todos, gente? Bienvenidos todos los que estéis aquí en este directito de Pokémon Arceus. Y si me dejáis a mí un momento, voy a configurar esto un poquito, ¿vale? Voy a hacer ya la transición. ¡Hala! Aquí estamos. Pokémon Leyenda Arceus. Transición increíble. ¡Tararán! Ni me lo he pensado. ¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos al directito de Pokémon. Un saludo, madre mía. El chat se ha vuelto loco. Déjame que me sienta aquí bien. ¿Qué tal, gente? Hola, hola, hola a todos. Madre mía, ya se ha vuelto el chat loco. Un saludito a todos, gente. Bienvenido a un directito de Pokémon. Como he dicho, vamos a jugar al nuevo Leyendas Pokémon Arceus. Tenía muchas ganas y espero que vosotros también tengáis muchísimas ganas. Yo lo voy a empezar ya. Es que ni me voy a... ni me voy a esperar. Os mando saluditos a todos, chicos. Ah, por cierto, tengo que comentar que ya tengo otra pantalla, así que ahora os leo mucho mejor que el directo que hice el miércoles, ¿vale? Porque apenas podía leer porque no tenía una segunda pantalla. Ya sí, ahora os veo muchísimo mejor. De hecho, estoy leyendo ahí que todos estáis saludando, así que os mando un saludo grupal a todos, gente. Bienvenido a este directito. Y también tengo que decir que creo que ya se escucha muchísimo mejor, ¿verdad? Eh, eh, eh. Ya he aprendido a configurar el micrófono, chicos. Bien, eh... vale, 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 vale. Vamos a ver, ¿en qué idioma quieres jugar? Pues en español, ¿no? No vamos a jugar aquí en chino. Porque como juguemos aquí en chino, no se va a enterar ni Peter de a lo que estamos jugando. Este juego guarda tu proceso automáticamente. Cuando eso ocurra verás guardando en pantalla. Ok, ok. Yo te hago caso, juego. Yo te hago caso. Un saludito, chicos, a todos y... Uy, ¿qué pasa aquí? Luz. Luz brillante. Un shiny. ¿Os imagináis? Nada más. Empezamos directo. ¡Pum! ¡Shiny! En la cara. Nada, nada. No vamos a tener tanta suerte, gente. Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. Voy a ir narrando, ¿vale? Deleitado me hallo de teneros ante mí. Madre mía, aquí. Pero bueno, los humanos me conocéis como Arceus. Arceus. Sed tan amable de mostrarme vuestro rostro. Me voy a crear un personaje. Directamente me voy a poner el normal, ¿vale? Yo no me voy a pensar mucho en la personalización. ¿Y cómo es mi nombre? Pues bueno, me llamo... No, no, no. Mapacho, ¿no? Me llamo Mapache. Mapache. Ahí está. Perfecto. Me llamo Mapache. Mapache. Sí, sí. Tengo claro que me llamo Mapache. Creo yo, vamos. ¿Con qué Mapache? Eh... Pues sí, pues sí. Así me llamo yo. Hola, gente. Hola. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario, lleno de peligros y de muchos Pokémon. Y si no sé tirar una Pokéball, no atraparé ninguno. Un mundo habitado por misteriosas criaturas, lo que vosotros humanos denomináis Pokémon. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mucho texto, eh. Mucho texto ya. Mapache. Sí, sí, sí. Yo voy a encontrar a todos los Pokémon. Voy a ser el mejor entrenador y todo lo que tú quieras. Todo lo que queráis vosotros. Gente, ¿a quién nos cogemos? Por cierto, creo que te dan tres Pokémon a elegir, ¿verdad? Te dan entre Zindaquil, entre el búho, que era el Rowlet y la Nutria, ¿no? O que era el Oswagot. ¿Cuál nos escogemos, gente? Soy nueva. Un saludito. Un saludito a todos, chicos, los que estéis aquí en este directito. Bienvenidos. Vale, se me cae el teléfono. Se me fue a la F el teléfono. ¡Se me fue a la F el teléfono, chicos! Arceus. ¿No? Efectivamente, es Arceus. Es Arceus. ¿Qué me va a dar? ¿Una Pokéball? Una Pokéball me va a dar, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, chicos, que me regala una Pokéball. Y yo me voy volando. Interesante. Mucho texto, ¿verdad? Yo quiero irme por ahí al campo a tirar Pokéball a los Pokémon y a ponerme a capturar. A mí, dejadme ya de mucho texto. Leyenda a Pokémon, Arceus. Let's go. Comienza la aventura, chicos. Hola, hola. Un saludito. Un saludito a todos los nuevos, chicos. Esta vez se atrapan a los tres Pokémon. ¿En serio se atrapan a los tres Pokémon? ¡Hello! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por lo que más quieras! Ahí están. ¿Ves? Lo sabía. La Nutria, el búho y el ratatopo. ¿Te encuentras bien? No me digas que los Pokémon me están hablando, eh. Ah, vale, vale, vale. Que es el señor este raro. Es el señor este raro. Vale, vale, vale. Chicos, yo pensaba que era F por el teléfono. No, no, el teléfono ya se fue. Ya el teléfono. Vamos a ver. De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Bueno, me has dado tal susto que tengo la entraña en un puño. Es así la expresión. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted y por qué me está hablando? No se ve todos los días alguien caer del cielo así como quien no quiere la cosa. A ver, pues la verdad es que para caernos del cielo estamos bastante bien, ¿no? A todo esto también tiene una apariencia un tanto extraña. ¿Conoce a alguien en esta zona? Eh, eh, no. No, no conozco absolutamente nadie. Chicos, estamos solos en un sitio. No tengo ni idea. ¿Cómo estoy? Yo muy bien. ¿Y vosotros, gente? ¿Cómo estáis? Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo. ¿Y tiene algún sitio a dónde ir? Eh, no. No tengo absolutamente nada. Ni por tener no tengo ni mi teléfono. Ni mi teléfono tengo. Hola, hola, gente. Entonces no conoce a nadie y tampoco tiene a dónde alojarte. Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo bajo el que guarecerse. Madre mía. Que no tengo a nadie. Eh, que no lo sé. No sé cómo me la voy a apañar. Yo solo quiero irme al campo o capturar Pokémon. Bueno, dame una de esos Pokémon. Dame una de esos Pokémon y verás tú cómo me las apaño, pero de bien, eh. Te llego a ser el mejor maestro Pokémon. Mira, mira, no me va a abandonar. Es buena gente. Vale, el Rowlet, el Ratatopo y la Nutria. Y la Nutria. Estaba persiguiendo a este Pokémon que se me había escapado justo cuando has caído el cielo aquí. Quizás supieran que iba a aparecer aquí, pues sí. ¿Y me los puedo quedar a todos? No, no, no me los puedo quedar a todos, ¿no? No me los puedo quedar a todos. Estaría increíble. A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? Hombre, pues sí. Yo creo que llevo, chicos, llevo ya mis 26 años jugando a Pokémon. Así que prácticamente creo que me sé lo que es un Pokémon. Vale. La verdad es que soy una criatura de las más misteriosas. Es que me está... Es que, chicos, es mucho texto, eh. ¿Cuándo el canal de Lía? No lo sé. Preguntárselo a ella. La tenéis aquí. La tenéis aquí. Preguntárselo a ella. No me lo preguntéis a mí. No me lo preguntéis a mí. Preguntárselo a ella. ¿Qué cómo me llamo? Me llamo Apache. Suena muy exótico. Gracias. Y tiene un significado bonito. Pues, ¿qué es mi nombre? Ya está. No hay ningún significado más. ¿Qué cabeza es la mía? ¿Qué no me he presentado? Me llamo Lavender. Y soy profesor Pokémon. Es decir, que me encargo de estudiar y investigar estas maravillosas criaturas. ¡Se van! ¡Que se van corriendo! ¿Por qué se empiezan a salir corriendo? Pues, no sé. Recorcholis. ¿Te importaría prestarme una mano para capturarlo? Sí, por favor. Dame. Ala, ala. Primera misión, chicos. Atrapar a estos Pokémon. Eh, que me puedo mover ya. Bueno, bueno, bueno. Que me puedo mover por aquí, ¿eh? Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo correr? Bueno, esto de correr, llámalo como tú quieras. Pero vamos. ¿Y esto qué es? A ver, a ver. ¿Qué es esto? No me puedo acercar más. ¡No me digas que el teléfono está aquí! Algo bonito. Bueno, algo que emite luz y es bonito. Vamos a examinarlo. Es el teléfono, ¿eh? Ya os digo yo que es el teléfono. Un saludito, chicos, para todos los que estéis entrando. Bienvenido. ¡Hemos encontrado el teléfono móvil! ¡Let's go! Puede tratar de ser tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Hombre, así no se me cayó a mí, ¿eh? Ha aparecido un mensaje en la pantalla. Os confío este móvil, Arceo. Así como un vital cometido. Hallar a todos los Pokémon. Ala, porque sí. Me están diciendo que tengo que hallar a todos los Pokémon, chicos. Que sí o sí, vaya. Que haga lo que... ¿Y ahora qué hago? Allí está el profesor. Vamos por el profesor. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Dame! Madre mía. Es que... Es que hasta que nos dejen tranquilamente... Este profesor, chicos... Como todos los profesores... A ver... Le he dicho mi nombre y todavía me sigue llamando chico que he caído del cielo. Cuidado, ¿eh? He intentado capturar lo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéball. Que me enseñan a lanzar Pokéball, chicos. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. No, por favor. Que ya... Que sí. Se llama Rowlet. Eso ya lo sabía. El búho. Mucho texto, ¿eh? He cuentado... Sí, sí. Mucho texto. Mucho texto. Quitamos. Déjame lanzar la Pokéball. Yo quiero irme a capturar Pokémon ya. Yo quiero irme a capturar Pokémon ya. ¿Cuál es el nombre de Lía? Supongo que dirá su nombre real. Se llama Nerea, ¿vale? Para los que no sepáis, pues ese es su nombre real. Un saludito, chicos. Bienvenidos a todos los que estéis aquí. Es que hay mucho texto ahora, ¿vale? Yo quiero irme ya a la parte en la que me dan una Pokéball y me voy por ahí a lanzar Pokéball como eso. Mapache, ¿estoy comiendo y viendo el directo? Pues espero que comas muy bien viendo este directo. Una Pokéball. Mira, esto de aquí es una Pokéball. Si se la lanza un Pokémon te permite capturarlo. He obtenido 50 Pokéballs, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy un manco lanzando las Pokéball o qué? Yo creo que no, ¿eh? A mí disculpas. Con esa explicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a ver. Recuerda que antes te he dicho los Pokéballs. Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Son capaces de reducir su tamaño. Teniendo en cuenta esa hora no hace mucho. Vale, sí. Muy bien. ¿Vale? Sí, bueno. Todo esto ya lo sabemos, chicos. Que los Pokémon los atrapas con Pokéball. Se hacen pequeñitos. Y todo esto. Si quieres capturar un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarlo a Pokéball. Digo eso, pero a mí no me sale. Ya. Bueno. Vamos a ver. Venga, let's go. Vamos a ver. Puedo atrapar Pokémon lanzándole a Pokéball. Mantén pulsado el botón ZR para apuntar. Puedes continuar moviéndote mientras apunta y ajustas la mira con la palanca derecha para apuntar mejor a los Pokémon. Suelta el botón y lanza a la Pokéball. Si aciertas con ella es posible que logres capturarlo. Pulse el B mientras... Si no quieres lanzar la Pokéball. Ah, vale, vale. Vamos a ver. Es decir, tengo 50. Vamos a ver, chicos. Aquí me estáis diciendo que se pueden capturar los tres. Yo no lo sé. Ahora mismo creo que me van a dar la opción de capturar a uno. Es decir, ahí está la nutria. ¿Vale? La estáis viendo ahí correteando. ¿Dónde está? Mira, ahí está el ratatopo. Que si me ve, sale corriendo en fuego. Y el búho, ¿dónde está? ¿Alguien me dice dónde está el búho? Vamos a ver. ¿Y con quién nos quedamos, gente? Ah, mira, ahí está el búho. Allí está el búho. No lo había visto. ¿Con quién nos quedamos? Rowlet. Están diciendo mucho Rowlet, ¿eh? Nos quedamos con Rowlet, gente. ¿Mapache ha jugado al juego de Pokémon para Android? Pues no, creo que no. Muy bien. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién capturamos al ratatopo? Al... ¿Pero dónde se ha metido? Ah, mira, está ahí escondido atrás de la roca. ¿A la nutria o al búho? A mí, sinceramente, creo que uno de los que más me gustan son el... El Rowlet, el búho. Bueno, este está graciosísimo. Mira, mira lo que me ocurre. ¡Ey, ey, ey! ¡Que viene por mí, que viene por mí! Le lanzamos, le lanzamos, le lanzamos. ¿Tú quieres ser capturado? ¿Tú quieres ser capturado? Pues toma, en la cabecita. Que lo capturo, ¿eh? A la primera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, que tengo que capturar! Espérate, que me dejan capturar a los tres, ¿eh? Que al final va a ser verdad que captura a los tres, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me llevo tres Pokémon, tú! ¡El de fuego, ven para acá! ¡Toma! Se quedan quietos. Estos van a ser easy. Supongo que serán los primeros. Imagino que luego los otros. ¡Hala! Otro. Otro. Que te captura el otro. Mira, mira, mira. Gente, te lanzo un pedazo de disparo desde aquí hasta allí. Mírame. Me voy a ser el mejor entrenador Pokémon. Atento, apuntamos. Nah. Estaba, estaba, estaba pocha esa. Mira, 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 mira. Estás lejos. Vale. Me acerco un poquito más. Ahí, mira. Este es el tiro perfecto. Este es el tiro perfecto. ¡Eh! ¡Que me ha troleado! ¡Que el búho me ha troleado! Ahí está. Nada. ¡Ven pa' acá, búho! Ahí está. Capturadísimo. ¿Puedo saltar? ¿Eh? ¿Cómo que no? Ah, que no has querido capturarte, eh. Que no has querido capturarte, eh. Pues toma. En la carita. ¡Que no ha querido capturarse! Un saludito, gente. Bienvenido a todos los que estéis entrando aquí al directito. No ha querido capturarse, eh. He malgastado Pokémon, chicos. He malgastado Pokémon. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ya está, ya está. He capturado todo. Te lo agradezco, de veras. He traído a los tres pequeños a la aldea y lo que tú quieras. Que no sé. Si te van a volver a escapar, maestro. Déjamelo a mí. Yo me los quedo. Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Poké Ball. Cuidado. Cuidado. Perfecto. Pues déjame que me vaya yo ya por ahí, a mi rollito. A ver. Hallar a todos los Pokémon. Y eso se supone que se llama Móvil Arciu. Pues no sé. Dímelo tú. Tú eres el... Eres el... El... No me sale la palabra. ¿Quién es? El profesor. El profesor. No, el maestro no. Maestro voy a ser yo. Él es el profesor. Quiere crear la primera Poké desde esta región. Pues por supuesto. Cuenta con mi ayuda. Yo voy a registrar a todos los... Eh, que hay allí una tormenta. ¿La veis al fondo, gente? Hay una tormenta. ¿La estáis viendo? Sin embargo, las Poké Balls son un invento más bien reciente y son pocos quienes las manejan con soltura. Bueno, pues ya he visto mi habilidad a la hora de lanzar Poké Ball. No todo el mundo puede decir eso. Te lanzo una Poké Ball desde donde tú quieras. Eh, sí. Me parece bien que formemos equipo, pero ¿alguien me puede decir qué está pasando allí detrás? Que hay una tormenta. Qué broma, Pache. Gracias. En verdad no era complicado lanzar la Poké Ball. Yo creo que... Va a ser complicado a partir de ahora. Bueno, bueno. Que me enrollo más que una... Eso es. Mucho texto, amigo. Mucho texto. Venga, sígueme que te llevo hacia Villa Jubileo. El pueblecito, ¿no? Donde nosotros vamos a empezar. Vamos andando ahí. Yo... Hombre. Menos mal. ¿Te has dado cuenta de que hay una tormenta o no? Sí, sí. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta, chicos. Mirad esa pedazo de tormenta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esa tormenta? Vamos a ver. Uh. Mira el poblado, eh. Mira el poblado. Saludos, querida guardia. Bueno, recordemos, chicos, que en verdad estamos en una época muy... ¿Cómo decirlo, no? Muy, muy... Época medieval, ¿no? Se podría decir, ¿no? Bueno, más que medieval, realmente... Época feudal, ¿no? O por ahí. No sé. ¿Lías tu novia? Sí, gente. Ah, pero que la tormenta es algo normal, porque ahí todo el mundo está ahí tranquilo. Y yo ahí estoy viendo una pedazo de tormenta encima de la montaña. Y aquí, pues, creo que soy el único al que le preocupa. Pues muchas gracias a todos los que estéis viniendo de nuevo y se estáis suscribiendo. Y claro, todos a los que estéis aquí apoyando el directito, gente. Muchas, muchas gracias. Esto es Villa Jubileo. Gracias al equipo galaxias ya aparece un pueblo hecho y derecho. ¿A que sí? Entiendo que quiero explorar Villa, pero lo primero es lo primero. Sígueme. Madre mía, es que no me deja, eh. No me deja. Me está explicando aquí 25.000 cosas. Aquí toda la gente habla. Nosotros, como buenos entrenadores Pokémon, tenemos la habilidad de leer mentes, ¿vale? Debemos estudiar los Pokémon para perderle el miedo y poder salir de la villa tranquilos. Tú dame un par de Pokémon. Un Pokémon y yo ya me voy directo a la aventura. Que si veo ese enorme edificio... Sí, lo veo. Lo veo. Y muy bien. Aquellos, de hecho, parecían... ¿Cómo era el Pokémon este? El Wizzing, ¿no? Creo que era la evolución del Koffing. Vamos a ver, ¿qué te ocurre ahora? Todavía no he avisado de que el asuntillo de los Pokémon que habían oído ya está bajo control. ¿Por qué no me espera en...? Vale, sí. Amor izquierda, pues justo ahí. Se llama el Boniato Trepador. No tiene pérdida. Vale, pues ahí vamos. A comernos un Boniato. No sé lo que es un Boniato, pero che, yo me lo como. Mapache, ¿puedes decirme tu nombre? Pues mi nombre es Félix, chicos. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. Genial. Pulsa el botón menos para consultar el mapa, tal, tal. Vale, perfecto, chicos. Con esto podemos consultar el mapa. A ver, ¿dónde estaba el Boniato? Aquí. Bueno, tampoco es que no hace falta ni consultar mapa ni nada. Si tengo un círculo gigante en mi cara que me está indicando dónde ir, pues no es nada peligroso. Eh. Señor con la barba verde. O con algo. Pero, ¿por qué todo el mundo me mira como si fuera sospechoso? Es solo para miembro del equipo de galaxia. Ala. Menudo plantón, eh, gente. Ey. La waifu. Ahí viene. Ahí viene la waifu, gente. ¿Por qué Lía no habla? Pues no sé. Díselo a ella. Pregúntale. No sé. ¿Quién eres? Lleva un atuente un tanto extraño. Con esas ropas tan finas, cualquier Pokémon que te ataque te hará triza enseguida. Por favor. Tú no sabes con quién te estás metiendo, niña. Voy a ser el próximo maestro Pokémon. Soy yo. Pues no sabes con quién te estás metiendo, Lía. No. Que ahora se presenta. Ahora se va a presentar. Ahora se va a presentar. Un saludito, gente. Vamos a ver. Hace poco, uno me atacó con impactrueno y me dejó totalmente fuera de combate. Hombre. Es que yo delante de un Pikachu no me pondría. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Kira. Soy un desastre. Vale. Se llama Kira. Pero ahora que tenemos... Todo va a ir sobre molas, ¿ves? Pobrecilla, ¿no? Pobrecilla. No. Querrá decir sobre ruedas, ¿no, profesor? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho antes? ¿Qué no ha dicho sobre ruedas? Bueno. Que sí. Que me deis Pokéball. A ver. ¿Y ese quién es? La capitana Selena. Bueno. Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la división. Por supuesto. Tú me das cualquier cosa y yo te capturo a todos los Pokémon. Ella es una Loli. Sois novios. Correcto. ¿En qué país viven? Vivimos en España, gente. El profesor la vende. Ya me ha puesto al tanto el asunto. Ha sido capaz de atrapar a los Pokémon idos y no ofrecen tu habilidad a cambio de techo y sustento. Bueno. Como aquí no tengo nada prácticamente. Soy un poco pobre. Porque es que no tengo nada con lo que mantenerme. Pues. Obviamente. Aparenta unos 15 años. Es decir. Estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. Venga. Pues de una. Mañana te pondré a prueba. Pues. Venga. Me parece justo. Me parece justo. Tú me pones a prueba con lo que sea. Prefiero comer en solitario para disfrutar del... Vale. Muy bien. Yo comeré solo con... Yo comeré solo mi boniato. Venga. 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 Profesor Lavender y Kira. Ardizo. Hágame el favor. Unos fumiñuelos. Como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. Ala. A comer los fumiñuelos. ¿Ves anime? Depende de cuál. Depende de cuál. Hay algunos que sí que me gustan. Y hay otros que... Pues bueno. Pues supongo que no, ¿no? Esto es como todo. Para gustos colores. ¿Juega a Shark? Pues no lo he probado nunca. Lo he visto. Sé de lo que va. Sé de cómo funciona. Pero no lo he jugado nunca. Muy bien. Caí del cielo. Simplemente. Yo no sé ni de qué... De dónde vengo. Ni por qué. Pero caí del cielo. Vengo de otro mundo. Vengo de otra dimensión. Chicos. Puedo atravesar dimensiones. Esta región, Hisui, está habitada por infinidad de Pokémon. Lo sé. Lo sé. Yo quiero irme ya a capturar. Quiero irme a enfrentar. Y sinceramente este Pokémon tiene mucho texto, ¿eh? Al menos ahora. Porque al principio. Imagino que me tienen que enseñar, chicos. Imagino que me tienen que enseñar. Mapache prueba el FNAF System Location. Ese no he jugado. Ese no he jugado. El último que he jugado, pues, es el Security Breach. Que lo tengo que terminar. Vale. Venga. Sí, sí, sí. Pero que tampoco eran unos Pokémon muy difíciles de... A ver. ¿Acaso creen que hay momento de traer forastero por aquí? Madre mía. Pero este no me quiere, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, chicos. Es que hay mucho texto aquí entremedio. Entre que nos vamos presentando. Entre que tal. Lía tiene canal. De momento no tiene, gente. De momento no tiene. Mapache, nunca había visto a Lía y a ti. Bueno, ya llevamos haciendo un par de directitos. Un par de vídeos. Así con cámaras y demás. Y más que se van a venir. Así que, bueno, pues, ya nos irás conociendo mucho mejor. Y ya nos iréis conociendo mucho mejor, gente. Le noto muy relajado, profesor. Pero le recuerdo que Mapache todavía tiene que superar la prueba. Claro que sí. Yo voy a superar la prueba que tú quieras. Con chancla. La capitana viene. Esta noche puedo alojarte en nuestras instalaciones. ¡Ulala! Menos mal. Mapache, subo otros 100 días. Si no os preocupéis, gente. El próximo 100 días será el lunes. ¿Vale? Tendréis uno que creo que va a estar muy, muy chulo. Más si no superar la prueba. A partir de mañana deberás arreglártelas como puedas fuera de la villa. Donde seguro te espera la muerte. ¡Ojito cuidado, eh! O sea que tengo dos opciones, ¿no? Prácticamente. Una, o me convierto en entrenador Pokémon. O que me la apañe. Muy bien, muy bien. Venga, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo me voy a... ¿Cuándo el canal de Lía? Ah, quién sabe. Eso gente solo lo puede responder Lía. Sinceramente. ¿Juegas Clash Royale, Mapache? Pues sí. Sí que juego, sí que juego. Un chico caído del cielo. Hay que ver de lo que es el mundo, eh. Sí. Y ahí de mí entra esa tormenta random. Que nadie se pregunta por ella. ¿Pero qué pasa, Mapache? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo yo? Me llamo Félix. A ver, mira. Ve a la habitación de la residencia de la división de investigación que te han asignado. Muy bien, muy bien. Me voy de aquí porque este pueblo se ve que no me quiere, eh. Este pueblo se ve que no me quiere. Ala, entro directamente. Mapache, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gente, ¿cómo estáis vosotros? Mira, oh. Bueno, al menos me han dado... Mapache, juega 200 días. ¿Sabéis el problema, chicos, por el que yo no hago 200 días? Porque pienso que se van a hacer a lo mejor algunos un poquito repetitivos. Y solo hago 200 días. Bueno, que en verdad los separo en dos vídeos, en dos partes. De los que pienso que van a ser más divertidos. A ver, vamos a examinar esto. Que algunas cosas a lo mejor. La guía de investigación contiene información que te resultará muy útil. No, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya lo he entendido todo. Ya lo he entendido todo. Yo, mira, yo me voy a descansar. Que lo que quiero mañana es superar la prueba. Que ya os digo yo que la voy a superar, eh. La voy a superar. ¿Ha jugado alguna vez Fortnite? Solo una. Solo una en todos estos años. Imagínate. Cuidado, 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 cuidado. Que se viene. Mira los Bidouf. El mejor Pokémon. La tormenta. La tormenta, chicos. Que aparece Arceus, eh. O no. Cuidado. Cuidado. ¿Qué ha pasado ahí? Eso es un Pokémon seguro. Eso es un Pokémon seguro, eh. Cuidado que eso es un Pokémon. Al día siguiente. Ya estamos en el día siguiente, eh. Cha-cha-chan. Cha-cha-chan. Un saludito, chicos, para todos los que estáis entrando. Bienvenido a este directito de Pokémon. Muy bien. Eh, buenos días, Mapache. Menudo rayo cayó anoche, eh. Bueno, yo creo que fue un Pokémon. Pero vamos, aquí que cada uno diga. ¿Mapache ha jugado a Minecraft? Hombre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero si dudamos un poco, échale un vistazo a mi canal y ya pues vamos viendo. Y ya pues vamos viendo. ¿Mapache ha jugado a Free Fire? Eh, no. He jugado al Pug. Que me parece que es casi lo mismo. ¡Uy, uy, uy! Que me voy, que me voy. ¡Uy, uy! ¿Pero qué le pasa a la cámara a esta loca? A ver. Venga. Ve a la sede de Equipo Galaxia para que la Capitana Selena te explique la prueba. Puf. Madre mía. ¿Mapache 100 días puede hacer un que no se me pierda en un mundo SCP? Es que del mundo SCP, chicos, ya tengo un vídeo. Ya tengo un vídeo de SCP. ¡Hoy hace un día estupendo! Espero que hayas podido pegar ojo a pesar de que estés tan lejos de casa. Bueno, es que ni siquiera sé ni dónde estoy. Pero bueno. ¿Me va a desear suerte, Kira? No me quiere. Saludos, Mapache de Chile. Saluditos, gente. Desde Spain. Spain. España. Muy bien. ¿Qué pasó que llegué recién? Pues aquí estamos jugando un poquito a... Madre mía, me como la puerta. Aquí estamos jugando un poquito al Pokémon Leyenda Sartheus. Y voy a hacer una prueba para que me digan si soy apto como entrenador Pokémon. Y a lo mejor lo soy. ¡O no lo soy! ¿Quién sabe? Es aquí, en la planta baja de la sede. Donde la división de... Yo creo que ese rayo tiene algo que ver, ¿eh? Ese rayo a un Pokémon y nos vamos a enfrentar a él. Ya vais a ver. Almira. ¿Y esta quién es ahora? Me acurralaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerle frente, pero eran demasiado. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Bueno, sí. Nosotros, como os dais cuenta, tenemos también el superpoder de escuchar atrás. Vamos, que la habitación está allí lejos y nosotros podemos escuchar todo lo que están hablando. Sin problema alguno. Sin problema alguno. Un saludito, gente. Muy bien. Capitán Asilea, he traído a mapache. Ala. Aquí estoy. Madre mía, mira la cantidad de documentos que tiene. Ahí, ¿eh? ¡Contéstame, mapache! Sois muchos, gente. Estoy intentando contestaros a todos lo máximo que puedo. Vale, vamos a ver. ¿Por qué no juega al Poppy Playtime? Pues mira, creo que ya mismo va a salir el segundo capítulo, así que lo jugaré. Solo que el primero no lo subí al canal. Si queréis que lo suba, ¿queréis que suba el Poppy Playtime al canal? A ver, voy a hacer una mientras... Le voy a dar el mando a Lía, ¿vale? Lía se va a encargar aquí de que haga mucho texto y yo voy a dedicar a hacer una encuesta. Vale. Ala. ¿Poppy Playtime en el canal? ¿Sí o no? Ala. Ahí está la encuesta, gente. Yo he dejado por ahí la encuesta. No tengo... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora dentro de un ratito voy a finalizar la encuesta. Podéis ir votando. Ahí está. ¿Poppy Playtime en el canal? ¿Sí o no? No hay mucho misterio. Vosotros decidís, yo lo haré. Y pues no sé, si me lo decidís, pues a lo mejor para el próximo martes, el lunes, hay vídeo 100% de 100 días de Minecraft, ¿vale? Y a lo mejor el martes puede haber un nuevo vídeo, que yo no suelo subir vídeos los martes. Pues habría uno nuevo del Poppy. Muy bien. Creo que tienes que capturar. Pues eso se me da genial. Hola, chicos. Bienvenidos a los que estéis entrando. Encomienda la prueba de admisión. Let's go. Pulsa el botón Y en la pantalla del móvil Acius para ver información sobre la encomienda y peticiones. Muy bien, muy bien. Ven un segundo, mapache, que tengo algo para ti. Cuidado. La Pokédex. La Pokédex. ¿O no? Vale, buenos días a los dos. Oye, pero, vamos a ver. ¿Kira también tiene que hacer la prueba conmigo o...? Sí, no, te va a acompañar. Ah, vale. Si mapache quiere quedarse a vivir aquí, completar la Pokédex algún día, no le queda otra opción más que superar la prueba. Sí, sí, sí. Muy bien, a ver, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¡Un Pokémon! ¿A quién nos elegimos? ¿A quién nos elegimos, gente? Al Ratatopo. Al Ratatopo nos escogemos. O a la Nutria. O sea, mapache, ahora de que elijas el Pokémon que prefieras como compañero. Si lleva tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvais. Más vale bien acompañado que solo. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí. Sí, 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 sí. Chicos, la elección más difícil de todo el mundo. ¿El Ratatopo, el Búho o la Nutria? ¿A quién nos quedamos? A mí me encanta decirle Ratatopo al Zindaquil. Nos quedamos con el Zindaquil. Un saludito, chicos. No lo sé. Zindaquil, Zindaquil. Al Ratatopo. Madre mía, al Ratatopo. Otro está ahí con el Rowlet. Ratatopo. La Nutria. Zindaquil. Rata de fuego. Al Zindaquil. Ratatopo. Ratatopo. Al Zindaquil. El abecita. El Ratatopo. Bueno, 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 bueno. El Búho. El Búho. El Ratatopo. Ratatopo. Nada, el Ratatopo ha ganado, chicos. Lo siento mucho para los otros que también a mí me encantan los tres Pokémon. ¿Vale? Antes de escoger a ninguno voy a decir que me encanta Rowlet. Me encanta el Osuogot. Pero el Ratatopo ha ganado estas elecciones. Pues porque lo han dicho los suscriptores. Porque lo habéis dicho vosotros, gente. No, porque ese nombre. Ah, pues porque mira, parece un Ratatopo. Míralo. El Zindaquil. Como primer compañero. Sí. Dime, por favor, que me dejas ponerle el mote. Que le voy a poner Ratatopo, ¿eh? Le voy a poner Ratatopo en vuestro honor. Míralo, míralo. Cómo se me acerca con esa naricilla de topo. El Ratatopo. Dime, por favor, que le puedo poner mote. Sí, sí, sí. Muy bien. Zindaquil está dentro de esta Pokémon. Toma, la es tuya. Déjame ponerle nombre. Déjame ponerle nombre, por favor. He recibido. Déjame ponerle el nombre de Ratatopo. No me va a dejar ponerle nombre, ¿verdad? Vale. Muy bien. Bueno. Muy bien, están animando a Zindaquil. Los otros Pokémon también le quieren. Ánimo, Ratatopo. Todo el mundo está contigo. Todo el mundo te quiere. También al ave, ¿vale? También al Rowlet y también al Osawad. Todos les queremos. ¿Qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? No lo sé. ¿Y tú? Vale, vamos a ver. Toma unas cuantas Pokéballs. Seguro que te vendrán como anillos a... Se dice al dedo, no al pelo. Pero bueno, tú lo que tú quieras, profesor. 20 Pokéballs más las que ya tenía, ¿no? Lía, ¿cuándo abres tu canal? Ah, buena pregunta para Lía. Están hechas a mano, pero te aseguro que podrás capturar Pokémon con ellas. Venga, let's go. Vamos a capturar Pokémon, chicos. Vamos a capturar Pokémon, ¿vale? Y lo más importante de todo, lo más importante de todo... ¿Cuándo es la segunda parte de un modo diferente? Ese lo tengo que hacer, gente. El de... El de... Cada día nos transformamos en una diferente. Vale, vamos a ver a dónde tengo que ir. Eh, ya... Ahora... Allí. Venga, vamos corriendo. Vamos corriendo, gente. Tenemos... Oye, oye, oye. Un momentito. Mira, aquí tenemos al Zindaquil. Vale, los podemos ir cambiando. Zindaquil nivel 5. El ratatopo, ¿eh? Ratatopo nivel 5. Venga, vamos. Vamos a ver. Eh... ¿Y esta quién es? ¿O esta? Es una chica, ¿verdad? Sí, sí, es una chica. Me apuesto a que eres todo un personaje. Eh... ¿Y cómo me tengo que tomar eso? ¿Cómo me tengo que tomar eso? Mapache, ¿cómo se llama Lía? Lía se llama Nerea, gente. Me llamo Bolo. Si pertenezco a la compañía... Kinghocco... O como se diga. Kinghocco... Mapache, ¿juega Pixelmon? Me la apunto. Próximamente un vídeo en el canal de Pixelmon. Aunque tengo que controlar un poquito cómo se hace, ¿vale? Pero vamos. Por todos los cielos y eso que lleváis un Pokémon, quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Ah, que tú no tienes Pokémon. ¿Tú no tienes? ¿O qué pasa? ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en combate? Venga, de una. Venga, de una. Que no, que mi ratatopo le revienta. Recuerda que si tu Pokémon se queda sin pedazo de punto de salud habrás perdido. Venga, este combate te vendrá de perlas para ir entrando en calor. Venga, chicos. Primer combate de ratatopo. Quiero que todo el mundo en el chat esté animando a ratatopo. Cintia, bueno. Bueno. Aquí se llama... Se llama Volv. Un Togepi. Un Togepi. Todo el mundo animando a ratatopo. Venga. Let's go. Increíble. A combatir. ¿Cómo se combate aquí? Como el Pokémon normal y corriente, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ataque rápido. ¡Ataque rápido, ratatopo! Bien, bien. Le hemos quitado bien. Este combate lo ganamos. Este combate lo ganamos, gente. Ratatopo, ataque rápido. Yo sé que es lo único que se va a hacer. Tampoco yo... El mejor entrenador, gente. El mejor entrenador. Mira. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, que... Cuidado. ¡Vámonos! ¡Luis! ¡No! ¡Que se va! ¡Que se va! Luis Daniel Flores. Bienvenido a Mopachito Gangster. Muchas gracias por apoyar el canal. Y muchas gracias también a todos los demás que estáis aquí, chicos. Acabamos de vencer al... Togepi. Ratatopo. Mira, mira. Mira el ratatopo. Con nivel 6. Y un nuevo movimiento. Dime que es Asquash. Asquash. Quiero un ataque de fuego. Bueno, bueno. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a decir, eh? Que necesitaba experiencia. Bueno, bueno. Mopache tiene Roblox. He jugado, pero no lo tengo ahora mismo descargado en este ordenador. Pero sí he jugado algunos juegos, la verdad. ¿Qué tan poca gente lleva Pokémon consigo? Pero claro, tendrías que aprender a usar las Pokéball. Que ya sé usar las Pokéball. Que me dejéis. Que quiero ir a capturar. Y a ti como agradecimiento quiero regalarte estas pociones. Gracias. Gracias. En el fin del mundo. Me la apunto. Me la apunto. He obtenido 5 pociones. Medicina. Sí, bueno. Todos sabemos aquí para lo que sirve una poción. Para recuperar la vida. Mopache, ¿cuántos años tiene? Lía. 20. Gente. Un saludito a todos chicos. Los que estéis aquí. Tan, tan, tan. Muy bien. ¿Cuántos más miembros tenga el equipo galaxia? Más clientes tendré. Así que yo encantado. Ah, que vale. Que es la que hace poción y demás. Pero bueno. Yo que me pensaba que era aquí una entrenadora o alguien que también tenía que hacer la prueba. Sí, me apache un vídeo del popi. Ok, ok. Yo me la apunto, gente. Vosotros me decís, yo lo hago. Además, a mí me gustó el popi, eh. A mí me gustó el popi. Eres mapache, ¿cierto? He sido informado de que pasarías por aquí. La prueba de misión tiene lugar en los alrededores de la villa. Recuerda tener mucho cuidado y actuar siempre con precaución, ¿vale? ¿Y esto qué es? Mapa. Muy bien. Tengo que ir a la pradera obsidiana o... Ah, bueno. Solo tengo que ir a la pradera... ¿Quieres ir a la base de la pradera? Sí. Vale. Va como por zonas, ¿no? Es decir, es un mundo abierto, pero es un poco limitado. ¿No? Tenemos que ir ahí. ¡Saludame! Un saludito, chicos. El ratatopo. ¿Cuántos años tienes, mapache? Tengo 26. Ahora mismo nos hallamos en uno de nuestros campamentos base. Aquí estará a salvo. Podrás descansar. Como ya sabes, la prueba de misión consiste en atrapar a tres Pokémon diferentes. Un Beedouf, fácil. Un Starly, fácil. Y un Sinks. Ese creo que va a ser el más complicado. Además, el que más me gusta es el Sinks. Pero bueno, profesor, déjame ir. ¿Qué quiero ir a trabajar? Vale. Tendría que hacerme responsable, tal, tal, tal. Que no te preocupes, profesor. Que yo estoy bien. Que yo los capturo. Si ya me he enfrentado a... No me acuerdo ya ni de su nombre. Pero bueno. Mapache juega a la Among Us. Uf. Estuve jugando hace mucho tiempo, ¿eh? De hecho, mi canal empezó siendo de Animal... O sea, bueno. Subía contenido de Animal Crossing. Luego subía contenido de Among Us. Y luego de Minecraft. Y ahora, pues, Pokémon también un poquito. Pero tranquilos que Minecraft va a seguir estando, ¿eh? Próximo 100 días, el lunes. Para los nuevos que hayan entrado, ¿eh? Mapache, ¿me escuchas, por favor? Bueno, yo leo, chicos. Pero como sois muchos ahí, pues, de vez en cuando voy... Os voy mirando. Os voy hablando con vosotros. Os voy comentando. Pero pensad que soy un montón. Y, pues, los comentarios van en plan... Prr, 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 prr. Pero hola, hola a todos, chicos. Vale, un biduf. Un biduf. ¿Por qué te rías? Es un biduf. Es un biduf normal y corriente. Vamos a ver, Kira, que ya me han... Que mantén... Cuando te encuentres cerca de un Pokémon salvaje, mantén pulsado el botón ZL para fijar... Vale, vale, muy bien. Eso no me lo han enseñado, pero ya lo sé gracias a ti. Muchas gracias, Kira. Vamos a ver. Es decir, yo vengo aquí... Por favor, mucho texto más no, ¿eh? No, no, no. Y ahora hago así... A ver, esto está fácil, en verdad. Solo miro así, hago así, le apunto y digo... ¡Eh! ¡Pum! En la colita y capturado. Es fácil. Ahora diréis... Pero mapas, esto es súper fácil. A ver, si es fácil, cuando estás capturando un biduf... Cuando te pongas a capturar a Arce... O cuando te pongas a capturar a un legendario... Dime tú si eso va a ser fácil. Muy bien. Siguiente. El siguiente era el Starly. El Starly. Un saludo desde Ecuador. Un saludito, gente. ¿Dónde está el Starly? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está el Starly? No, por favor, no, no... Vamos a ver. Míralo, ahí está. Paseando tranquilamente. Es asustadizo. Vale, se puede asustar, eh, chicos. Se puede asustar. Tenemos que ir con mucho cuidado. ¿A agachado? Pero no hay problema. Agáchate. Vale. Sí, sí, sí. Me agacho. Me agacho. Mapache juega a Roblox con subs. Oye, pues mira, podría... Podría... Podría hacerlo para otro directito. O cualquier otra cosa. Podría jugar a Roblox o a cualquier otro juego así. ¿Me habéis pedido el Poppy? Pues yo juego al Poppy. Espérate, ¿cómo se agacha? Aquí. Mira, no me ve. No me ve. Oculto entre las sombras. El Starly se piensa que está a salvo. Cuando de repente... Quiero ver lo que ocurre si salgo de la nada, eh. Si salgo de la nada delante suya, quiero ver... Y de repente... ¡Mapache aparece! Ve al Starly de frente. ¡Tarararán! El Starly se asusta. Igualmente le digo... ¡Eh! Ve para donde quieras, pero que yo te lanzo una Pokéball sin ver. Impresionante el ratatopo. ¿Por qué no, gente? Que tengo que capturarlo o no matarlo. No tengo que enfrentarme a ello. Mapache juega al Geometry Dash. Jugué una vez, pero ya poquito. Vale. ¿Has conseguido capturar a Starly? Oye, ese tiro ha sido un poco raro, ¿verdad? Ha sido un poco bastante raro. Mapache, me gustan tus vídeos. Muchas gracias. Mapache, ¿cómo invocar a Herobrine en Minecraft? Eso lo veremos en el próximo directito. Y ahora me voy... ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, vayas, vayas. A ver, el Sinks. Algo me falta por enseñarte. Se trata de cómo lanzar a las Pokémon ocupadas por tus Pokémon. Ajá, ajá. ¿Qué es eso? Contra los árboles o rocas. Es posible que te traigan vayas... Ah, vale. Por eso voy a tener en verdad que comprar muchas más Poké Ball. Porque me está diciendo que yo... Que yo coja y haga así. Espérate. O me ha dicho al tronco del árbol. ¿Y qué es lo que tiene? A ver. Oh, mira, tengo vayas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la he capturado? No, ¿verdad? Espérate. ¿Y si tienen aquí al árbol? Vale, espérate. A ver. ¿Cómo hago esto? Quiero pegarle una pata al árbol. Toma. Que no, que no. Que estoy gastando vayas a los tontos. Que no, que es mentira. Los Pokémon que conseguiste, creo. Pero... ¿En serio? ¿Son los Pokémon los que...? A ver. Eh... Los Pokémon los lanzan. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Lanzo los Pokémon? Venga, voy a haceros caso. Eh... Bidoof. ¡Al ataque! Ahí los tienes. ¡Bueh! Bidoof. Gracias, gente. Gracias. Menos mal. Porque yo estaba aquí lanzando Pokémon como un tonto. Y no sabía que estaba pasando. Y digo, cuidado, que me han troleado, eh. Que me han troleado. Eh... Vale. Gracias por explicarme eso. Uh, ¿quién hay allí? Un Sims. Lo ha puesto como peligroso, eh. Lo ha puesto como peligroso. Mapache, crea un server de Minecraft. Muchas veces me lo he pensado, eh, gente. Crearme un server de Minecraft. ¿Conoces a Minecraft? Eh... Sí, claro. O sea, no en persona, pero... Sé quién es. ¿Has notado que Sim es de carácter agresivo? Eh... Sí. Yo sabía, yo. A mí me cuesta darme cuenta de... Bueno, a ver. Lo ves en el momento en el que te ruge como un león. Mira, fijar la vista en un Pokémon con el botón ZL te permitirá ver lo difícil que es de capturar. Cuantos más triángulos se muestren, más fácil resultará capturarlo. Vale. Vale. Cuando un Pokémon adopte una actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre el icono una forma de cruz. Ten cuidado porque mientras se encuentre en este estado, tan solo podrá atraparlo en combate. Ok. Ok. Vale. Vale, 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 vale. Hola, gente. Hola, bienvenido a los que estáis entrando. Muy bien. Eh... Venga. Eh... Para dar comienzo a un combate hay que elegir alguno de tus Pokémon. Y lanzarlo cerca del Pokémon que quieras capturar. ¿Y por qué no es mejor? Se lo lanzo a la cabeza a ese Shinx, hombre. Al ratatopo. Para iniciar un combate contra un Pokémon salvaje lanz... Sí, sí, sí. Mira. Yo controlo. Yo controlo. Mod de... Inuyasha. ¿O de qué? Vosotros me decís los mods... Cuidado, que viene. Espérate. Espérate que no estoy preparado. Sí, sí, sí. Mira, viene. Viene en plan... ¿Sabes? Eh... Toma. En tu carita. ¡Pum! Pelea contra el Shinx. Ratatopo. Ah, pero si es de nivel 2. Le voy a reventar. ¿Ves? Ascua. ¿Lo habéis visto cómo era Ascua? Lo sabía. Mira, Ascua. ¡Bum! Y... Espérate. Y claro, ahora puedo... Uh, cuidado con el Shinx, eh. Que me va a matar, eh. ¿Qué? ¿Cómo le capturo? Pues con esto. Venga. Captúrate. Como si fuera un Pokémon normal. Captúrate, Shinx. No me cueste, eh. Que como me mate al Ratatopo... ¿Ha jugado... P.K.? No sé lo que es, eh. Ya tiene a Pikachu, el Lía, es verdad. Ya tenemos... Ya tenemos al Pikachu. Ahora solo nos faltan más. ¿Quién iba a pensar que tú que hacerías? Bueno, es que es un Shinx de nivel 2. Pero para ser un Shinx de nivel 2... Me ha metido un palizón al Ratatopo, eh. ¿Qué tal si hacen un Apocalipsis de Fantasma? Me lo apunto. Me gusta esa idea. Pero tengo que buscar mod. Venga. He caído del cielo porque sí. Pero que yo me quiero ir libre. Yo quiero irme libre, gente. Quiero irme libre por ahí. ¿He superado la prueba o no la he superado? Eh. Eso no lo hace nadie, eh. Nadie captura un Shinx de esa manera, eh. No, es broma, es broma. Seguiría a correr y... Bueno, yo creo que al profesor se le dan un poco mal... Lo que viene siendo las... Como una foto. Como una foto, profesor. Foto. Estoy sonriendo como el del juego del calamar. ¿Mapache, puede hacer un directito de Free Fire? Pues no lo sé, gente. Hoy es noche de Free Fire. Jugaste a... Que no sé lo que es, P.K. Mapache, porfa. Dile a Lía que me salude. Ahí la tiana. Ella también te está leyendo. Ella también te está leyendo, gente. Si es día de Naruto, también lo tengo que apuntar, chico. Venga, vámonos de aquí. Ah, sí, mira. Tengo un Arceus ya, gente. Tengo un Arceus. Por aquí. Miradlo. Mirad mi Arceus. Poropobón. Por cierto, en la villa hay un redil donde ha llegado el momento... Bueno, que lo enseñe Lía. Y como, no sé, vosotros diréis si lo estáis viendo o no. Cuando salga a investigar solamente puede llevar contigo a seis Pokémon, ¿vale? Ok. Ok. Ya tengo al Arceus, en verdad, gente. Sí juega el Poppy Playtime. Yo juego, gente. Vosotros me decís que juegue, yo juego. Venga, rumbo otra vez a la sede. A ver, este Pokémon está bien. Lo que pasa es que, sinceramente, tiene parte de mucho texto. A lo mejor realmente es porque estoy en el inicio, ¿vale? Y me está diciendo el juego... Oye, Mapacho, que estamos en el inicio, ¿eh? Tranquilízate. Tranquilízate un poquito. Y ya luego te dejamos que vaya a tu rollo, pero, eh... Eh, eh, eh. Mapache, ¿cuántas horas te demoras para grabar 100 días? Eh... Pues depende. Muchas horas, la verdad. Creo que son lo menos... Te podría decir que... Mínimo 15 horas, la verdad. Mínimo 15. Y si voy muy, muy bien. Parece que no tendremos que abandonarte a tu suerte. Increíble. Pero a los Pokémon me los quedo para mí, ¿no? Puedes quedarte con el zurrón. ¿Qué es el zurrón? ¿Qué es el zurrón? ¿Los Pokémon o qué? Te propuso una prueba casi imposible por desconocer tu procedencia. Pero has conseguido superarla. Hombre, tampoco era muy difícil, ¿sabes? Que capturar un Beedouf aquí tampoco es la mayor hazaña del mundo. Pero... ¿Qué me da? Un zurrón. El uniforme oficial y el calzado oficial. Voy a cambiarte la habitación donde te alojaste y dijiste sin demora al despacho general. El despacho... Muy bien. Vale, vale. Yo lo hago, sí. No os preocupéis. Ala. Voy a cambiarme, gente. Que no quieren que me vea así. No sé por qué. Pero si a mi ropa. Pero bueno. Pero bueno. Yo me cambio. Vale. ¿Dónde está esto? ¿Dónde me alojé? Aquí era donde no quería... Ah, mira. Menos mal que están los destes porque si no, chicos, yo tengo... Como estaréis comprobando, yo tengo una ubicación... Bueno. Un saludo, gente. A todos, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos. Tú, 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 tú. ¿Quieres cambiarte ropa? Pues sí. Pues sí quiero. Mapache, ¿me saludas, chicos? Saludo a todos en general porque es que sois muchísimos pidiendo saludos. Entonces os digo hola a todos porque es que si fuera uno por uno, pues no me daría directo, gente. Entenderme un poquito. Pásate Minecraft en versiones viejas. Eso me lo han recomendado mucho, ¿eh? A ver. No hay nada, no hay nada. Aquí, camiseta. Ah, bueno. Uniforme, uniforme. Uniforme oficial. Calzado oficial. Y aquí que tengo la antilla gris, verde. No, bueno. Esto me lo dejo así, normal y corriente. Ya está, ya está, ya está. Ya estoy. ¿Quieres ponerte este conjunto? Sí. Quiero ponerme este conjunto. Quiero ponerme este conjunto. Juega Ark con Lía. Bueno. Fall Guys. Ese me gustaba mucho. Antes jugaba también muchísimo. Si eso, chicos, podría hacer un directo de Fall. Oye, pues la votación esta, ¿qué tal va? O cómo va. Vamos a finalizar la encuesta, ¿no? A ver cómo ha terminado ya la encuesta, que madre mía. Poppy Playtime en el canal. Sí, 89%. No, 10%. 1500 votos. Vale. Pues, gente, el martes o el miércoles tendréis vídeo del Poppy Playtime en el canal para todos los que queréis el directito. O sea, el vídeo. El directo. Hombre, un directo del Poppy Playtime va a ser muy corto, porque al fin y al cabo el juego realmente es corto, es corto, es corto. Bueno, no está mal, ¿no? Está bien, realmente. Al menos mejor. Y vamos con una camiseta y una sandalia. Al menos ahora vamos mejor. Fall Guys. ¿Os gustaría directito? Yo me lo pasaba muy bien, gente, jugando a Fall Guys. Pero claro, yo jugué en la primera temporada. Ahora ya cuando salió. ¿Puedes jugar Free Fire en directo? Pues no lo sé, chicos. Vamos a ver. Ve a la segunda planta de la sede galaxia para presentarte al general Sorbus. Sorbus, el Sorbitos. Por aquí no, eh. Vamos a ver. Segunda planta. Esto será la primera. Y aquí está, mira. General Sorbitos. Aquí estoy. Dispuesto a capturar todos los Pokémon para ti. ¿Dónde vives, Mapache? Pues vivo en España, gente. La Nutria la tengo. Yo en esta nos hemos cogido al Ratatopo. Sí que te has tomado tu tiempo. Pero si he subido lo más rápido que podía. Que más no podía ya. Mapache, ¿cuánto va a durar el directo? Pues no lo sé, gente. No sé hasta cuándo voy a estar. Voy a estar jugando aquí un ratito bastante. Así que bueno, vamos a ver. Yo soy Mapache. El que capturó al Sings. Sí, señor. Soy yo. Parece que llevo unas bolsas de pan en los pies. Parece que son unas bolsas de pan, chicos. Me he puesto el dato de tu situación. Incluida tu inusual llegada a través de la fisura espaciotemporal. De acuerdo, permite que un pruebe por mínimo de quema de... Bueno, ya. Pues venga, a plantarle, cara, hombre. Que aquí no le tenemos miedo a nadie, ni al general. Espérate, pero ¿qué le hemos? Que no ha tumbado, ¿no? Que yo pensaba que era un combate Pokémon, ¿eh? Que me he ido ahí directamente. Pero, Mapache, utiliza los Pokémon. No te pegas así porque sí. Vale. Muy bien. Por favor, ¿me podéis dar ya una Pokédex si me dejáis irme por ahí tan tranquilamente? Mapache, ¿crees que subirá el capítulo 2 del Poppy Playtime? Pues sí, primero subiré el 1 y cuando salga el 2, pues subiré el capítulo 2. Un saludito, gente, a todos. Muy bien. Criaturas temibles, no te confíes nunca durante tus investigaciones. Yo no me confío, pero... Yo no me confío, pero bueno. Completada. Eh, chicos, hemos completado la prueba. Let's go. Me voy a poner mejor. Así. Hemos completado la prueba, gente. Let's go. Nada, no ha sido muy difícil. No ha sido muy difícil. ¿Cuál es tu número de Free Fire? Gente, pero si no... No tengo cuenta, no tengo cuenta de Free Fire. Jugaba al Pug. Al Free Fire, no. Ahora eres un miembro Nobel del Equipo Galaxia. Soy el mejor miembro del Equipo Galaxia. A medida que realicen las tareas propias, es decir, he completado el Pokédeo, irá subiendo también de rango. Muy bien. O sea, voy subiendo de rango según lo que vaya completando. Muy bien. Receta para crear Pokédeo. El material es un Bonguri y un Guijarro rojo. Está también estos 3.000 euritos para que adquiera los materiales necesarios. Perfecto. ¿Subirá el segundo capítulo de Poppy Playtime? Pues sí, chicos. Los subiré el segundo capítulito del Poppy Playtime. A la orden, Capitana Selena. Venga, vámonos. Vámonos por fin, gente. Creo que por fin veo ya el momento en el que me voy. En el que me puedo ya capturar Pokémon. Ya soy libre. Ya soy por fin libre. Madre mía. Eso estaría increíble. Tarararán, tan, tan, tan. Venga. Encomienda todo humanita. Supongo que ahora me enseñarán un poco cómo crear Pokémon, ¿verdad? Aprende a crear objetos en el taller. Vale. Vale, vale, vale. Yo voy a crear una Pokéball, gente. Vamos a ver. Me presento. Soy Aster, dueña de la sastrería. Quería felicitarte por tu ingreso en el equipo Galaxia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora enséñame a crear Pokéball. Va a conocer a... A Turquo, ¿no? Bueno, pero vamos. Te han regalado una chaquita de viaje y un bombacho. ¿Qué es un bombacho? ¿Qué es un bombacho? Mapache jugó en 100 días de Bleach. Estaría bien. Adiós, amiga Kira. Ah, no, no. Adiós, no. Hola. Espérate. Y si... No, quería... Quería hacer una cosa. Quería hacer una cosa. Quería... Quería hacer una cosa. Tengo la boina aquí, gente. ¿Qué es esto? Un taller, ¿no? Y es un taller portátil. Es decir, yo me lo puedo llevar a donde quiera. Eso estaría increíble. Eso estaría increíble. Hola, gente. Un saludito a todos. Así que puedo usar el dinero que te ha dado la capitana para comprar lo que quieras. Ropa, por ejemplo. Vale, pero ropa no quiero. Vale. Puedo usar la mesa de trabajo de Villa Jubileo. Sí. A ver. Vamos a crear algo. Mira. El bonguri es esta especie de valla que tengo 20, ¿no? Y el guijarro rojo también tengo 20. Es decir, si yo le doy aquí, pues le doy a crear y puedo crear, yo qué sé, imagínate. Quiero crear 5, ¿vale? Pues hala. Has creado 5 pokeballs. Y la he metido... Ah, vale. El zurrón es lo que llevo. El zurrón es lo que llevo. ¿Qué decía yo? Un bombacho es un instrumento que te permite almacenar comida. Vale. Estupendo. Estupendo. Algo nuevo que... Vale. Para ser tu primera vez he de decir que no lo has hecho nada mal. Estupendo, gente. Pero que me quiero ir por ahí. Me quiero ir por ahí. Vamos a ver. A un directo del Genshin Impact. Uf, a ese hace mucho que no juego. Jugué al principio y... Venga, las pokeballs. A ver, por profesor Lavender. Yo no sé cómo puedo decir las cosas que me quiero ir... Eh, la Pokédex. La Pokédex. Ya estamos cerca de irnos. Ya estamos cerca de irnos, gente. Ya estamos muy cerca de irnos. Pokédex. Eh, avistados 7, capturados 4. ¿Cómo que avistados 7? Ah, claro. Mira, el Osawat, el Zindaku, el Rowlet, el este. Vale, vale, vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Le he diseñado especialmente para ti. Pues muchas gracias, profesor. Muy amable. Ahora quiero irme al mundo. Encontraremos algún shiny, gente. Estaría increíble. El Defounder o algo así. No lo conozco, gente. No conozco ese juego. Estoy leyendo, chicos. Estoy leyendo si ahora tenemos que hacer siguientes misiones. Juega HelloNakebur. Podría estar interesante, eh. No he jugado nunca, eh. ¿Puedo pedirte un favor? A ver, ¿qué favor quieres? ¿Qué Pokémon quieras que te capture? Vale, a ver. Venga, ¿qué Pokémon quieres que te capture? Se mostrará un icono de petición encima de las personas. Vale. Es decir, que puedo ayudarle o no. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Le ayudamos o nos vamos? Es que como le ayude... Bueno, venga, vamos a ayudarle. Venga. Isoca se llama. ¿Se llama Gurple? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Es fácil, es fácil de... Hacer evolucionar. ¿Algunos Pokémon tienen la capacidad de evolucionarlo? ¿Que conlleva un cambio en su apariencia? Sí, sí, sí. Muy bien. Me encantaría cuidar de un Gurple hasta que evolucionara Beauty. Es decir... La evolución de Gurple. ¿Quiere que le capture un Gurple? Yo se lo capturo. Ala, me voy. Mira, entregale el Pokémon a Isoca de la división de seguridad. Gurple. Es fácil. Lo que pasa es que no sé dónde capturar ahora al Gurple, chicos. No os voy a mentir, no tengo idea. Va a salir, ve con cuidado. Venga, nos vamos al único sitio al que podemos, ¿verdad? A la pradera obsidiana. 100 días de Minecraft en una invasión de dragones mutantes. La verdad es que no sabría cómo hacerte dragones, aunque de dragones ya he hecho unos cuantos, chicos. Bastantes, diría yo. Pero, profesor, otra vez estás aquí. Déjame tranquilo. Madre mía, ¿cuánto texto, por favor? Mucho texto, Lía. Venga, por favor. Si consulta la Pokédex, tal. Las tareas de la Pokédex son una serie de labores que debes llevar a cabo para completar entradas de la Pokédex. Muy bien, no he leído ni la mitad, pero no me importa. Un saludo, chicos. No me importa, no he leído ni la mitad. Y conforme completaré, irá recibiendo puntos de investigación de los más valiosos. Vale, estupendo. Yo os capturo y demás. Tengo un consejo para ti, Mapache. Si te ataca un Pokémon salvaje, intenta dar una voltereta para esquivarlo, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo doy una voltereta? ¿Qué te crees? ¿Que soy yo aquí? Yo aquí sé hacer parkour. A ver, una, dos y... Madre mía. Madre mía, táctica Lodarsoul. Vale, ese movimiento tan gracia y dedicado es perfecto a la hora de esquivar, créeme. Vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo también quiero hacerlo. Con cuidado que el sim me dejó fuera de combate con mi pastoreno. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo se hace? Bueno, si tienes alguna duda no te preocupes. Intentaré ayudarte lo que puedas. ¿Me explica alguien cómo se hace la voltereta? Es que no me han dicho cómo se hace la voltereta. Se ha ido. Por fin. Por fin. Chicos, que me voy, ¿eh? Sigue aquí, le hagas caso a los consejos que te dé. ¡No! ¡Que es la zona, Pokéball! ¡No, Zinda Quill! Hablo contigo. ¿Estás perfecto, amigo? Pues venga, nos vamos. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve, gente, a la Pokéball? Toma ya, voltereta. ¿Pero cómo vuelve el Pokémon? Aquí está, ahí está. Vale, al mismo, al mismo botón. Venga, 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 venga. Vámonos. Vale, estupendo. Hola, gente. Bienvenidos a los nuevos que estéis entrando, chicos. Un saludito. Toro, to, 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 to. Mientras tiene un Pokémon. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Por favor, dime. Mira el Bidoof. Mira el Bidoof. Hay una sección de ejemplares capturados. Es lo que te indica que no basta con capturar uno solo, sino que debes capturar varios para completar tarea. Lo suponía. Pero yo creo que ya con un Bidoof voy bien. No quiero más. No quiero más Bidoof. Un saludito, gente. Un saludito para todos vuestros hermanos, para todas vuestras hermanas, primas y demás, para todos. Un saludito, gente. Y muchas gracias a todos. Mabache, ¿puedes jugar Friday Night Funkin? Uh, hace ya tiempo. A ver, de los Bidoof vamos a pasar, eh. Queremos, sigue a Kira y haz caso de los consejos que te dé. Y si no quiero... Y si me voy a buscar un Gurple, ¿qué? No, yo creo que va a ser... Ey, 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 ey. ¿Qué hay aquí? Starly. No, pero yo quiero Gurple. Yo quiero un Gurple. Bueno, venga, vamos a ir con esta porque es que si no, no nos van a... Ya nos dejarán libres. ¡Hala! Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, amiga. Sí, muy bien, muy bien. No necesito nada de esto. Apocalipsis de conejos. Oye, podría estar bien, eh. Mira a Starly. Como ves, haz de capturar algún ejemplar así que te detecta. Así que te aconsejo que te escondas. Sí, lo sé. Yo ya sé todas estas cosas. Sé esconderme. Sé lanzar Pokéball. Sé enfrentarme a ellos. Sé hacer de todo. Soy ya el mejor. Sigue aquí y haz caso de los consejos que te dé. Se ha ido lejos, eh. ¡Vámonos! ¡Salto mortal! Eh... Un poco pocho ese salto, ¿no? Aquí no hay daño por caída. Aquí no hay daño por caída. Así que puedo tirarme de donde yo quiera. Ha sido un salto un poco pocho, pero no pasa nada. ¿Y esto qué? Un puerro. No puedo cogerlo. ¡Puerro! ¡Que sí que era un puerro! ¡Que era un puerro! ¡Que era un puerro! He dicho que era un puerro porque, no sé, me ha dado el volunto, eh. Pero sí que era un puerro. Pues nada. ¡Puerro para mí! ¡Hola, papá! Chequé, me perdí. Pues nada, aquí seguimos jugando un poco. Mira, un buisel. Un buisel. Esa es nueva. Lo tengo que actuar. Son de carácter... Eh... De este. Sí, estamos aquí ayudando a la invasión de aldeanos. Podría estar muy bien si hubiera mods. Si recibes bastante daño, la pantalla se tornará roja y tu nivel de riesgo pasará a ser crítico, por lo que estará en peligro. Si recibes daño, mientras el borde de la pantalla esté rojo, quedará fuera de juego. Vale. Muy bien. Lo que implica que tendrás que enfrentarte al combatir. Pero bueno, pero bueno. Pero déjame a mí hacer ya cosas. Eso es. Eso es. Sigue. Sí, sí. Voy a seguir a Kira después de capturar a ese buisel. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Vamos a ver. Nos ponemos la pokeball, chicos. Vamos a capturar... A ver. No, como... Corran. Corran. Me llevo el puerro. Pero qué pasa si... Que no me lleva el puerro. No. No. Eh. Tranquilo, amigo. Tú te vas a enfrentar... Tú te vas a... Este no sabe con quién se ha metido. Este no sabe... Toma. Ala. Este no sabe con quién se ha metido. Voy a sacar al... Bueno. Zindacuil ha sido una mala elección, eh. Tenía que haber sacado al... Tenía que haber... Tenía que haber... A ver. Vamos a ver cuando la quitamos. Bien. 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 Ataque rápido. Pum. Ataque rápido. Pum. No le dejamos atacar. Lo capturamos. Lo capturamos. De una. Cuidado, eh. Vale. Vamos acá. 18. Usamos y nos llevamos a este buizel con nosotros. Che. La kira esta no sabe con quién se ha metido. Con el mejor entrenador Pokémon. Me lo capturo. Venga, 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 venga. No. No, 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 no. Buizel. Cuidado, eh. Vale. Hay que tener cuidado. Mirad. Este buizel ya sí que es más peligroso que el Shings. Me está costando más, eh. Venga. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Buizel para nosotros. Buizel para nosotros. Vámonos, gente. El buizel capturado de nivel 3. Ala. Y ahora que lo tengo aquí, es decir... El Bidus yo no lo quiero, eh. Pero bueno. ¿Dónde estaba? Ya voy. Kira. Mira lo que he capturado. Mira lo que he capturado. Un buizel. Ahora, ¿te imaginas que me dice que tengo que capturar un buizel? Y digo, no, no. Si ya lo tengo. ¿Qué me das? Un kit de artesanía. Estupendo. Un saludito, chicos. Kit de artesanía. Kit que contiene los instrumentos necesarios para crear objetos aún sin una mesa de trabajo. Claro. Si me quedo sin Pokeball, pues... Pues F, ¿no? Eso es lo que yo quería. También te doy esta receta. Ahora podrás crear pociones. Estupendo. Creo que las pociones se van a hacer con el puerro. ¿Qué queréis vosotros? Receta poción. Yo digo que las pociones se hacen con el puerro, ¿eh? El kit de artesanía te permite crear objetos con el zurrón. Bla, 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 bla. Las pociones necesitarán vaya, aranja y puerro. ¿Habéis visto? Los puerros se necesitaban. Yo lo sabía, Lías. ¿Tú lo sabías? ¿Llevas bien las tareas de la Pokédex? Pues sí. A ver. Tarea sin informar. Diez. A ver. Vamos a verla. Cuando des con una especie nueva de Pokémon se puede para poder enseñárselo al profesor. ¿Y dónde están las tareas? ¿Aquí? Que no... No, no, no sé. No sé. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pradera obsidiana. 5 y 4. No lo entiendo. No lo entiendo. Sigue completando la tarea de la Pokédex informe del profesor de cuando avanza. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer eso. Tororororororón. Totototón. Mapacho, mapacho. Hola, mapache. Hola, gente. Vale. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? O sea, ya vamos a nuestro aire, ¿verdad? Pues mira, lo primero que voy a hacer va a ser conseguir... Un ponita. Y un Eevee. Vale. A ver. Busca madera y habla mesa de plástico. Sí, hombre. No, ponita. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No, que he lanzado. Que en vez... Que he sido tonto. Que en vez de... En vez de lanzar... Que es nivel 6, ¿eh? Que este ponita nos va a reventar, ¿eh? No, confía. Venga, confío. Confío, ¿eh? Vale. Un ataque más y le lanzamos Pokéball. Un ataque más y le lanzamos Pokéball. Bien. No hagas nada, ponita. Placaje. Ratatupo. Bueno, lanzo al Bidur. Ahora, ¿tenemos revivir? ¿O esto también va por revivir, gente? Porque si esto va por revivir... Si esto va por revivir... Yo he hecho caso a Lía. He hecho caso a Lía y el Ratatopo ya... El Ratatopo, gente, se ha ido un poquito a la F. Vámonos. Ponita capturado. Ponita capturado. Confía. Bueno. 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 Vale, vamos a ver. ¿Cómo se abren los objetos? Aquí. Estos son pociones. Yo se la puedo dar directamente al... No tendrá ningún efecto. Está debilitado. No. Tendrá que llevarlo a... Queremos atrapar un Gurple. Queremos atrapar un Gurple. ¿Dónde estará el Gurple, gente? El Gurple es un gusanito rojo. Así que no sé por dónde estaría. Vale. Ahí. Voy a coger este puerrecito y voy a ver qué es esto. Que lo he visto antes y he dicho esto que es nada, ¿verdad? Vale. Weasel. Los weasels son peligrosos, así que no quiero los weasels. Chicos, ¿sabéis dónde puede estar el gusanito rojo? A ver. ¿Es un gusano? Podría estar en el suelo, ¿verdad? ¿Puedo atravesar el agua? Muy bien. Pues sí que puedo. ¡No! ¡No! ¡Qué me ahogo! ¡Qué me ahogo! ¡No, no, no! Eh... Troleo, hermano. No, desde luego. Troleito. Espérate que tengo la pantalla en negro, ¿eh? Ya estoy... ¡Eh! ¡Eh! Vale. Mapacho. Primero. Las Pokeballs. Lo vemos. ¡Pum! Capturadísimo. Venga. Que le tengo que llevar esto al compañero. Vámonos. Let's go. Anda, anda. ¡Eh! Que cuando capturas algún Pokémon, te recupera la... Por ahí no voy a ir, ¿eh? Te recupera la vida de tu equipo. Vale. Pues ya tenemos un Wurple. Vamos a ir allí. Que estamos... Madre mía. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va mejor? ¿Corriendo? Es que el personaje se cansa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te pasaste un Groudon? Sí, hombre. ¿Cómo va a haber aquí un Groudon? ¿Te imaginas? Chicos, no me trolleéis, ¿eh? No empecéis trolleando. ¿Qué hay aquí? Ah, un Starly, Starly. No me interesa. No me interesan los Starly. Oye, ¿qué pasa si yo me choco con uno, por ejemplo? Pues imagino que... Que será pelea sí o sí, ¿verdad? Enseña toda tu casa de adentro a afuera. Madre mía. Puedo hacer un Room Tour. Enseñaros mi habitación. Vale, eh... Venga. Como yo he dicho... Como yo he dicho, gente... Tenemos... Tenemos un puerro para mí. Vale, estoy ya llegando. ¿Puedo saltar? Es que no puedo saltar, ¿verdad? A ver. ¿Puedo subir? No puede ser esto, ¿verdad? Sube por aquí, ¿eh? Sube, sube, sube. No. Sube, sube, sube. Sube, sube. Venga, venga. Espérate. Confía. ¿Tú confías, Lía? ¿Tú confías? Sí, sí, sí. Mira, mira. Confía. No, no, no. No puede ser verdad. No hemos quedado... No. No. Gente. Nah, increíble juego, ¿eh? Nah, estupendo. Espérate, espérate. No me deja los saltos. Vamos para abajo otra vez. Vale, entonces... Entonces me estás diciendo que tengo que dar toda la vuelta. Increíble juego. ¿Por qué ya no subes las fotos tuyas a Instagram? Pues no lo sé. Últimamente la verdad es que no he estado utilizando mucho Instagram. No os voy a mentir, pero es... Esta... Puedo subir más, puedo subir más. No os preocupéis. Juega al Resident Evil 8. Al Resident Evil Village. Me encanta ese juego, la verdad. Es uno de mis juegos favoritos. ¿Dónde vives? Yo vivo en Perú. Yo vivo gente en España. ¿Dónde tengo que ir? ¡Profesor! Avísame si necesita... No, no, no. A ver. ¿Qué me va a decir ahora? Porque no sé lo que... No sé lo que me quiere decir. Oh, veo que ya tienes tu propio kit de artesanía. Sí, sí. Tengo todo. Tengo todo. Investigarla. Y tengo el GURPLE. Tenemos que ir al chico ese que estaba en el pueblo a entregarle su GURPLE. Cada vez que informe al persona de tus progresos, este te recompensará con dinero. Ah. Genial. ¿Me dejas que mire cuántas tareas de la Pokéda? A ver. ¿Cuántas he hecho? Muy bien. Pokémon capturado, 6. Especies capturadas, 6. Especies capturadas por primera vez, 6. Recompensa, 1500 euros. ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! Hola, va, che. Hola, gente. ¿Permite que actualice cada Pokémon? Sí, sí, sí. A ver. A medida que completas las tareas de una especie y tras haber compartido tu informe e investigación con el profesor, aumentará el nivel de progreso de su entrada de la Pokéda. Si una entrada alcanza el nivel de ya, se considera que está completa. La información será muy detallada. Muy bien. Y completar entrada te permitirá obtener ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Y qué me quieres decir con eso? A ver. Muy bien. Mira, mira, aquí. Ejemplares capturados, 1, 3, 6, 12, 25. Esto a lo mejor es para buscar al Shiny. ¿Usa Java? Sí, uso Java en los Minecraft. Cero. ¿Veces que has visto usar a Quayet? Cero. Variaciones de forma y aspecto avisada, 1. Uy, cuidado, eh. Especies registradas, 7. Muy bien, muy bien. Si te cuesta un poco, te aconsejo que te centres en los Bidu Fiestal y al menos de momento. Eh, 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 me voy. Espérate, ¿cómo me voy? Aquí al menos. Y ahora puedo irme a... Ya no estoy otra vez. ¿Cómo? Si tienes que hablar de profesor. Pero profesor, déjame tranquilo. Nada, nada. Ah, sí, 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 claro. Quiero volver a la villa. Quiero volver a la villa y entregarle... Vale, tengo que hablar con él porque él es el que me permite, eh, volver a la villa o ir haciendo diferentes cosas. Hola, gente. Bienvenido a los que estéis entrando. Tararararán, tatan, 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 tatan. ¿Puedes hacer un directo a Roblox? Pues como he dicho, gente, eh, eh, puede ser, puede ser que lo haga. Vale, ¿dónde estaba el...? Era aquel, ¿verdad? Era aquel el que quería el... El... El burple. A ver. Usted, señor, que voy para allá. Eh, eh. Tú. Isoka, se llamaba. ¿Viene a entregarme un burple? Sí. Seleccionar, te lo doy. Yo no lo quería, lo he capturado por ti. Ahora es mi mejor amigo en esta aventura. ¿Quién me va a dar? A ver, eh, un... A ver, ¿se va a llamar? ¿Se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Míralo, está pensando. No se termina de decidir. ¿Ve a Uldomero, ve a un jamín o ve a un ardo? Eh... El último ya te digo yo que no. El último ya te digo yo que no. ¿Ve a Uldomero, ve a un jamín? Ve a un jamín, chicos. Ve a un jamín. Ve a un jamín se va a llamar. Es un bonito nombre. Es un bonito nombre. Míralo, estás tan contento. ¿Ve a un jamín? La evolución de Gourple completada. Miel brillante. No sé para lo que sirve. Ahora mismo. Ahora mismo no tengo ni idea de para lo que sirve. A ver, eh... Me han dicho... Vale, vamos a darle aquí. Avistado de... Punto de investigación Pokémon. Para subir de rango 270. Y... Y ya está. Eso es lo único que tenemos que... Es lo único que tenemos que hacer. A ver, aquí está el mapa. Bla, 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 bla. Vale, pues entonces solo tenemos que ir a capturar Pokémon, ¿verdad? Ya está. No, no hay, no hay más. Ve con cuidado. Yo voy con cuidado. A la pradera. Let's go, gente. Nos vamos a la pradera. Bla, 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 bla. Esas cosas rojas que tienes son para lanzar Pokéball y las piezas para la Pokéball. Exactamente, exactamente. A ver, me han dicho que simplemente me dedique a capturar los... Los Bidus. Yo creo que sí, pero mira, es que capturar un Bidus es lo más fácil del mundo. Pero, ¿y qué pasa con todos estos Bidus? ¿Alguien me puede decir? Un saludito a todos, gente. ¿Alguien me puede decir qué pasa con estos Bidus? Que tengo yo... Pues nada, yo voy capturando Bidus. ¿Te imaginas que ahora no me sirven para nada? ¿Te imaginas que ahora no me sirven para nada? El del loro. Sí, sí, el 100 días siendo un loro lo... Me lo habéis pedido mucho, gente. Vale, vamos a ver. Sí, lo sé que están subiendo de nivel, pero yo lo que quiero ver es la Pokédex aquí. No, mira. Sigo lo mismo. A ver, abrir. ¿Qué tengo que hacer? Del Bidus, por ejemplo. Las misiones. Las misiones, ¿no? Ejemplares capturados. Tres... Ah, vale. Tengo que capturar entonces más Bidus, ¿no? Con uno ya conseguiré tres y eso me dará un progreso, ¿verdad? Ejemplares pesados capturados. Ejemplares... Vale, tengo que derrotar y capturar. Por ejemplo, este sería el número... Che, ese Bidus ha desaparecido. Ese Bidus ha desaparecido. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿cómo ir a esconderse aquí? Aquí. Y sinceramente desde aquí me dedico a tirarle... Ah, que es difícil capturar... Pero bueno, ¿y este? Son difíciles, ¿eh? Toma. Pues capturado. ¡Hala! Torororón. ¡Hala! Uno capturado, chicos. Y mirad del otro, ¿eh? Mirad del otro. Voy a apuntar bien, voy a apuntar bien, voy a apuntar bien. ¡Piun! Olvidad eso. Aquí no ha pasado absolutamente nada. ¡No! ¡No te vayas! Toma. En la espaldita. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Vale. Ahora ya he capturado tres... Mira, un Sinks. Hay otro Sinks ahí, ¿eh? Lo puedo... Esta vez... ¿Creéis, chicos, que lo podré...? Eh... No puedo, no puedo. Vale, pues no os preocupéis. Lanzamos al Zindaquil. Pues toma. ¡Pelea! Lo capturamos o lo derrotamos. Vamos a derrotarlo, ¿no? Que ya tenemos un Zindaquil. Vamos a derrotarlo. Vaya tiro, mapache. No, el tiro de antes ha sido un poco pocho, gente. El tiro... Oye, ¿yo me puedo mover aquí? ¿De qué sirve que yo me mueva? ¿Sirve de algo? ¡Madre mía! ¡Un golpe crítico del ratatopo! ¡Ratatopo! Vale. Más dos tareas. Eh... O sea, sé. Yo ahora acabo de hacer... Otra tarea. Tarea... Ah, no. Mira, tarea sin informar siete. Ya tengo un montón. Es decir, yo ahora vuelvo... Claro, es que tengo que ir informando, ¿eh? Uf, menudo piñazo, ¿eh? ¡Menudo piñazo, gente! Que haya que ir informando al profesor. ¿Por dónde se subía? ¿Por aquí? Por aquí. Vale, voy a cambiar esto. Que luego siempre me voy a equivocar. Fijaros que me estoy quedando sin Pokéball. Pero creo que es fácil conseguirlos, ¿no? Es fácil conseguir los... Los de este. Pikachu le gana todo. Ojalá. Ojalá tener un Pikachu. Pero ahora mismo... Se cansa el personaje este, ¿eh? Se cansa. ¡Bue, bue, bue! A ver, profesor. Veo que has atrapado cuatro Pokémon. Eh, sí. He atrapado cuatro Pokémon. Y aparte de eso... Eh... He derrotado unos cuantos. Vale. Dinero. Pero yo lo que no quiero... Yo lo que no quiero es dinero. Sino yo lo que quiero es que me... Parece que la investigación va produjando. Deja que me dice los datos que me has traído. Muy bien. ¡Eh! Se actualizó. Mira, mira. Veces que lo has visto usar ataque rápido... Pues un montón. Porque ya hemos spameado prácticamente... Eh... Muy bien. Muy bien. Ah, para rango de subir... 180. Vale. Pues seguir investigando. Vale, vale. Tenemos que investigar muchísimo, gente. Tenemos que... Ver a los Pokémon. Combatir contra ellos. Capturarlos. Y hacer muchísimas cosas. Hola, papache. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros, gente? Un saludo, chicos. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Tenemos que capturar un montón de Pokémon, ¿eh? Y aquí ya no hay ninguno que capturar. Así que me voy a ir a otra zona. Me voy a ir a otra zona. Si va a una zona, ¿será una otra? No lo sé. Estaría bien... Mira, allí hay otros Sings. Pero es que los Sings no se pueden... A ver, podría... Bueno, voy a coger esto. Pum, pum, puerro y puerro. A ver. Los Sings no se pueden capturar. Así que vamos a lanzar al señor... Toma. Al señor Ratatopo para que lo derrote. Vamos a ver. Eh... Ascuas. ¿Lo derrotamos o lo capturamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Uno más. Uno más de asco y lo capturamos. Aunque ya tenemos uno. No sé para qué queremos más. Ah, bueno, sí. Para hacer las misiones. Pues nada, no lo hemos cargado. Ratatopo está muy fuerte. Ratatopo está muy, muy fuerte. Mapache, me encantan tus vídeos. Muchas gracias. Vale. Ratatopo está fuerte. No, lo siguiente. Está chetao. Está mamadísimo. ¿Dónde vamos? Nuevos Pokémon. ¿Qué he escuchado yo? Mira, Gurple. Los Gurple son súper fáciles de capturar. Bueno, espérate, eh. Que a lo mejor he hablado yo muy rápido. A lo mejor he hablado yo muy rápido. To, toro, to. To, toro, to. Ala, uno más. Y por aquí va otro. Pero, chicos, en verdad, si tienes que hacer tantas cosas, al final las Pokéballs se te van gastando un montón. Mira, otros Inks. ¡Pum! Ratatopo. No, 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 no. No sale. Bueno, es que... ¿Cómo se ven los ataques? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe eso? No, yo digo que, por ejemplo, el... Bueno, lo voy a capturar. ¡Impactueno! ¡Uh! ¡Ulala! Señor francés, me encanta tu vídeo de Minecraft. Muchas gracias. El próximo vídeo, el lunes. ¿Vale? Porque este fin de semana voy a estar trabajando en... En el vídeo del lunes de Minecraft. Vale, lo hemos capturado, chicos. De lujito ya tenemos a otro Inks. Nos falta otro más por capturar, ¿vale? Y de Gurples creo que ya tenemos todos, ¿verdad? ¿Hacen algo? Es que no sé yo si... Si yo estoy aquí, por ejemplo, y hacen algo, no sé, hacen algún ataque. Vale, solo corren, ¿no? Ok. Ok. Pues nada, estamos ahora mismo en la zona de los Gurples. Yo no quiero estar en la zona de los Gurples, gente. Yo quiero irme a otra zona. A ver. Bueno, en verdad digo... ¿Aquel árbol se está moviendo? Sí. ¿Aquel árbol se está moviendo? Pero... Ah, aquí tiene puentes ya. Pues sí, pues voy... ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Vamos a verlo, vamos a verlo. No sé lo que es, chicos, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Toro, to, 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 to. Mapache, me animan tus vídeos de Minecraft. No, que me caigo. Que estaba leyendo. Muchas gracias, gente. Oye, oye, que hay alguien en el puente, eh. Que alguien aquí... Se está haciendo de noche, eh. Se está haciendo de noche y yo quiero... Madre mía, creo que voy... Sí, claro. Ahora mismo. Espérate, me voy a poner a talar un árbol. A ver, me van a decir que por aquí no voy a poder ir. Al lado de este puente habitan Pokémon con una fuerza descomunal. Es muy peligroso. No te dejaré pasar hasta que alcance el rango 1. Chicos, necesitamos el rango 1. Necesitamos el rango 1. Pues nada, a capturar Bidoof. Toma. Me voy a quedar sin Pokéball, chicos. Salúdame. Un saludito, gente. Me voy a quedar sin Pokéball. Me voy a quedar sin Pokéball. Capturados 4 de 6. Yo creo que si capturo muchos... Yo creo... Cruza el río. Hay un Groudon. Sí. Espérate. Ahora mismo vuelvo a nadar, eh. ¡No! ¡Ven aquí! No te escapes de la Pokéball. No te escapes de la Pokéball. Eso es. Me queda uno. Me queda un Bidoof. Y una Pokéball. Ah, eso no pasa nada. Mira. Te voy a enseñar cómo... Bueno, no te voy a enseñar nada. Aquí. Te voy a... Vamos a ver. ¿Cómo se creaban cosas? ¿Cómo se creaban cosas? ¿No tenía yo como una mesita o algo así? Objetos clave. La mesita. Esto es crear. Voy a crear Pokéball. Mira. Tengo... Tengo unos cuantos. ¡Hala! Ya tengo 10 Pokéball más. ¿Ahora qué? No sé cómo se consiguen, eh. Yo creo que esto va a ser algo del guijarro rojo. No tengo ni idea. A ver. Se enfadan, eh. No, no, no. Yo quiero un Bidoof. Yo quiero un Bidoof. O un Gourple. Los Gourple son mucho más fácil de capturarlos, en verdad. Y hay un montón. ¡Pum! Es verdad. Capturo 6 Gourple y me darán un montón de experiencia, chicos. Si es que estoy aquí... Mira. 4 de 6. Aquí tengo otro. ¡Pum! Eh... ¿Hola? ¿Y el Gourple? Me ha vacilado. Me acaba de vacilar. Me acaba de vacilar ese Gourple. Dime. ¡Un puerro! Sube de nivel. ¿Cuántos tengo? No he visto. No, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Mira. Vaya. Espérate. ¡No! Se ha ido volando. Vale. Mira, ahí hay otro Gourple. ¿Qué hay ahí? ¡Anda! Mira lo que hay ahí. Un Gourple invisible, gente. Me acaba de vacilar un 5 de 6. ¡No! ¿Qué haces, mapache? Ya de por sí. ¿Qué era eso? Un Driflum. Espérate. Primero, primero. Primero el Gourple. Primero el Gourple y luego el Driflum. Captúrate. Captúrate que quiero ir ya por el Driflum, chicos. Venga, 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 venga. Ahí está. 6 de 6. 6 de 6. Vamos por el Driflum. Eh, eh. Mira, mira, mira. Ah, vale. Espérate. ¡Adelante, Ratatopo! ¡A por él! Ratatopo. El mejor Pokémon jamás visto en la vida. Mira, 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 mira. Ascuas. ¡No! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Iba el Dao que me lo cargo. Ah, pues no. Se ha quemado. Vale. Easy peasy. Confusión. Pegan mucho aquí los Pokémon, eh. Pegan muchísimo. Hola, gente. Un saludito para los que estéis entrando nuevo. Vale. Ascuas. Ahora se va a quemar. Le va a dejar en rojito. Con Ascuas. Mi Zindaquil va a sobrevivir. A uno. A uno. Y ahora voy a capturarlo. Y de esta no se va a salir. Por favor, que todo me salga bien. Que todo me salga bien. Consulta. ¿La mecánica del juego es como Pokémon Let's Go Pikachu? Es un poco más diferente. Vámonos. Drifloon capturado. Lo he dicho. Es un poco más diferente. No, no, no. Espérate que te lanzo el... El... Te lanzo el Buizel. El Buizel está muy cheto. ¿Que en qué se diferencia? Bueno, pues porque aquí puedes hacer diferentes cosas. O pegarte con ellos. Enfrentarte a los Pokémon directamente. O puedes, por ejemplo, huir de ellos. O puedes capturarlos directamente. O puedes hacer muchas cosas. Pero sí, más o menos un poquito parecido, ¿no? La mecánica de Pokémon de seguir enfrentando. De como estás viendo en pelea. Sigue siendo la misma. Pero, eh. Está bien eso de que puedas tener más opciones, ¿no? ¿Qué pasa si me uno a tu canal? Pues bueno. Que lo... Voy a derrotar a este, ¿eh? Voy a derrotar a este. Que apoyaría el canal. Y que tendría insignia y emotes ahí que puedes utilizar. Pero vamos. Que no es necesario que te unas. O sea, solo dejo que se una quien quiera prácticamente. Ya de por mí que esté aquí en el directito apoyando, pues este directo. Pues es más que suficiente para mí. Así que muchas gracias a todos, chicos. Estamos en la zona de los Driflum, ¿eh? Estamos en la zona de los Driflum. Yo creo que tengo un montón, ¿eh? Yo creo que tengo un montón. Lo que pasa es que quiero llegar y no quiero que el profesor me diga. Ah, lo siento, papá. Si necesitas hacer muchas más cosas. Pues no, amigo. Yo quiero que me diga, has subido de nivel y poder cruzar el puente. Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. ¿Vendrías a México o a qué país irías? Pues sí, ¿por qué no? A mí me gusta México, la verdad. Pero uno de mis sueños, chicos, es ir a Japón. Sinceramente. Pero, hombre, ahora como están todas las cosas, pues la verdad es que... Cuidado. Tarararán. Vale. Bien. Otro Driflum. No, bueno. Vamos a volver ya. Espérate, espérate. En verdad, chicos, me acabo de dar cuenta ahora de la cosa. Lanzo una Pokéball a la cosa roja para tener piezas de Pokéball. ¿En serio? Eso es verdad. Pero una Pokéball con Pokémon. Es decir, por ejemplo, con el... Mira, allí hay una. Bueno, hay dos. Hay dos. Eso es verdad. Adiós, chicos, a los que también se tienen que ir del directito. Muchas gracias por haber estado apoyando. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es verdad lo que me habéis dicho. Bueno, espérate. ¡Vámonos! Muchas gracias. Desde luego, siquiera verdad. Míralo. ¡Estupendo! Estupendísimo. Muchas gracias, amigo, por decírmelo. Sin ti estaría perdido y sin Pokéball. Sin ti estaría perdido y sin Pokéball. Que en verdad no te creas tampoco. ¿Cuántas me quedan? Dos. Dos. Pero podría crear. Podría crear, pero vale. Ya está, ya está, ya está. Vale. Vamos a ir. Ah, bueno. Lo que estaba diciendo antes es que nunca lo dije, gente. Que me lío. Entre hablando con vosotros y comentando y todo eso, no lo digo. Yo creo que los Drifloons en verdad están saliendo porque es de noche. No es por otra cosa. No es porque diga yo, ah, mira, he llegado a la zona de los Drifloons. No, 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 no. Es porque, es porque es de noche. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Mira lo que te traigo! A ver. ¡Profesor! Mira lo que te... Mira lo que te traigo. Veo que has atrapado 10 Pokémon. ¿Has venido a informarme? Sí. Dime, por favor, que subo de nivel, eh. Dime, por favor, que subo de nivel, eh. Recompensa 1140. Muy bien. El dinero realmente ahora mismo no me importa. Quiero subir de nivel. Venga, 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 venga. Permite que naturalice la Poké. A ver. ¡Vámonos! Ya está, hemos subido de nivel. Con todas las tareas de la Poké, es que has completado, creo que te mereces un aumento de rango. Mapache, seguro que la Capitana Selena recompensa tu esfuerzo. Cuando lo ponga al corriente de todo, regresa a Villa Jubileo y habla con ella. Eh... ¡Let's go! Por fin, chicos, ya sabía yo, digo. Estaba aquí diciendo, quiero subir... Mapache, juega a Pokémon Unite. Eh... Me gusta, me gusta Pokémon Unite. Me gusta. Me estáis diciendo tantos juegos que juegue. Pokémon Unite. Eh... Pokémon Unite. Eh... Me he quedado, me he quedado pinchado. Pokémon Unite y Pokémon Unite. No, es broma, es broma. Me habéis dicho que juegue a Pokémon Unite, al Poppy Playtime. Que vais a tener el vídeo en el canal. Me habéis dicho también que juegue al Fall Guys. Me habéis dicho que juegue un montón. Muéstrame la Pokédex. Pues ahí la tienes. Mírala tú por ti mismo. ¡Hala! ¿Ya te parece bien eso, Capitana? Enhorabuena por tu esfuerzo. Te has ganado a pulso un aumento de rango. Rango aumentado en 1. ¿Me va a dar algo? A miembro de rango 1 del equipo Galaxia. Enhorabuena. ¡Let's go, chicos! ¡Sube de rango! ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 rangos. Y nosotros estamos en el 1. En verdad somos... Ahora puedes usar la Pesobal. Todos los Pokémon de hasta nivel 20 obedecerán tus órdenes sin rechitar. Y además recibirán mayor recompensa por tu informe de investigación. Me gusta. Me gusta eso. A ver qué receta. A ver qué receta Pesobals. Vale, muy bien. Las Pesobals imagino que serán para capturar a Pokémon más grandes. El hecho de que un forastero caído del cielo como tú siga... Sí, sí, sí. Vale. Las personas prefieren aquello que entienden fácilmente. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Mucho texto. Y vámonos... ¿De qué será aquella máquina de allí? Iniciación a las tareas de la Pokédex completada. Muy bien. Ya puedo. Ve a reponerte en el boniado trepador y descansa por hoy. Bueno, yo quería seguir capturando Pokémon. La verdad, yo quería cruzar el río. Yo quería cruzar el río. Juega Monster Hunter. Ese lo jugué hace tiempo, chicos. Estuvo increíble. Lo jugué con Lía. Tenemos que celebrar tu nuevo rango. Cuando estamos de celebración, los Fumiñoa lo saben mejor que nunca, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo se siente que tú lleves aquí un montón de tiempo y yo ya sé a rango 1 y tú todavía no, eh, Kira? No, es broma. Me cae bien, me cae bien. No, no pensáis. Me cae muy bien, me cae muy bien, chicos. Kira. ¿Me puedes recordar en qué consistía la última petición que aceptaste? No lo sé ni yo. Si la memoria no me falla, esta petición es de Lina, del Clan Diamante. ¿Me equivoco? ¿Y qué quiere que haga? Bueno, ahora de cenar y descansar. Venga, yo ceno y me voy. La ratita amarilla nunca pierde. El Pikachu, el ratatopo. Let's go. El ratatopo. Mapache, debo irme. No pasa nada. Ha sido un placer tenerte aquí. Y a todos los que se van, o a todos los que vienen, o a todos los que hacéis. Muchas gracias, chicos. A todos los que estéis aquí apoyando el directito. Eh, vale. Escucha, tengo algo que pedirte. Vamos a ver. Le puedo decir que ahora no puedo y me voy. Tan tranquilo y tan pancho, eh. Le digo, ahora no puedo. Y me voy. Y ya está. Vale, sí. Venga, soy buena gente. Soy buena gente. Sí, tal vez temprano tendré que ir. Te espero en el dojo. Ven y te cuento. Por cierto, si has capturado muchos Pokémon, tal vez quieras acercarte al redil antes para cambiar la formación de tu equipo. No lo sé. Aquí vive todo el mundo enfadado. Se parece a Lía. Dicen que Kira se parece a ti. Vale. Vais a ver, eh, mira. ¿Dónde está Ratatopo? Nivel 9. Eh... ¿Dónde está el dojo? Dirígete al dojo para averiguar qué quiere Kira. Eh... Ah, vale, vale, vale. Aquí está, aquí está. Este es el dojo, imagino. Tiene pinta de... Uh, entrenamientos Pokémon. Me vas a hacer que pelee contra ti. Te agradezco que hayas sacado tiempo para esto. Venga, Kira. Mira, la tormenta sigue allí en el monte, eh. Tormenta alerta. Es verdad, la tormenta sigue allí. Por fin tengo las cosas claras. ¿Qué cosa? Tengo que esforzarme al máximo para ayudar a completar la Pokédex. Muy bien. Verás, lo cierto es que... Eh... Yo también tengo un compañero, aunque es un poco especial. Eh... A ver... ¡Pikachu! ¡Que tiene un Pikachu! ¡Que tiene un Pikachu! ¡Y yo no tengo un Pikachu! ¡Hola! ¡Hola, gente! Eh... ¡Que tiene un Pikachu! Pero bueno. Pero bueno. ¿Esto qué es? Y yo no tengo uno. Y yo con un ratatopo. Imagínate Pokémon latinoamericano. Es verdad, es verdad. Ay, qué bueno. Venga. Eh... Vale, y ahora... Querrás enfrentarte a mí. Querrás enfrentarte a mí. Pero si es que... Claro que te voy a ganar. Te voy a reventar. Venga. Kira de la División Investigación te desafía. Me saca un Pikachu. ¿De qué nivel? ¿Qué me vas a sacar? ¿De nivel 2? ¿De nivel 3? ¿De nivel 4? ¿Qué me vas a sacar? Un Pikachu bebé. Un Pikachu bebé. Me vas a sacar. Que me acaba de... Que me está reventando. Que me está reventando. Me paraliza. Me deja... A ver, es que como comprenderá el Wizzle, queda el siguiente... Pero bueno, y este es Starling nivel 9. Pero bueno, va a ser ahora el maestro. Pero bueno, que yo pensaba... Digo, madre mía. Gánale a Pikachu. Eso voy a intentar, eh. Tornado, eh. Golpe aéreo. No, golpe aéreo. Golpe aéreo, chicos. Golpe aéreo. ¡Pum! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Eh! Estilo fuerte. ¿Eso qué es? El Pikachu enemigo ha usado... Nada, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Qué ahora sale? ¿El Sinks? Tranquilamente. También te digo. Acabo de sacar un tipo volador contra un tipo eléctrico, eh. Le voy a dar de su propia medicina. Pikachu, toma impactrueno. Venga, ahora vacílame más. Ahora vacílame más con el Pikachu. Nada, poco se habla de que he tenido que utilizar tres Pokémon para enfrentarme a un Pikachu. Cuidado. Tú, Pokémon, y tú tenéis una conexión especial. Sí, bueno. El Zindaquil se ha ido un poco a paseo. El Starly también. Y espérate que si sacaba el Buysel también se lo llevaba por delante, eh. Muchas gracias por el combate. Puede que me lo haya imaginado, pero me ha parecido que Pikachu y yo hemos tenido un momento en el que nos hemos entendido. Hombre. Hombre, aquí has sacado todo el potencial de tu Pikachu que casi me revienta a todos los Pokémon, eh. Pero si Pikachu le gana todo. Bueno, este no. Este no. Este no, pero casi me mata, eh. Tal vez ha sido mi imaginación después de todo. No, en verdad Kira ha luchado muy bien. Ha luchado muy bien. Te lo tengo que admitir. De verdad espero que nos podamos llevar bien. Sí, sí, sí. Me das tu Pikachu. Por cierto, cambiando de tema. El profesor me comentó que los Pokémon tienen distintos tipos y que son muy importantes a la hora de combatir. Mi Pikachu es de tipo eléctrico, sí. Pero bueno, combatibilidad entre tipos. Aquí me dice la tabla, ¿no? Fuego es débil contra agua, tal, tal. Lo típico, ¿no, gente? Ahora aquí no nos vamos a ponernos a estudiar las tablas. Pikachu es muy débil. Bueno. Bueno. Pero bueno, ¿y esta quién es? Yo soy Crispa, capitana de la división de seguridad. Aquí cuántas divisiones hay, por favor. Que salís de las piedras. Veo que los combates se te dan bastante bien. Me parece que te vendría bien un consejillo. A ver. A ver qué consejo me va a dar, eh. Te explico. Si un Pokémon domina alguno de sus movimientos, podrá ejecutarlo en diferentes estilos. Eh... Vale. Estilo fuerte. Será más efectivo. Aunque el Pokémon tardará más en atacar. Por el contrario, un ejecutado con estilo rápido será más débil. Pero el turno del Pokémon llegará antes. Vale. Muy bien. Muy bien. Diferentes estilos que hay. Toro, ro, ro, to, 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 ro. Muy bien. Muy bien. Chicos. Eh... Cuando un Pokémon domina un movimiento, sí. Gana muchas cosas. Tiene muchos estilos. Y aquí puedes hacer el Karate Kid. De esos los Pokémon ahora. Gracias a todos los consejos que has dado. Podrás enfrentarte. Ya es hora de ir a ver a Lina. Recuerda de lo que hablamos anoche. Lina tiene un encargo para nosotros. Y creo que tú eres la persona indicada para ello. Vale. Vamos a ir con Lina. Pero yo quiero cruzar el puente. Yo quiero cruzar el puente. La solicitud de Lina. Muy bien. Vamos allá, gente. Un saludo a todos, chicos. Los que estéis por aquí. Y una despedida a los que os vayáis. Ve a la pradera obsidiana a hablar con Lina del Clan Diamante. ¿No hay un viaje rápido? ¿No hay un... O sea, como algo así que tú le das de repente y digas... Quiero ir a la pradera obsidiana esta? A la pradera obsidiana esta. Pum. No sé lo que estoy haciendo, eh. Mejor lo dejo. Mejor lo dejo que no sé lo que hago. Titi-ti-tin. 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 Vale. Es que no sé. Si hubiera un viaje rápido entre un sitio y otro estaría muy bien. Pero es que esto de recorrerte así... Papapapapam. ¿Mapache juega a Pokémon Escudo o Espada? Pues no los tengo. Los tenía hace tiempo, pero ya no los tengo. Ahora el que tengo es el Pokémon Diamante. El último que sacaron. El remake. Y este. El Leyenda Sartheus. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Gardevoid. A ver qué está ocurriendo aquí. ¿Qué está ocurriendo aquí, gente? ¡Sorpresa! Pero, Bolus. ¿Qué haces tú aquí? Yo diría que si como yo te veía desprevenido. Bueno, un poquito. No te esperaba. A ver. Una técnica secreta. Fenomenal a la hora de capturar Pokémon. Cuidado. Se trata del ataque por la retaguardia. Acércate a un Pokémon por la espalda. Apunta bien y lánzale una Pokémon. Lo pillarás desprevenido y solo te resultará más fácil atraparlo. Ojito cuidado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos. Tenemos que hacerle el ataque crítico por la espalda, gente. Por la espalda. Córtale el pelo a tu personaje. Pues no sé. Se puede. Se puede hacer eso. Me pongo calvo. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir lejos. Pero venga, voy a hacerle el... Yo hago así. A ver. No, así no. A ver. Vamos a pillar a este Bidoof que nos está viendo dando 20.000 vueltas alrededor suya. Nos agachamos. Y de repente decimos... No, no, no. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh, Bidoof? Aquí no está pasando absolutamente nada. Alejo, venimos por aquí. ¡Que no me mire! Bueno, da igual. ¿Se ha escapado? No, lo he capturado. Bueno, algo así, chicos. Tenemos simplemente que intentar pillarle por la espalda. Adiós, mapache. Adiós, gente. A los que os vayáis del directito. Nos vemos en próximos vídeos. Mira, mira, por fin puedo cruzar el puente. El puente que tanto quería cruzar, por fin lo puedo cruzar. Alejo, alejo y alejo. ¿Vengo por aquí? Cuidado, cuidado, que me caigo, ¿eh? A ver, que por favor, ¿me puedes dejar ya pasar? Lo lamento. Ah, pero si cumple el requisito. Ea, para el ladito. Ala, un munchlass. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿esta quién es? Es, eh, ¿cómo se llamaba? Del equipo diamante, ¿no? Era del equipo diamante. Se llama Lina. Se llama Lina. Oye, que atuendo, ¿no? Está chulo su atuendo, gente. A mí me gusta. No sé de lo que habrá escuchado acerca del clan diamante o los guardianes, pero dejemos las explicaciones para otro momento. No he escuchado nada porque yo aquí soy nuevo. No sé, no sé nada. Ah, se lo llevó una camioneta negra. Pobrecillo. Mabache, ¿juega Clash Royale? Ya juego, gente. Pero no en cámara, digo. Torororón. Hola, saludame. Un saludito, chicos. XD. ¿Qué tal si te da hacer combatir a los Pokémon? Sí, sin problema. No tengo ningún problema. Si quieres, uno de los jovencillos muestra... No, no, no. Si quieres, peleo contra ti. Te lo demuestro, ¿no? Te saco al... Te saco al ratatopo. Por cierto, me parece muy mal que no se le pueda poner mote a los Pokémon. Me parece... Yo creo que también. Claro, si el otro se llamaba Benja... Benjamín o algo así, ¿no? Vale. Ascuas. Let's go. Muy bien. Uy, este... No, estilo fuerte, no, ¿eh? Me va a reventar al... Me ha reventado al Zindacuil. Me ha pachado un Snorlax. No, no, está el Moonslash. Está el pequeñito. Mira, lo pone ahí arriba. Chicos... Estoy un poco... Estoy un poco mal, ¿eh? Yo solo digo que este Moonslash me va a reventar. Impact Trueno y por favor que lo paralice. No lo... Me está guanshoteando, gente. Impact Trueno y que lo paralice, por favor. Paralízalo. Bien, bien. Tenemos oportunidad. Bien, bien, bien. Vale. ¿Por qué se está acercando cada vez más? El Miltan reencarnó, es verdad. Está haciendo todo el rato el ataque del Miltan. Venga, Impact Trueno, Impact Trueno, que lo ganamos, ¿eh? El Sim se marca la partida. Nada, esto ya está easy. No, 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 no. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mabache, ¿podría hacer un vídeo de... P... K... No sé lo que es. ¿Qué es? Si me lo explica. Vale. Eh... Titi, titi, titi. Vean el vídeo de Surviar 100 días en el Moonslash de Titanes. Está muy bien, sí. Y en la segunda parte, sobre todo, que hay mucha gente a lo mejor que no se la ha visto. Ha visto, visto, visto. Mabache, ¿cuándo hace otro directo? Pues no lo sé. Pero vamos. Hemos derrotado al Moonslash. Me encanta tu canal, Mabache. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Eh... Titi, titi. No hemos enfrentado al Moonslash y, sinceramente, con el estilo fuerte y rodando todo el rato, al pobre Zindaquil me lo reventó. Moonslash lo ha hecho genial, ¿no? Desde luego, vamos. Que parece ser que este Pokémon los combates son complicados, ¿eh? Los combates son complicados porque incluso un Pokémon de nivel 5 te puede reventar. A ver. ¿Qué me va a entregar? Revibrotes. Me vienen bien porque creo que con esto es con lo que... Eh... Con lo que se va... Voy a poder tener revivir por si acaso. Que mis Pokémon están muriendo mucho, ¿eh? Mabache, responde mis mensajes. Estoy intentando responder todos los que puedo por ahí, gente. No os preocupéis. Mabache, el de... ¿Cuál es un mob diferente? Sí, pero no sé si he perdido el mundo, gente. Así que si no, lo que haré será un nuevo vídeo en el que cada día nos transformamos en un mob diferente y lo subiré como un 100 días entero. En vez de que sea por partes, pues un 100 días entero, como los que ya sabéis. Y ala. El móvil ahora... ¡Uh! Me está vibrando. Ese estrellito tuyo te está indicando el camino. ¿Hacia dónde? Vale. ¿Los del equipo tenéis unos instrumentos? Bueno, ese realmente es solo mío. La ubicación correcta, la loma del venado. Eh... La loma del venado, chicos. Donde hay muchos ciervos. Ahí vamos a ir, ¿eh? Yo cuando vi el de Apocalipsis de Titán en parte 1 se me quedó la intriga de ver el de parte 2. Pues ya tenéis el de parte 2. Por cierto, ¿has oído hablar del Gran Sino? Pues claro. Me impresionas. Deja que te cuente la verdad. A ver. Uf, mucho texto, ¿eh? Mucho texto, gente. Los miembros del Grandiamante cruzamos los mares hasta llegar a Isui. Para bla, 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 bla. Mucha historia triste. Ahora está aquí capturando Pokémon. El Pokémon que habita aquí en la loma del venado es descendiente de un antiguo Pokémon que fue agradecido con el favor del Gran Sino. Es Arceus, ¿no? Mapache, ¿por qué no usas el estilo fuerte? Pues no lo sé. No sé cómo se podía usar, ¿eh? Creo que ahí va a estar el Starlet forma Hisui. Puede ser, ¿eh? A ver. Dirígete a la loma del venado donde hay un Pokémon alfa causando problemas. Vale. Pero antes... Espérate. Cuidado. A ver. Nos... Hacemos así. Está desprevenido. ¡Pum! Y ahora tengo que hacer nuevos... Que se capture, por favor. Que era mi último... No. Vale. Dejadme un momento, chicos, que voy a craftear un poquito más de... De Pokéball, ¿vale? Voy a craftear una 7. Necesito conseguir... ¿Dónde está el Cricketot? Se ha ido, ¿verdad? Bueno, pues no pasa nada. Vale. Voy a conseguir esto porque si no, al fin y al cabo, me voy a quedar sin... 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 Sin Pokéball. Mira, mira, ahí hay otro Cricketot. ¡Hala! De una. ¡Captúrate, Cricketot! Vale, vamos a... Dime que se captura, ¿eh? ¡Let's go! ¿Cómo? ¿Eso? ¿Qué árbol? No lo sé. ¿Qué es esto? A ver, yo por si acaso le tiro... Seguramente sea para... Un revibrote. El Starlings... No quiero. Quiero irme a la... Eh... Cima. Un Geodoo. Nah, no quiero. Me gustaría tener un Pokémon... Eh... Fuerte. ¿Sabes lo que te digo? Algo importante. Algo que tú digas. Madre mía. Este Pokémon es... Aparte del Ratatopo. Toma, consigue eso. No sé lo que es, pero consigue hierro. Cindacuill. Guijarro negro. Para las Pesobal, ¿verdad? Eso es para las Pesobal seguro. Yo estoy lanzando al Cindacuill con todo lo que pueda y más. Ah, directamente mientras yo voy corriendo a él que se encargue de conseguirme cosas. Wow, ahí hay una estatua. Muy bien, ya estamos cerca, chicos. Parecen... Parecen Axie. ¿Se llamaba Axie? No me acuerdo. Un saludito, chicos. Estamos aquí con... ¿Cómo se llamaba? Soy malísimo para los nombres, eh. Soy malísimo. Soy malísimo para los nombres. Vaya, parece que tu profesor ha decidido hacernos compañía. Qué pesado. Está en todos lados, metido. Pero no puedes ser como otro profesor normal que te vea y me dejes ya. Como estudioso de los Pokémon que soy, no puedo dejar pasar la oportunidad de ver un alfa de cerca. Un alfa. Esto me recuerda a Monster Hunter, ¿vale? Para saber, si alguien no ha jugado al Monster Hunter, hay diferentes monstruos que son mucho más fuertes que otros. Para usar el estilo fuerte y el estilo velocidad tienes que presionar el botón L y R. Ok, muchas gracias. Tributo al Pokémon decidiente. Venga, vamos a ver el Pokémon alfa. Tune. Es un Cricket Tune, ¿no? Es la evolución del Cricket Tune, ¿verdad? No seré yo aquí mago, ¿verdad? No seré yo aquí vidente. Ese no es más que... Ah, que no es el alfa. ¿Que este no es el alfa? Pensaba que sí. Que ha venido solo a molestar. Vale, pues gracias por curarme. Ratatopo. Lo voy a lanzar, eh. Ratatopo le mete un asco y vamos. El Pokémon... ¿Ese es el alfa o no? Vale. ¿Eso no es? Yo ya estoy perdido. Yo ya estoy perdido. No sé lo que... ¿Un Onix? No, 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 no. Bueno, no. Un Onix, no sé, no sé, no sé. Mabache, me tengo que ir. Muchas gracias por haber estado aquí. Probablemente tanto su fuerza ofensiva como su resistencia son muchos mayores. Te recomiendo que pruebes los movimientos más de tus Pokémon. Sí. Vamos a ver. Vale, sí es el alfa, sí es el alfa, sí es el alfa. El Yodi funciona contra tipo Hada. ¿Me recomendáis entonces que lo consiga? A ver, el Zindaquil... 9, 9, 10, 9, 9, 10. Eh, sin duda alguna voy a lanzar el Zindaquil. ¡Pum! Se ha quedado mirándolo como diciendo ¿Pero qué clase de basura me acabas de lanzar aquí? Me acaba de mirar como diciéndome ¿Pero qué clase de basura me acabas de lanzar aquí? Eh, ¿y qué hago? Vale, acercarme, ¿no? Vale, 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 vale. Es que acaba... Acabo de lanzar al Zindaquil y me ha dicho ¿Esto qué es? Vale, pelea. Vale, estilo fuerte. L más R. L más R. ¡Adelante, Ratatopo! Ratatopo, chicos. Todo el mundo animando a Ratatopo. Para ver el orden de los turnos. El Gigaston Alpha está imbuido en un poder salvaje. Golpe aéreo. No me da tiempo, ¿eh? A ver. Estilo rápido. O estilo fuerte. Pero solo lo puedo utilizar con ataque rápido. Solo lo puedo utilizar con ataque rápido. Eh... Es que me va a reventar. Es que me va a reventar, ¿no? ¿Me recomendáis? ¿Qué me recomendáis que haga? Este está... Este está fuerísima ya, ¿eh? Está fuerísima el... El Zindaquil, el Ratatopo, ¿eh? Estilo fuerte no le va a dar tiempo a pegar, ¿eh? Estilo fuerte no le va a dar tiempo a pegar. Estilo rápido. Me arriesgo con estilo rápido. Ta-ta-ta. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Estilo rápido. Que haga lo que quiera el Zindaquil. Bueno. Le doy ataque rápido. Vale, vale, vale. A ver. No, ya está. Ya está, ya está, ya está. Zindaquil está fuera. Pero tengo... Tengo revivir, ¿eh? Tengo revivir, ¿eh? Vale. Chicos, voy a intentar utilizar la misma estrategia que utilicé para vencer al Moonslash. Voy a utilizar... Eh... Paralizar, ¿vale? O sea, Impactrueno. Que sea lo que Dios quiera. Paralízalo. Bien. Bien. Tenemos suerte. Tenemos suerte. Cuidado, ¿eh? Ataque fuerte. Me arriesgo, ¿eh? Estilo fuerte. Estilo fuerte con el Zinds. Me arriesgo. Poco pocho, ¿no? Poco pocho. Poco pocho. Vale, está paralizado. Jugamos con eso, chicos. Así que vamos a sacar al Whistle. Al Ponita también le podríamos haber sacado, ¿no? Ratapazo. A ver. Eh... Eh... Venga, Aquajet. Vamos, Whistle, Aquajet. Uno más, uno más, uno. No, ya está, ya está. Aquajet y GG. GG. Espérate, me había ido. Tírale a Ponita. Eh... Sí, lo estaba pensando, pero luego saqué al Whistle y ya está. Ala. Él se ha ido. No quería un Cricketot. O sea, un Cricketune. No lo quería. No lo quería, gente. Para nada lo quería. De nuevo me impresiona. Has conseguido detener a un Pokémon Alpha, igual que el héroe de las leyendas. Bueno, tampoco. Bueno, sí, me ha costado, me ha costado, me ha costado. No caiga Ratatopo. Un poco, un poco tarde. Ratatopo. Tenía que haber utilizado, pero me he dado cuenta que... Me he dado cuenta que prácticamente todos los ataques son con... Ataques de tipo normal, ¿no? ¡Eh! Cuidado. Es Arceo, no es broma, es broma, es broma. No es Arceo, no es Arceo. ¡El Gran Wither! Cuidado, eh, chicos. Se acerca. Tíralo una Pokéball a la cara. Tíralo una Pokéball a la cara. Muy bien. Vamos a ver. Te mira con tal amabilidad. Debería sentirte honrado y agradecido, mapache. Eh... Pues vale. Eh, eh. Tengo cara de indiferencia aquí. Tengo cara de indiferencia. Un saludito a todos, chicos. Bienvenido a este directito. Aunque ya llevamos y una despedida a los que se tengan que ir. Parece que Wither tiene en alta estima. ¡Qué alegría! Un Pokémon formidable. Si te considera un jinete digno, te permite subir a su lomo y recorrer Ixui al galope. La montura. La montura, gente. La montura. Formidable. Let's go. Let's go. Vamos allá. He hablado con la Capitana Selena y me ha comentado que podríamos erigir un campamento. Base aquí. Así que mapache cumplía el encargo con éxito. Pues muy bien. Otro encargo hecho. Otro encargo hecho por... Por mí. Por mí, básicamente. Un saludito, gente. Un saludito para todos los que estáis pidiendo saludos. Llega oídas del jerarca de nuestro clan y tendrá... La solicitud de Lina completada. Let's go. Yo he visto a todos sus vídeos. Wow. Tengo bastantes, ¿eh, gente? Tarararán, tan, tan. La solicitud de Lina. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Salúdame al final del vídeo, mapache. Bueno, todavía creo que queda un ratito para el final del vídeo, ¿vale? Así que no os preocupéis. Pero en el momento en el que sea el final, pues yo me quedo hablando un ratito con vosotros. ¿Ok, chicos? La división de construcción levantará el nuevo campamento base en cuanto llegue. Ok. Ok. Vale. Voy a ponerme así. Esto está bien. Y vamos a ver. Aquí están levantando el campamento base. Ok. Bueno, un poco pocho, ¿no? Es la verdad. Eso se parece un poco al Mobile Legends. ¿Lo conoces? Eh, sí. Sí lo conozco. A partir de ahora, cuando salgas de Villa Jubileo, podrás empezar a investigar directamente desde la base de la loma. Quiero el Stanley S. Quiero la montura. Vale, ha sido un día. ¿Por qué no seguimos hablando? Pero, ¿qué pasa aquí con el boniato trepador? ¿Qué pasa aquí? Tararán. ¿Qué día juegas con los suscriptores en Minecraft? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, chicos. Yo solo os puedo decir que el siguiente vídeo de Minecraft va a ser el lunes. ¿Vale? El siguiente 100 días. ¿De qué será? Ah, tarararán. Leyes, papaches. Hola, embajadores. Muchas gracias. Papache, saca al panita. Al ratatopo. Al ratatopiño. Mira, para subir de rango necesitamos 970. Uf, eh. Cuidado. Pero bueno. Vamos bien, eh. Vamos, vamos bien, chicos. Papache, ¿te gusta el anime? Eh, depende de cuál, pero sí. Ya me tengo que ir, mapache. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por haber estado aquí. Torororón, tom, tom. Vamos a ver. Muy bien. Estamos otra vez. Los fumiñuelos. ¿Qué serán los fumiñuelos? Son como, eh... Mapache, ¿se intenta evolucionar a Cindaco y la Quilaba? ¿Lo puedo evolucionar ya o todavía no? ¿Lo puedo evolucionar ya o todavía no? Eso molaría, eh. ¿En qué nivel evolucionará? Eh, muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Quién es Cleabor o quién es este del que están hablando? Que yo no me he enterado de nada. Un saludo para ti y un saludo para vosotros, chicos. ¿Puedes jugar al game sin impact? Pues no lo sé. No sabría decirte. Jugué hace tiempo, pero... ¿Tiene la Play 5? Eh, sí. Pero ahora mismo, pues, no la utilizo porque no han sacado todavía ningún juego. ¡Buenos días, mapache! Buenos días. Será mejor que vaya al despacho del general Sorbun lo antes posible. Si no quieres que te haga volar por los... Por favor, y ese... Y esa agresividad. Tranquilizaros. Dile a mi hijo que vaya a hacer la tarea. A ver, yo no puedo obligarlo en este caso. Pero, oye, chicos, hacer vuestras tareas. Que hay tiempo para todo. Todavía no habéis asumido que adorar a un falsosino es como rezarle a una pared. Bueno, bueno. ¿Y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes son ahora? Nakara. Muy bien. Esta es Nakara. Y este es el señor Adamas. Uf, menudo nombre. Menudo nombre. Mapache, ¿cómo se va a llamar el canal de Lía? Pues, eh, Lía. Creo. Bueno, que conteste ella, pero yo creo que Lía. Yo creo que Lía. Muy bien. Conociendo el clan Perla. Madre mía. Que gente. Por ejemplo, que dicen bla, 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 bla. El espacio en las divinas. Bueno, aquí están hablando de sus cosas. Yo no me quiero meter, ¿no? ¿Este quién es? El gran... ¿Qué son? Increíble entrenador. ¿Es súper fuerte? Ya veremos. Me gusta mucho este vídeo. Muchas gracias, gente. Muy bien. Menudo par. Cuando estén junto a la atención puede cortarse con un cuchillo. Todavía no te habéis presentado, ¿verdad? Ella es Nakara, jerarca del clan Perla y una fiel devota del espacio como salta a la vista y aleja el jerarca del... Ah, vale, vale. Son los líderes del equipo diamante y del equipo Perla. Muy bien. Eh, muy bien. Sorbus te está esperando en su despacho. Dice que quiere hablar conmigo. ¿De qué querrá hablar el señor Sorbus? El señor Sorbitos. ¿Dónde estaba el clan? Aquí, ¿verdad? Es este, ¿no? Ahora, entro. Muy bien. Vamos allá. Vamos a ver. El señor Sorbitos estaba arriba. Así que creo que es por aquí. Y... Efectivamente, chicos, voy súper bien. Como hay tantos puntos en el mapa, algunas veces me voy liando un poco, pero... No, ya me lo estoy aprendiendo... Ya lo estoy aprendiendo un poquito mejor. Vale, Cleavor, continúa causando estragos, señor. No pienso hacer nada al respecto. Por más que descienda de un Pokémon que sirvió... Bueno. ¿Qué están hablando del Cricketoon? Tampoco era la gran cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco era lo mejor. El tiempo ahora para mí ya debería de saberlo. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Menudo aquí. Me sé de memoria a tus vídeos. Pues muchas gracias, gente. A todos los que estáis aquí apoyando el directito. Y a todos también los que apoyáis el canal. Por eso mismo he tenido que recurrir a vosotros. Si el canal diamante le pusiera la mano encima, nuestros dos clanes volverían a entrar en guerra. Muy bien. Es decir, nosotros estamos ahí entre medias. Mapache, ¿juegas Clash of Clans? Eh, no. No juego Clash of Clans. Clash Royale, sí. Adiós, Mapache. Me tengo que ir. Hasta luego, amigos. Mapache, ¿está confirmado que el IA tendrá canal? Confirmado está. ¿Cuándo? No se sabe. Pero yo creo que pronto. Mapache, me voy a quedar hasta el final del vídeo. Muchas gracias. Salúdame al final del vídeo. Bueno, porque todavía no estamos al final del vídeo, chicos. Ya mismo. Mapache, di lo que siempre dices de... Es una frase que tenga yo. Que bueno, no es mía, pero la suelo utilizar mucho. No sé de quién es realmente. Es como algo popular que pasó por ahí. Os presento a la incorporación más reciente de la división de investigación. Yo. Adiós, chicos. A los que os vayáis. Vaya, vaya. Por fin le pongo cara al chico del que tanto he oído hablar. El prodijo que cayó del cielo. Hombre, es que no todos los días, ¿no? Conoces a alguien que cae del cielo. Eh, pues soy yo. Yo soy Nakara. Sí, sí, sí. Que ya os conozco. Si ya me han hecho aquí... Madre mía. Muy bien. Está sugiriendo que dejemos a nuestro señor a manos de un tal subordinado inexperto. Oye, 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 oye. Oye, oye. ¿A quién llamas tú subordinado inexperto, eh? Que yo sepa... Que yo sepa... Controlo bastante bien esto, eh. Mapache a un directo jugando al Little Nightmare. ¿Te puedes creer que no he jugado a ningún Little Nightmare? O sea, los conozco y los he visto, pero no he jugado a ninguno. Increíble. Mapache, ¿te gusta el chile? Sí, me gustan los sabores picantes, la verdad. Me gustan también las fajitas, los burritos y todo eso. ¿Qué día que he hecho? Que no sé lo que le he dado. Que no sé lo que le he dado. Hay quienes no terminan de fiarse de ti y he de decir que motivos no le faltan. Bueno, bueno, tranquilito, eh. La furia del señor de los bosques. Uy, 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 uy. Cuidado, eh. Cuidado. Mapache, ¿cuánto dura el directito? Pues bueno, chicos, llevamos actualmente casi dos horitas. Supongo que a lo mejor llegaremos a dos horitas y media y ahí lo iremos dejando. Pero, pues eso, más o menos dos horitas y media, creo. Tutu, ratatopo. La llegada del equipo galaxia de la región Gisue es relativamente reciente. El Clan Diamante y el Clan Perla llevan mucho más tiempo aquí. A su lado no somos más que simples forasteros. Lo que tú me digas, amigo. Prueba el mexicano. Bueno, un mexicano he probado, me gustan mucho. Pero claro, un mexicano, como yo digo, aquí en España no se puede comparar a un mexicano de allí. Porque, exactamente, porque allí son, como yo lo digo, ¿no? La crem de la crem, ¿no? La... ¿Qué tengo que hacer? Planta baja. ¿Qué tengo que hacer? Que me he perdido. Bueno, yo voy a esta, que siempre cae la capitana, ¿no? Pues yo le digo a ver lo que tengo que hacer. Que me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo mucho, gente. Vamos a ver. ¡Qué alegría verte, mapache! Al grano, profesor. Eso es, al grano. Que ya mucho no habéis chabado. Te han encargado de investigar lo que le ha ocurrido a Cleavor, ¿correcto? Dicen que no dejó muñeco con cabeza. Así que ten mucho cuidado. Uy, puede, puede... ¿Tienes mascotas? Sí, tengo, tengo, tengo unas cuantas. Tengo un perro que se llama Gucci. Tengo un, un pollo, ¿vale? Bueno, no es un pollo, es un... Es un agaporni que se llama Limón. Y tengo también dos gatas. Una se llama Baby. Y la otra se llama Pipu. Él... ¿Es su nombre? ¿Es su nombre? No, o sea, sí, sí. También, pero se llama Pipu. Salúdame, un saludito, amigo. A un vídeo de Five Nights Funky. Es un mod de games que va a ser súper difícil. Uy, pues imagínate, si yo ni he jugado y ya me estáis diciendo que juega mod del Friday Night Funky. Imagínate, ¿por qué juegas Pokémon? Pues, ¿por qué no? Para que haya variedad en el canal y no solo sea prácticamente todo sea Minecraft o haya más cositas, haya más variedad, gente. Que va a seguir habiendo Minecraft, por supuesto, el lunes, el siguiente cien días. Que va a ser muy chulo, yo ya os lo digo, ¿eh? Pero como he dicho, tiene que haber un poquito de variedad. Mándame saludos, mapache, un saludito. Yo te estoy viendo con mi gato. Espero que lo estéis pasando bien. Yo, sinceramente, hablan mucho, la verdad, tengo que decir, ¿eh? Tengo que decir que hablan muchísimo. No, no, los gatos maullan, no hablan. Pero digo que aquí hablan muchísimo esta gente. O sea, han puesto una de diálogos cuando en verdad lo que tú quieres irte es ir a capturar Pokémon y eso. Tarararán. Muy bien, muy bien, muy bien. Saluditos, chicos, para los que estéis entrando. Vale, creo que por fin se van. Creo que por fin me dejan tranquilo, ¿eh? Se ha ido por donde ha venido. El tiempo es solo para él, está claro. Pues yo estoy de acuerdo. Muy bien, eh... Vale, ¿a dónde? Un Abra, ahí hay un Abra, ¿eh? Te recomiendo que parta desde la cueva hacia la loma. Llegará a la arena del gran árbol. Por cierto, si quieres elegir qué Pokémon llevar contigo, nunca está de mal una visita al Redil. Eh, sí, pero... Vale. Pensaba, digo, por unos momentos quería atrapar a ese Abra, ¿eh? Por unos momentos quería atrapar al Abra. Bien, chicos, vámonos. Vámonos. Harto. De tener que renunciar materiales por falta de espacio. Cansado de tener siempre el zurrón tan lleno que apenas cierre... ¿Por qué lo estaba diciendo? Como con... Con voz de... De vendedor. Te sientes identificado porque si es así, tiene solución. Y es bien sencilla. Tú no serás el que le di el gurple, ¿no? Porque sois todos iguales. Yo... Me voy por donde he venido. Que todavía voy muy bien. Quiero irme a la loma esa... O yo qué sé, de dónde... Saludo desde España. Saludo igual desde España. Vale. Eh... Vamos a ver. Tenemos que salir de aquí. Y tenemos que ir a la loma del venado o no. Mapache de qué país ahora. Soy de España, gente. Torororón. Totón. Totón. Muy bien, muy bien. Salgo por aquí. Salgo por aquí. Espérate tú otra vez que me van a hablar. Pero qué pesado. Que no me dejan tranquilo. Por... Cuánto tiempo. Ah, que eres tú. Has dominado ya la utilísima técnica segreda del ataque por la... Sí, sí, sí. La he dominado perfectamente. Perfectamente. Torororón. La investigación que lleva a cabo vuestra división facilita en gran medida nuestro valor. Sí. A mí me parece estupendo todo esto que vosotros me... ¡Tres superpociones! Te quiero mucho. ¿Cómo te llama? Bolus. Muchas gracias, Bolus. Y ahora me voy. Y ahora me voy. ¿Mapache de qué país eres de España, gente? Vale. Saludos, chicos. Saludos a todos. Y mirad. A ver. ¿Dónde estoy yo? Villajubileo. Solo puedo ir a la pradera obsidiana. En serio. No puedo ir... No puedo ir a otros sitios. Estoy chiquito, ¿eh? ¡No! Que podía darle ahí. Que podía haber ido a la loma. Por aquí le hago casualía. ¿Mapache juega Brawl Star? He jugado. He de decir que he jugado a Brawl Star. Pero... Tampoco mucho, ¿vale? Volver a la villa. ¿Vale? Voy a volver a la villa. Y cuando vuelva a la villa. Directamente... Voy a... Voy a... A ver si lo digo. Voy al otro sitio. ¿Mapache tienes placa de YouTube? Sí, gente. De hecho, ¿la veis ahí arriba? A base de la loma. Ahí que vamos. Está ahí detrás mío, chicos. Lo que pasa es que no la veis, creo, ¿verdad? Oh, me voy a poner así. No lo sé, no lo sé. ¿Se ve? Vamos a ver. No, no se ve. No se ve. Espérate. Tendría que echarme muy para atrás. Tenía que echarme muy para atrás. Y mira, os voy a poner la... Os voy a poner esto, ¿vale? Para que lo veáis así. Mucho mejor. Mirad, ahí está. Me voy a quitar. Ahí la estáis viendo, arriba. ¿Vale, gente? Entre los... Entre el Bulbas sobre el Squirtle y el Charmander. Ahí está mi plaquita. ¡Hala! ¡Pum! Volvemos aquí. Y vuelvo aquí. Perfectísimo. Vuelvo. Y, vale, estamos en... Aquí, que no sé a dónde tengo... Vale. ¡Buah! Tengo que ir súper lejos. Que en la... En la villa puedo cambiarme de ropa y de pelo. En la villa puedo cambiarme de ropa y de pelo. Vale. Estupendo, gente. ¿Juegas un Tita Goose Game? Nunca he jugado. ¿Me tiro desde aquí? ¿Me mato? Sí. ¿Me mato? Yo creo que no hay daño por caída, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! 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 Vale. Chicos, nunca más volváis a intentar tiraros desde sitios muy altos, ¿vale? No, nunca. Te han rescatado. Bueno. Pues gracias. Bien. Sigamos. ¿Me ha pacheteado un hijo? Eh... No. No tengo. Solo animal. Solo... ¡Uh! ¡Mira lo que es eso! ¡Está brillando! Diamante. No, no, no. Es polvo estelar y guijarro. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Voy corriendo. Chicos, quiero llegar hasta ese sitio porque creo que me voy a enfrentar a un Pokémon súper fuerte. Y sí, me he muerto. Me he muerto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... Eh... Pues... Entre blanco y madera. Sí. Es rústica. Es como las maderas que hacemos de Minecraft. O sea, como las maderas que hacemos de... Olvidad eso, olvidadlo. Es como las casas que hacemos en Minecraft. Que, por cierto, tenemos que seguir con el vídeo. De aquí sí puedo tirarme, eh. Sí, con la serie. Con la serie de Herobrine. Vale, estamos cerca. ¿O no? ¡Uh! Esa es la evolución, eh. Es la edición de Nintendo Switch. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! Y ahora, ¿qué hago? Que no puedo hacer parkour. Me voy a caer... Nada, me están diciendo que me mate, ¿verdad? Eh... ¿Cómo buckear un juego? ¿Puedes... ¿Puedes mar? ¿Cómo? ¿Que si puedo nadar? No, voy a morir. Me... Me mato, pero igualmente me da igual. Si es que no puedo salir de aquí. ¿Ves? Tú estás aquí. Y... Y al rato... Eh, eh, eh. Y nos ahogamos. Esas cosas plateadas son piezas para crear peso. Perfecto. Perfectísimo. ¡No! ¡No! No puede... No... ¿Y ahora qué hago? Tendrá que haber alguna manera de... Eh... Chicos... Acabamos de bugear el juego y no de... ¿Puedo irte a otro lado? No lo sé. Eh... Chicos, creo que acabo de bugear el juego, eh. Creo que acabo de bugear el juego. A ver... ¿Quieres ir a la base de loma? Sí. ¡Oh! ¡Qué susto! Pero no... No voy a... No sé por dónde ir entonces, chicos. Porque tengo que ir por allí, pero si me caigo por ahí no había sitio. Me dejaba... Me dejaba sin... Sin espacio. ¿Y por aquí? A ver... Voy a bugear antes. Mira. ¿No puedes bajar en plan poco a poco? ¿Puedo ir? Podemos intentarlo. Y si nos morimos, pues nos morimos. Toma. No, pero... ¡Poco a poco! ¡Uépale! ¡Pero poco a poco! No te mueras, eh. Eso es. Ya está, ya está, ya está. ¡Poco a poco! ¡No! ¡No! Corre, corre. Que el estarabia creo que te puede matar. Ah, ya me he recuperado, ¿no? Ah, pues entonces. ¡Uépale! ¿Qué hay aquí? ¡Un paras! Ah, ¿desde cuándo los paras son agresivos? Pero si los paras son... Lo más tranquilo que hay en el mundo. A ver. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ah, no los quiero. No los quiero. Desde que me he tenido que enfrentar al alfa, le he cogido un poquito de tirria. No quiero a los... A los... Cricketot. ¡Pum! Muy bien. ¡Torororón! ¿Cómo se llaman? Yo me llamo... Mapache. No, mi nombre real es Félix. ¡Eh! Cuidado, amigo. Que hay ahí un alfa, eh. Chicos. Alguien que sepa. Vale. Mirad allí. Allí, aquello se está moviendo. Es como el árbol y creo que es un Pokémon o algo. No tengo ni idea. Pero bueno, me voy a enfrentar al alfa. ¿Se pueden capturar al alfa? ¿Se pueden capturar al alfa? Pero bueno. Ahora, ahora. Vale, 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 vale. Muy bien. Vivar el alfa. Nivel 16. Eh... Me van a reventar. Es verdad. No estamos... Chicos. No estamos... Por favor, paralízalo. No lo mate. Voy a jugar con la estrategia. Voy a sacar al Bidoof. Que sé que no hace nada. No. Bidoof contra su evolución. Vivar el. Y ahora voy a utilizar objetos. El revivir. Superpoción no. No tengo revivir. No tenía revivir. No tengo... No tengo revivir. Sí, pero... Eh... Bien. Bien. Gente. Voy a tirarle... Un ataque fuerte con el Vivar el de nivel 9. ¡Vamos, Bidoof! Por favor, que no haga nada. Adiós, Bidoof. Fue un placer tenerte en el equipo. Voy a un Pokémon eléctrico. Lo sé, pero es que no tengo más. No tengo más. El Sims lo tengo debilitado. El Ponita se lo va a guansotear. Me va a matar. Solo puedo... Solo puedo rezar. Solo puedo decir que, por favor, voy a... Estilo fuerte a un Tornado. Debilítalo y cuando eso lo capturamos y nos lo quedamos. Bien. Viento y hielo. Pero bueno, ¿qué pasa con este Vivarel? Pero este que está chetadísimo. Chicos, que solo tengo dos opciones, ¿vale? El Weasel. Vale. Bien. No me van a sobrevivir de dos ataques. Me va a matar. Esto funciona así. Bien. No confía ahí en mí. Bien. Confía ahí en mí. No confía ahí en mí. No confía ahí en mí. Ha subido. Eh... Dos ataques seguidos. Estupendo. Adelante, Ponita. Que te va a lanzar un... Vale. Saco la espada de diamante, chico. Solo tengo una oportunidad. Ya no se puede. Huye. Confiáis en mí o no confiáis en mí. La Pokéball. La única Pokéball. A Ponita, sí. Espérate tú que a Ponita le van a meter un... Le van a meter un hidropulso. Que no se lo va a creer ni él. Eh... La última... La única Pokéball. Si lo capturo... Seré... El mejor entrenador. Como se escape. Yo no quiero mirar. Adiós, Ponita. Ha sido un placer. Perdón. Corre. 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 Corre, corre. Captúrate. Vale. Dejémoslo tranquilo, chica. No ha pasado nada. No, no, no. Dejémoslo, dejémoslo. Dejémoslo. Me voy a capturar Pokémon y volvemos a darle la revancha. Mira, aquí hay. Ahora va a haber Pokémon. Un... Un Saida. Pon en la cabecita. Hay otro, hay otro. Hay otro dándose un baño. El Saida se está dando un baño. Vale, no ha reventado. Lo sé. Sé que no ha reventado. Sé que no debería de haberme pegado contra él. Sé que tengo a los Pokémon en bajo nivel. ¿Qué ha pasado con el Saida? Ah, vale, que lo he capturado. El Saida... ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ha sido raro. Vale. Esto no se va a quedar así, gente. Esto no se va a quedar aquí. Voy a volver contra él. Vamos que sí voy a volver contra él. Oye. Vamos que sí voy a volver contra él. Tú. Patos bollo. Capturado. Tranquilo, eh. Que no tengo... Que no tengo Pokéballs. Vale. Vamos a crear. Pon, 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 pon. Ah, genial. Que solo tengo dos Bonguri. Pero ve a los árboles. A los árboles, sí. Vale. Eh... Pon. Ah. Espérate tú, que tengo todos debilitados. Ni uno vivo. Todavía no se han recuperado. Bueno. Pues ahora... Eh... 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 No sé lo que hacer, eh. Es que cómo voy a llegar allí arriba. Venid aquí... El Gurple. No. Bueno, el... Este que está corriendo. Pon. Tenía que haberle dado... Tenía que haberle dado por la espalda, chicos. Si le doy por la espalda, hago crítico. Bien. Ya está, ya está. Ya lo tengo curado. Ya lo tengo... Eh... Toma. Vale. Gente... No, ¿por qué me siguen saliendo que están debilitados? ¿Hola? ¿Por qué me siguen saliendo que están debilitados? Tendré que darle una poción o algo. Me voy a ir aquí, ¿vale? Para que el Shidam me deje tranquilo. Eh... Vamos a ver. Poción. Usar en... No tendría ningún efecto. Estupendo. Un Bonguri que ha sido... Eh... Cura la parálisis. Vamos, que no tengo nada, ¿verdad? Vale. Chicos... ¿Qué hago en estos momentos ahora? Subir por ahí, ¿no? Y que me curen. Eh... Pues que me curen. Ya está. Luego quitamos por ese Vivarell. Ese no se va a quedar así, eh. No se va a quedar así. La revancha. La revancha vendrá. Torororón. Totón. Hola, chicos. Un saludito a todos los que estáis llegando a este directito. A los que seáis nuevos, bienvenidos. Y a todos los que estáis aquí desde el principio. Muchas gracias por apoyar el directo. Pero bueno, ¿este quién es? Es un vaquero. Si busca el guardián de Clevor, aquí lo tienes. Soy Nambo. Menudos nombres tienen. Mapache, ¿cómo te llamas en la vida real? Me llamo Félix, gente. ¿Me cura? Porque he venido sin nada, eh. ¿Te imaginas? Saludos desde Argentina. Saludos desde España, chicos. En fin. Ni que el entusiasmo te fuera a ayudar. Pero ¿a quién le dices? Pues saludo en conjunto. Porque soy mil y pico personas. Y como comprenderán, no puedo saludaros de uno en uno. Porque no es justo que salude a una persona. Y de repente a otras mil doscientas nos salude. Entonces para ello, mando saludos grupales. Despedidas grupales. Para que sea justo para vosotros. No que de repente uno diga. Oh, Dios mío, me ha saludado. Y otras mil doscientas personas digan. Pues a mí no me ha saludado. Y se líe parda. Entonces, os saluda a todos por igual. ¿Qué hago yo con un ponita? Pero vamos a ver, Nambo. Te reventaría si no fuera porque... Porque... Mira. Mátame. Mátame. Y que todos mis Pokémon salgan otra vez. Oye, el ponita. No, no. Mira, burbuja. Pum. Reventa el ponita. Súper eficaz. Ala. ¿Y ahora quién saca? A nadie. ¿Por qué? No te quedan Pokémon. Efectivamente. Nambo, cúrame. Cúrame, Nambo. Entra un poco más y vuelve a intentarlo. ¡Eh! Ahora va a ver. Ahora vas a ver. Esta era de prueba, ¿vale, gente? Esta era de prueba. Esta era de prueba. Ahora sí. Acepto el desafío. Ahora voy a reventar al Nambo este. ¿Puedo hacer un 100 días de Tokyo Ghoul? Eh... Me la apunto. Y si hay mod y hay cosilla interesante y puede hacer un 100 días, lo hago. Armadura ácida. Eh... No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso. Eh... Bien. Ataque fuerte. Estilo fuerte. Oye, decían que el estilo fuerte... Eh... Era más lento que el otro, pero no sé. Yo a priori los veo a los dos igual. Me ha hecho una sugerencia. Un vídeo de 100 días en la versión 1.18. Me la apunto. Menos mal que el estilo... Que el estilo fuerte va a ser al... Al... Al vídeo. Está medio pocho. Está medio pocho. Vale. ¿Qué es este? Es un Gumi. Así que... Vamos a sacar al héroe, ¿no? Vamos a sacar al héroe. Ya me suscribí a tu canal. Pues bienvenido. Eh... Y... Mirad. Eh... Le hago ataque fuerte, ¿no? A ver cuánto le quita el Zindaquil. Estamos muy under level, ¿eh? Estamos muy bajos de nivel, chicos. Y aún así estamos pudiendo contra ellos. Está bien, pero aún así estamos muy, muy bajos de nivel. Buah, es que no le quita nada. Qué mal es. Estilo fuerte. Otra vez. Burbuja. Adiós, ratatopo. Madre mía. Estos combates son más... Son un poquillo más complicados que... Son... Vamos a sacar al buizel. Son un poquillo más complicados que, por ejemplo, los... Los del diamante verla, ¿eh? Que aquí te revientan a la nada. Venga, ataque. No, tenía que haberlo utilizado al ataque fuerte. Tenía que haberlo utilizado al ataque fuerte. Bueno, no importa. Lo utilizo ahora. Es combo. Y ahora, ataque fuerte. Buizel, reviéntale. Let's go. Postura 11. Habías capturado un Psyduck de nivel 16. ¿Y dónde está? Tengo que cambiarlo, ¿verdad? Mapache, ¿ha jugado Minecraft en H... No sé lo que es. No sé lo que es. No lo he pillado. Dímelo. Mapache, ¿de dónde sacas tú los mods? Pues de diferentes páginas. Hay una muy buena. Yo utilizo Java, ¿vale? Hay una muy buena que es Curseforge. No sé si la conoceréis. Tiene muchísimos, muchísimos mods. Y es bastante buena para ir buscándolos por ahí, la verdad. Hola, soy unos pruebas. Muchas gracias, amigos. En verdad no tanto. Estoy manqueando un poquillo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos echándonos la risa. Aquí estamos echándonos la risa. Pero vamos, que los Pokémon me están reventando a mí. Mapache, crea revivir. Tengo que crearlo, ¿eh? Tengo que crearlo, ¿eh? ¿Cuándo podés hacer el qué? ¿Eh? Ah. Ya, ya, ya. Me encanta tu vídeo, Mapache. He estado desde el inicio. Pues muchas gracias. ¿Por qué no juega en 100 días de Dragon Ball? Ese lo tengo apuntado. Pero es que son tantos los vídeos de 100 días que tengo que hacer que los voy sacando poco a poco. Porque si no, imaginaros que sacara todos del tirón. Sería, bueno, increíble. Adiós, chicos. Los que os vayáis, claro. Me encantan esos comentarios. Me encantan esos comentarios. Yo me encargo, tranquilo. Yo me encargo con mis Pokémon de nivel 11 enfrentándome a Pokémon. Si ya un gomi me ha reventado, tengo que volver. Tengo que volver a reventar al Vivarell, ¿no? A la evolución del video. Mapache juega Minecraft Bedrock. Estuve jugando el otro día y la verdad que noto bastantes diferencias. A decir verdad, me gusta más el Java. A lo mejor es porque estoy acostumbrado realmente. Five Nights at Freddy's Security Breach. Sí, ya tenemos un vídeo por el canal. Tengo que hacer el otro. Vale. Regreso al campamento. Vas a informar de que el profesor la vende acerca de que... Sobrevive 100 días como cambia formas, pero nuevos mods. Eso está un poco complicado que haya nuevos mods. Pero oye, a ver. Vale, me habéis dicho que cree... Voy a ver qué puedo crear, ¿vale? Mira, aquí no tengo suficientes materiales. De hecho, lo gastaría en estas Poké Ball. Estos materiales necesarios. Y esto sí que lo puedo crear, pero no tengo tampoco muchos, ¿no? A ver. Pues creo cinco. Cinco revivir, chicos. Ya tenemos cinco revivir. Está estupendo. Y ahora vamos a... Bueno, no voy a revivir a esto porque vamos a ir al campamento. En verdad, ¿qué hago yo? Si realmente lo que puedo hacer es... Aquí no. No, no, no. Esto no. ¿Cómo irá? Esto tampoco. Aquí, al menos. Y ahora directamente, por ejemplo, digo que quiero ir a... Aquí, ¿no? A la pradera esta. Y vuelvo. No sé a dónde, pero vuelvo. Con el profesor, ¿no? Directamente. Estupendísimo. Estupendísimo. ¿Qué tal lleva el asuntillo de Klebor? Pues bien. Acabo de, no sé, enfrentarme a uno de ellos. Y aquí estamos. Tarararán. El de esqueletos lo tengo también que hacer. El de esqueletos lo tengo también que hacer, chicos. A ver. ¿Qué ha visto? Pues nada. Tres Psyduck. Tres Psyduck normal y corriente. Es lo único que he capturado en toda la aventura. Enfrentarme a un Vivarell y me ha reventado. Vale. A ver. 910. Madre mía, eh. Se necesita mucho para subir, eh. Ojito, cuidado, que se necesita mucho, 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 mucho para subir. ¿Podría jugar al juego de Poppy Playtime? Sí. Ese lo... Se subirá el vídeo el martes, ¿vale? El martes o el miércoles. Vídeo. ¿De qué país sos? Pues soy de España, chicos. Spain. ¿Sería posible que armara a Clevor si se le presentan sus dos alimentos predilectos? Pues no lo sé. No lo sé, puede ser. Tarararán. Tarán. Dame un segundo. A ver si se me ocurre algo. Seguro que hay algún dato entre mí. Apuntes que nos sirve de inspiración. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a salir por aquí? Mirad el dibujo del Pikachu. Bueno, ya no. Se ha ido. Consigue Arceus. Hombre. Es su intento, pero creo que todavía... Ahí lo tiene, ahí lo tiene al Arceus. Ahí lo tiene. Mapache, el primer vídeo que vi tuyo fue Herobrine 100 días. Ese lleva ya tiempo. Menos el directo que hice ayer. Juega al The Forest. Ese también me lo habéis pedido mucho, ¿eh? Hola, me haces recién te conozco y te pregunto que cuando vas a jugar a Minecraft una serie y lo tienes planeado. Pues serie como tal no lo sé. Yo lo que hago son series más de 100 días, ¿no? Hago series de 100 días y demás. Mapache, dinos algún dato curioso tuyo. Un dato curioso mío. Me gustan las pizzas. Me encantan las pizzas. De hecho, esta noche voy a cenar una pizza. No, porque bueno, un dato curioso. Me encantan las pizzas. Me encantan las pizzas. O sea, podría decirlo. ¿A quién más le encantan las pizzas? Mapache, tus vídeos me inspiran. Pues muchas gracias, amigo. Ayer fue mi cumple. Pues felicidades, amigo. A ver, que estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Colabora con Nambo y Nakara para crear las bolas relax. Bien. Las bolas relax. Gente. A ver, ¿cómo se sale? Ah, vale, que estoy en la primera planta, ¿no? Tengo todavía que bajar, ¿no? Hola. Chicos. ¿Dónde estoy? A ver, aquí hay un niño con un Driflum. ¿Pero dónde estoy? Que me he perdido. ¿Y bajar por otro sitio? Todo allá. Salto mortal. Creo que sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Profesor. Vale, tengo que venir aquí, ¿no? Examinar. Hay apuntes sobre peticiones que el profesor escribió. Quiero leer. Tres traviesos Biduf. Los juegos de Driflum. Venga, los Driflum. Vale. Vale. Ah, aquí hay tres Bidufs escondidos por toda la aldea. Ya está, ya está. Que no quiero ir. Hay apuntes sobre peticiones. Venga, los juegos del Driflum también. No ha llegado testimonio de un Driflum que juega con un niño. Pídele a Nana de la división de seguridad que le cuente los detalles. ¡No! ¡Ya lo he visto! ¡Ese lo he visto! ¡Sé dónde está! ¡Sé dónde está el niño! El 24 de marzo sale el próximo capítulo del popi. Wow, todavía queda, ¿eh? Todavía queda mucho, gente. Pero bueno, yo subo el primero y cuando salga el segundo, pues subimos el segundo. Ya sabéis, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No hay nada por aquí. Nada por aquí. ¿Dónde estaba el niño? Que lo he visto, ¿eh? Que he visto a un niño jugando con un Driflum. No sé lo que tengo que hacer. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Pero vamos, ya os digo yo que algo tendré que hacer con él. Tengo hambre. Quiero una invitación a una pizza. Ah, pues no. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Que ya no está, gente. Las pizzas no se comparten. Es broma. Sí, las pizzas sí se comparten. Las pizzas sí se comparten. Juegan día en día en un mundo de dragones. Ya lo hemos hecho eso, gente. De hecho, tenemos dos vídeos de dragones. Hola, apache. Soy nuevo. Un saludito. Bienvenido. Estoy... Vale. Quiero salir ya de aquí. Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Irme. Ya está. Madre mía. O sea, que he bajado al sótano. Que he bajado al sótano, gente. Muy bien. Bueno, yo prefiero sin piña. Yo lo prefiero. Pero vamos. Tampoco pasa nada. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues mira, mi cumpleaños es el 4 de septiembre. Todavía queda bastante. Me gustó tu canal, mapache. Me alegro, me alegro. ¿Has jugado Minecraft? Que no. Pero HFK. Que alguien me explique que es Minecraft HFK. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. Porque yo de verdad no lo sé, ¿eh? Yo de verdad que no lo sé. Hola, mapache. Soy nuevo en tu canal. Pues un saludito. Bienvenida, chicos. Bienvenido a todos los que estéis aquí nuevos. Lía, ¿cómo se va a llamar tu canal? Lía. Como el mío, mapache, ¿no? Pues tampoco. ¿Puedes venir conmigo a la base de la loma o como llaméis al campamento ese? Por supuesto. Yo te acompaño a donde tú quieras. ¿Y cuándo es el cumpleaños de Lía? El cumpleaños de Lía es el 24 de diciembre. Es una increíble fecha, vamos. Increíble fecha. Yo también cumplo en septiembre. Genial. ¡Eh! ¡Dame la Stanley S! Que sé que me puedo montar en él. Eh, pues está güey de la corriente de todo. Le he dicho que está recogiendo a Pradida. Acabo ahora buscando el modo de calmar a Cleabor. Eh, chicos. No. Pisa para todo. ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer que... Eh... No sé. No sé quién es Cleabor todavía. De verdad te lo digo, eh. Yo no sé a quién estoy ayudando. Yo estoy ayudando a alguien, pero no sé a quién. ¿Tienes perro? Sí, tengo perro. A ver, a ver. A ver. MinecraftHCF es una modalidad en modo hardcore de survival. Oh, vale. Gracias por saberlo. Pues mira, ¿por qué no? Podría estar bien. Mapache, ¿sabías que Microsoft compró a Moyan? Sí, lo sé. Está tocando la pokeflauta. Cuidado que se está enfadando el ciervo, eh. Cuidado que se está enfadando el ciervo. Eh, sí, sí. Eh, lo sé que lo compró. De hecho, por eso muchos de nosotros hemos tenido que crear una cuenta Microsoft para poder jugar a Minecraft. Y era como, no, ¿ahora por qué? Cleabor creo que es el legendario nuevo. Oye, ¿podemos ver un legendario ahora? Enseña a tu perro. Está durmiendo. Está durmiendo. Se levanta. Está durmiendo, no se levanta. Pero si no, si estuviera por ahí. Eres novio con Lía. Correcto, gente. Mapache, ¿qué odias de Minecraft? ¿Qué odio de Minecraft? ¿Qué odio de Minecraft? Es una buena pregunta, pero no sé. Y ya está, chicos. Creo que son cosas que ocurren y ya está. Eres novio con Lía. Correcto. Por favor. Por favor, eh. Por favor, eh. Atentos. Atentos. Hagamos, chicos, un pequeño cambio. Acaba de llegar el perro gamer. El perro gamer del canal, ¿vale? Gucci acaba de aparecer. Saluda. Hola. Acaba de llegar. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gucci? ¿Algunas palabras? ¿Quieres decir algo? Es un poco callado. No pasa nada, ¿vale? Es un poco callado. Venga, Gucci. Bien, 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 bien. Sigamos. Si pudiera eliminar algo de Minecraft, ¿qué sería? Yo a los creepers. A mí es que los creepers no me parecen tabla mental de piedra. Imbuida en la energía de tipo psíquico. A mí los creepers no me parecen tan malos, eh. O sea, porque con un cubo de agua, con un escudo, con cualquier cosa así, mitigan mucho su daño. Así que tampoco. Yo no sé lo que... Y además le dan juego. A mí me gustan mucho los creepers, en verdad. No sé qué podría decir. Toca la flauta celestial siempre que necesites al gran Wither y acudirá enseguida a tu ayuda. ¡Por fin, chicos! ¡Tenemos la montura! ¡Let's go! Mapache, ¿cuándo vas a enseñar a tu preciosa hermana? No sé yo. Es que no sé. No tengo muy claro eso de si es tan guapa. Llevo una hora en el directo. Pues llevamos, chicos, dos horas y media. Ya mismo, en verdad, vamos a ir terminando. Me acabo de saltar todo la cuestión de cómo hacer... De cómo... Mira. Ah, además... Tenemos la montura, chicos. Tenemos al Starler este. Al Wither. ¿Cómo se llame? No, al Wither no. Al Wither de Minecraft. Tenemos al Wither este o no sé cómo se llama. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Hablar con el... Con el señor este, ¿no? No, no, no. Tenemos que ir... Este nos dará una misión con unos globos o algo así. Me ha dicho... Oye, 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 oye. Si me caigo... Espérate, espérate. No, aquí no. Si... Si me caigo... Si me caigo... De aquí... Vale. Escuchame una cosa. ¿Por qué este árbol se mueve? Alguien que me lo... Alguien que me lo explique. A ver. Míralo. Un Burmy asustado se ablanza sobre ti. Che, pues Burmy... Pues nada, luchar contra el Bidouf, ¿no? Ataque fuerte. Let's go. Hola, papá, che. Un directo jugando a Clash Royale. Yo Clash Royale lo veo en verdad... Más que para directo, para algún vídeo. No así graciosillo en el que la líe. Madre mía, te he revientado. Vale, no me revienta el Bidouf. Y el Bidouf es el peor. ¿Por qué quisiste ser youtuber? Bueno, pues... Empecé siendo youtuber, sinceramente. Porque Elía me lo dijo. Y bueno, le hice caso y aquí estamos. Siento youtuber. No hay mucho. Qué cheto. Bueno. No está tanto, ¿eh? Está medio... Está bien. Es que mira, tengo los... Es que los tengo... Los pokémons los tengo a niveles bajos, en verdad, ¿eh? Gente, debería... Debería de... De farmear. Pero bueno. Farmearé fuera de cámara para tener a los pokémons un poquito más fuertes. ¡Pum! Ahí está. Pero este Bid... Pero bueno. Este Bidouf ahora de donde aparece yo. Pues nada. Ataque fuerte, pato. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mapache, me compartes pizza más tarde. Pizza para todo. Oye, oye. Que le he hecho un ataque fuerte y que solo le ha hecho eso. Espérate que vea la repetición. Dejadme que vea la repetición. Dejadme que vea la repetición. ¡Fua! A ver. No, ¿tú qué queréis saber lo que es un buen ataque contra este? El Buizel. El Buizel, obviamente. ¿Juega la segunda parte de... 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 ¡Fnaf Security Breach! Sí, tengo que hacerlo. Es que... Mirad. Esto es lo que a mí me dice. Eh... No puedo utilizar los ataques fuertes con Aquayer. Toma. ¡Pum! Deleteado. Geodude. Ahora vas y se lo cuentas. Mapache, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Félix. Chicos. ¡Nuevo movimiento! Eh... El Ratatopo aprendió un nuevo movimiento. Mira, mira. Yo... Yo es que voy a ir cogiendo todo esto. No puedo lanzar Pokéball desde... No puedo lanzar Pokéball desde aquí. Montado en el... Sí, estupendo, Mapache. Lánzale... Lánzale una... Lánzale una... Una fruta. A ver qué ocurre. Venga, revienta eso. Vale. Gijarro negro. Lento. Nos montamos en el... En el Starler. Le voy a llamar a Starler. Nunca se... Mapache, ¿por qué decidiste llamar a tu canal Mapache? Bueno, pues lo llamé... Lo llamé Mapache porque... No, otra vez ahí. Quiero... Bueno, puedo acertar que lo parece debajo y luego... Sí, sí, sí. Con el Starler sí. Con el Starler sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos hemos salvado de una. ¿Y cómo cruza allí? Tengo que cruzar allí, ¿no? ¿Cómo voy allí? Por el puente. No, por aquí abajo. Menos mal que ahora ya tengo el Starler. Ya puedo ir un poquito más rápido, gente. ¿Que por qué ya me... Es que me he caído. ¿De qué raza es tu perro? Es un Bulldog francés. Y chicos, lo que estaba diciendo antes que por qué llamé a mi canal Mapache. Bueno, pues simplemente fue porque es mi mote, ¿vale? Siempre lo he utilizado en todos los videojuegos. Y prácticamente pues decidí... Decidí llamar a mi canal pues así. Ch... 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 E... E... Se viene... Se viene revancha. Se viene revancha. Toma. Chicos, no voy a parar hasta derrotar a este Vivarel de nivel 16. ¿Por qué en tu vídeo a Lía se le oye con un volumen tan bajo? Porque no estamos tan cerca como aquí. Y si tuviéramos otro micro se escucharía doble. Entonces yo, por ejemplo, grabo aquí. Pero Lía graba... Está más lejos. Claro, por eso se le escucha un poquito más. Gente. Estoy fatal. Voy a volver a perder. Voy a volver a perder. Porque es que a este lo va a deletear de un... Un golpe crítico. Y le ha quitado eso. No he cambiado los Pokémon. Es verdad. Es verdad. Me estáis diciendo que tengo algunos más fuertes. A ver. Al Zindaquil, al Ratatopo no lo voy a cambiar. Y al Sings y al Buizel tampoco. Pero, por ejemplo, al Starly y al Beedouf los voy a cambiar por el Sidar. Y es que estoy perdiendo por culpa de eso. Pero claro. Se me ha ido el santo al cielo y no me ha acordado. Huye. ¿Puedo huir? Es verdad. Vale. Pues huyo, 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 huyo. Vámonos. Vámonos, Starly. Hasta luego, amigo. Vale. Chicos. ¿Cómo se cambian los... 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 Vamos a ver. Lo primero. Me voy a volver de aquí a aquí. Que era el sitio donde... No puedo volver. Aquí. Que era el sitio donde estaba el profesor. Que me lleve a la ciudad. Y en la ciudad prácticamente vuelva a cambiar los Pokémon. Porque se podían cambiar ahí, ¿no? Que sí, profesor. Lo que tú... Lo que usted me diga, pero... ¿Qué mensaje? Volver a la villa. ¿Era en la villa donde podía cambiar? ¿Mapache, tienes novia? Eh... Sí. Hola. Un saludito, chicos. Vale. ¿Dónde se cambia? Estoy en Villa Jubileo. ¿Dónde cambio los Pokémon? Porque, claro. Yo no tengo... No tengo ni idea, eh. A ver. Eh... No lo... No lo... Yo tampoco lo sé, eh. Chicos, aquí en la Pokédex no será... No, de ahí. A lo mejor será en una tienda o algo de eso. Conocerán... ¿Cómo era la oreja? Este me va a pedir un Sinks. Este me va a pedir un Sinks. ¿Mapache, existe algún peluche tuyo? Eh... No. Hola, gente. Si te llamo Pache, ¿significa que te gustan los mapaches? Bueno, están chulos. Son unos animales bonitos. No sé dónde ir. Sé que me habían dicho que podía hacer cambios, ¿no? En algún lado, pero... ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿Dónde podía hacer cambios? A mí me encanta mucho. Muchas gracias, chicos. ¿Tienes gato? Tengo dos. Vale. Eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, tú. Va. No, este es el del zurrón. ¿Cuál es el truco? Explícame el truco. ¿Te podrás pagarme la módica suma de 100 euros? Venga, te los pago. Yo te pago los 100 euros, pero... Por favor, eh. A ver. Ahora tu zurrón tiene espacio para guardar una variedad... Una de los objetos más. Perfecto. Ahora es más grande, pero yo lo que no quiero a eso... ¿Alguien? No me acuerdo. No me acuerdo. Chicos, no recuerdo. Que no, que no. Que me dejes ya de pedirme dinero. Que no quiero. Que yo lo que quiero es cambiar mis Pokémon por otro. A ver. Tú. Si fracaso y queda incapacitado, espero que eso no ocurra. Muestra el apokedes. Vale. Ya. ¿Te has quedado tranquilo? Vale. ¿Y en mi habitación? ¿Y cuál era mi habitación? Tampoco me acuerdo. Tampoco me acuerdo, chicos. A un 100 días en una isla maldita. Creo que sí ya tengo uno, eh, gente. ¿Dónde era mi habitación? Era... Eh... ¿Por allí? Por... Es un lugar que parece una granja. Es un... Ahí es donde se cambia. Sí, sí, sí. En un lugar que parece una granja. A ver. Esto no parece una granja. Que a lo mejor estará por algún sitio, eh. Vale. Voy a ver. ¿Aquel, por ejemplo? Bueno. A ver este. Fortunato. No sé yo, eh. No sé yo, eh, gente. No sé yo, mapache. Me voy. Hasta luego, chicos. Los que os vayáis. Y bienvenidos a los que os quedáis. A una serie de Pokémon en Minecraft con Lía. Podría estar muy bien. A ver. Eh... No. Esto, esto no va a ser. Esto no va a ser, eh. Esto es una petición. Esto es una petición. Lo sabía. Lo sabía. Ala. Vale. Esto era una petición. Esto no. Es un lugar que parece una granja. Es que hay tantos sitios que parecen una granja. Casimira. Casimira, Casimiro. ¿Allí? ¿Puede ser? Aquello parece una granja, ¿no? No lo sé, eh. Estoy más perdido que perdidín, chico. Mapache, tu animal favorito. Pues no sabría decirte. ¿Aquí? ¿Puede ser aquí? ¿Puede ser aquí? Aquí. El redil. Aquí, eh. Let's go. Hemos llegado a la granja. Vale, vale. Mirad, mirad, mirad. A ver qué tenemos. Driflung. Nivel 2. Buah, si esto es una castaña. Oh. Psyduck. Nivel 15. Nivel 14. Bueno, bueno. Tú. Lo vamos a mover por el Bidoof. Obviamente. Aquí. Nivel 4. Nivel 6. Nivel 10. Nivel 13. ¿Podemos meter a dos Psyduck? Aquí. Por el Starly. Que es una castaña. Chicos. Tengo un mal equipo. Os lo voy a reconocer. Tengo un mal equipo. Pero. Con este equipo tan malo. Yo lo reconozco. Tendré que farmear. Tendré que. Eh. Prácticamente. Mejorar. ¿Vale? Pero ya te digo yo. Ya te digo yo. Que con este equipo tan malo. Voy a derrotar ahora. A ese Vivarel. ¿Puedo ya irme aquí? ¿Puedo hacer viaje rápido? No. Ir al campo de práctica no quiero. Ah. Vale. Vale. Pues mira. Pues te voy aquí. Y voy. Y voy tan tranquilo. Con este equipo tan malo. Os voy a decir que voy a destruir al Vivarel. Confiáis en mí. Confiáis en mí. Pues bueno. No confiáis tanto. No es broma. Es broma. Es broma. Uy. Ya mismo llegamos chicos. A 3000 likes. Vale. Vamos a ver. Venga. Yo voy por aquí. Y. No. Por aquí no. Que por aquí es de donde he venido. Gente. ¿Te quedará un ratito con vosotros? Sí chicos. Cuando termine este directito. Me quedaré un ratito con vosotros charlando. Como en el otro. Vale. Vengo por aquí. Y voy. Vale. Vamos a ver chicos. Vamos a por el Vivarel. Oh. Hay un. Hay un par. Bueno. Bueno. Es que eso. No. Que me va a reventar. Nos enfrentamos al Paraset. O no gente. Es que me va a reventar. Es que me va a reventar. Mapache. ¿Para cuándo 100 días ataque de los titanes? Ya lo tenemos. Las dos partes. Las dos partes de hecho. Así que si no lo has visto. Corre a verlo. Que ya están los dos. El Paraset. Bueno. El Paraset nos va a reventar. Nos va a destruir. Nos va a. ¿Con quién empiezo? Empiezo. Es que con quién empiezo. Voy a empezar con uno flojito. ¿Vale? Quida, 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 quida tú. Voy a empezar con el Pony. No. Con el Ponyta. Voy a empezar con el Sin. A ver. Quieto. Cuidado. Con el Wizzle. Pon. Venga. ¿De qué nivel? Dime por favor que no es un nivel muy. Estupendo. Nosotros seguimos nuestro camino. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Estamos todos perfectos. Vamos a ir a por el Vivarell. Y. He vuelto. He vuelto. Viva. ¿Cuántas veces habré ya vuelto? ¿Cuántas veces habré vuelto contra el Vivarell? Ala. Pero esta vez es la definitiva. Esta vez es la definitiva. Definitiva. Más pache para cuantos ataques de los titanes. Que ya lo tenemos hecho. No. Vale. No, no. Era lo que yo quería. Era lo que yo quería. Era lo que yo quería. Veréis. Vais a ver. Vais a ver. ¿Puedes dar algún consejo a las personas que quieren comenzar en YouTube? Lo único que puedo deciros es que seáis vosotros mismos. Y que poquito a poquito. Que yo me tiré un mes subiendo vídeos sin que nadie los viera. Y a partir de ese mes pues empezaron a llegar poco a poco las personas. Y luego como vosotros que estáis aquí apoyando un directo de algo que yo no suelo subir que es Pokémon. Y hay mil personas aquí de media viendo este directo y me estáis apoyando. Pues al fin y al cabo poquito a poquito, gente. Psyduck. Burbuja. Pues es que esto no lo... ¡Eh! Confusión. Pues estilo fuerte de confusión. Verás tú que el Psyduck va a ser el mejor Pokémon que acabo de tener, ¿eh? Bueno. Bueno. ¿Qué hora es aquí? Aquí son las... Déjame que lo vea. Las 9 y 20 de la noche. Vale, vale, vale. Resiste, ¿eh? Resiste. ¿Cómo? Dale 4K. Le voy a dar 4K y lo demás allá, ¿eh? Vale. Puedo hacer confusión. Es que burbuja en estilo fuerte no le va a hacer nada. Quiero desgastarle porque quiero atraparlo. No es que quiera derrotarlo. Que también lo derrotaría. Pero quiero destruirlo completamente. No, la última parte era la 2. Exactamente. Del Apocalipsis de Titanes la última parte era la 2. La primera y la segunda. Ya no tiene más. Es que pensar entre terceras partes algunas veces pienso que se va... ¡Eh! Este no tiene para hacerlo. Pues nada. Burbuja con estilo fuerte. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Ya sé que ha sido eso una castaña. Ya sé que eso ha sido una castaña. No hagas doble ataque, por favor. Confusión. Se ha ido a que ataca antes. Bien. Pero bueno, si está... Vale. Por favor. Estilo rápido. Sí, 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 sí. Lo voy a capturar. Oye, espera. Tengo peso bal. Tengo peso bal. Si tengo peso bal lo capturo, ¿eh, gente? Si tengo peso bal lo capturo. ¿Y en qué país vives? Soy de España, chicos. Eh... Vale. Vale. Voy a lanzar el Ponita. Sé que el Ponita lo va a guansotear con un... No sé. Con un Hidropulso o cualquier cosa así. Pero... Eh... No, no tengo. No tengo. No tengo. ¡Pero si no tengo ni Pokeball! ¿Puedo crearlas ahora? ¿Me dejáis que las creen? Tremendo fail. Tremendo fail. Tremendo fail. Tremendo fail. Tremendo fail. Eh... Eh... Tremendo fail. Ratatopo, vengate por lo que te hizo. Vengate por lo que te hizo, Ratatopo. Vivaré el... Os dije que confiarais en mí. Os dije... Que confiarais en mí. Buah, fatal, ¿eh? Eh... Nada. Por favor, mapache. Eh... Voy a crear Pokeball. ¿Cuántas puedo crear? Ocho nada más. Voy a crear seis, ¿vale? Y puedo crear esto. Voy a crear dos. Pokeball demasiado pesada para lanzarla a larga distancia. Aunque tiene un porcentaje muy alto de éxito si se usa contra un Pokémon distraído. Pues tampoco es que digas tú que seas muy buena, ¿no? Porque al fin y al cabo contra los alfas no es que puedas decidir... Oh, mira, voy a capturar un alfa. Voy a... Eh... Vente para acá. ¡No! Eh... Huyamos, ¿vale? Ah, espérate, que ataca porque sí. Estupendo. Estupendo. Le da la gana y ataca porque sí. Madre mía. Batalla contra él, ¿no? No, si contra él ya no... Ya no... Ya lo hemos... Por favor, mapache. Rompe eso que necesitamos... Un Silcún. Creo que era, ¿verdad? Pero desde los Buneari. Buneari de tipo normal no me interesa, gente. Me interesaría tener... Yo que sé, algún Pokémon super fuerte, ¿no? Que digas tú, madre mía. Este está increí... No, no, no. ¡Oh! Un Scizor. Un Scizor. Vale. Chico. La Pesobal. Yo voy aquí. Que no me vea. Es que no me vea. Y cuando no me vea la lanzo, seguro que tiene un nivel... Seguro que tiene un nivel increíble. Seguro que tiene un nivel increíble. Nivel 15. Venga, ya es mejor que lo que tenemos. Ya es mejor que lo que tenemos. Un Scizor. Además, me hacía falta un... ¿Esto qué es? Madera. Me voy a construir la mesa de trabajo. La mesa de crafteo. ¿Otra vez contra este? He vuelto. Te aviso. Espérate. Mejor no te aviso. Vale, vamos a ver. Vamos a darle... Revivir a los que tengamos que darle... ¿Esto qué es? Piedra a fuego. Curiosa piedra que se evoluciona a determinada especie... ¿De dónde tengo yo esto? ¡Anda! Pues no lo había visto. Toma. A este y al... Y al Weasel, ¿no? Por si acaso. Que el Weasel también lo está haciendo... Lo está haciendo bien. Ahora vamos a darle pociones. Al Scizor nivel 15. Que es actualmente uno de los mejores que tenemos. Al Sins nivel 13 también. Y al Scizor. Bueno. Ya está. Porque fijo que aquí hay pelea ahora contra el Nambo este. Otra vez el Nambo. Otra vez el Nambo. Toro, ro, 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 ron. Totón, totón. Muy bien. Qué brillante idea se le ha ocurrido. Pero... ¿Este quién es? ¿El defensor de Clevor? Entonces Clevor lo ha visto. O sea, me estás diciendo que el vaquero este ha visto al Pokémon legendario antes que yo. Eh... Cuidado, eh. Me encantan tus vídeos. Muchas gracias, amigo. Vale. Jamás ya me habría ocurrido algo tan ingenioso. Sí, lo que tú digas. A ver, a ver quién ha venido. La señorita Nakara. ¿Tendría que pagar para unirme a tu canal? A ver, si te quieres unir como miembro, sí. Pero no es necesario. Ni mucho menos obligatorio. Simplemente con que apoyes los vídeos, te los veas y todo eso que es completamente gratis. Pues es más que suficiente. Déjame que te ponga a prueba aquí ahora. Tengo entendido que atrapáis a los Pokémon en Pokéball si hacéis que combatan por vosotros. A ver. Por favor, no me saques un Pokémon de nivel 20, eh. Por favor, no me saques un Pokémon de nivel 20. Ya es suficiente he tenido con un Glaceon. ¡Un Glaceon! ¡Pero bueno! Nivel bajo. De 20 para abajo, por favor. Vale. Vale. Me la juego con hacerle un ataque rápido, potenciado o le hago un Impact Trueno y lo intento paralizar. Venga, me la juego con Impact Trueno. Paralízate. No. Adiós, Sings. Solo tenía una cosa que hacer. Solo tenía una cosa que hacer. Solo tenía una cosa que hacer. Vale, Wizard. Vamos a ir desgastándolo poco a poco. Mapache, sube también vídeos de Amon Ash. Eh... Eh, eh, eh. Suba también vídeos de Amon Ash. ¿Pero en qué sentido? ¿Jugando? ¿Haciendo cosas random? Vale. El enemigo ha usado rapidez. Me lo va a matar de un golpe. Es que, tío, tienen los Pokémon... Eh... Es que digo... El fuego, tío. Es que... Es que noto que los Pokémon están súper... Eh... Eh... De Mapache, si me suscribo pago dinero... No, la suscripción es completamente gratis. Ascuas, ¿no? Ascuas, ascuas, ascuas. Quémalo, 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 quémalo. ¡Ratatopo! El mejor Pokémon jamás creado. Aunque muera ahora de una. Ni muere de una. Ya está. GG. Ratatopo. El mejor Pokémon jamás creado en la vida. Y no confiaba ya en él, eh. Si no hubiera tenido a Ratatopo aquí, ¿qué? Si no hubiera... Si no hubiera tenido a Ratatopo aquí, ¿qué hubiera pasado? Ratatopiño. Movimiento dominado. El Ketoki era. Ratatopo, el Ketoki era. ¿Por qué no subes un me paso Minecraft? Eso es lo que os quería comentar, chicos. Aparte de los 100 días, os gustaría otro tipo de vídeos de Minecraft. Que no solo fueran 100 días. No sé, que fueran a lo mejor retos. O otro tipo de cosas. Porque, a ver, los 100 días están muy chulos. Y los voy a seguir subiendo. Pero, no sé, algunas veces me apetece también subir otro contenido en Minecraft que no sean 100 días. Como, por ejemplo, me paso Minecraft pero tal. O Minecraft pero la lava sube cada 10 segundos. O cosas así que me parece que pueden estar muy, muy divertidas. Pero claro, como hace tiempo era, lo subí y no fue muy bien recibido. Pues, subimos de Lucky Block. Una carrera de Lucky Block. Pero claro, yo os digo que si os gustaría, pues no sé, ese tipo de, ese tipo de cosas. Otro tipo de vídeos de Minecraft de, como he dicho, retos o cosas así. Estarían muy, muy bien. ¿Cómo va a entregarle a Clevor la comida que tanto le gusta? A ver, por aquí me habéis dicho. Por aquí me habéis dicho que, eh... Las Calma Esferas. Por aquí me habéis dicho que Clevor es un Pokémon. Ojito cuidado, eh. Titanes 3. Es que no sé, no sé qué más sacar. No sé qué historia seguir con lo de los titanes. Porque ya explotamos todo el mod. Sacamos a todos los titanes. Es que había, es que ya no hay más titanes. Estaban esos y todos los que derrotamos. Entonces ya no podemos, no podemos sacar más. Haré que el gran señor de los bosques acude a mi llamada. ¿Están listos? Chicos, vamos a poder ver a un Pokémon legendario. Creo, creo, eh. Creo, 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 creo. Minecraft, pero los mods se multiplican al mirarlo. Exactamente, cositas así. Así me gusta, con decisión. Venga, vamos a ver a qué Pokémon es esto. Porque a lo mejor, no sé, ya vi. Y Clevor es el legendario ese. Cuidado, eh. Yo ni lo he visto, eh. Señor de los bosques. Acepta esta humilde ofrenda que te entregamos. A pesar de no ser época de festividades. Bueno, yo creo que a nadie le viene mal un regalito de vez en cuando, ¿no? Oh, señor nuestro, que aún es tierra y cielo. Y nos bendices con tu presencia. Acepta esta muestra de gratitud. Y revélate ante nosotros. Zumba la bomba. Zumba la bomba. Zumba la bomba. Zumba la bomba. No pierdas de vista, Clevor, ni a un solo segundo. No dejes que te golpees. Esquiva sus ataques dando voltareta. Y lánzate calma esfera en cuanto tengas la oportunidad. Eh, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cuidado, eh. Que se viene. Se viene. No sé nada, eh. No sé nada de él. No sé nada de Clevor. Verás tú. Verás tú. Wow. Ojito cuidado. Ojito cuidado, Clevor, eh. Señor de los bosques Clevor, o Clevor, o no sé cuánto, cómo se dirá. Eh, vale, 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 vale. Las calma esfera. Para calmar los fríos de los Pokémon señoriales y alzarte con la victoria en tus encuentros contra ellos, deberás reducir su medidor de furia a cero. Esto se reducirá un poco cada vez que golpea al Pokémon con una calma esfera. Durante este encuentro habrá momentos en los que bajen. La guardia, que deberá aprovechar para lanzar a uno de tus Pokémon e iniciar un combate. Si logras derrotar al Pokémon señorial, quedará indefenso y el efecto de las calma esfera será mucho mayor durante un breve periodo de tiempo. Eh, vale. Toma, calma esfera. Calma esfera. Corre, 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 corre. Eh, eh, se ha quedado, se ha quedado Mongo, se ha quedado Mongo. Calma esfera, calma esfera, calma esfera. Madre mía, que yo soy un jugador de Dark Souls. Madre mía, este combate está facilito, facilito, chicos. Cuidado. Cuidado, eh. Que se emociona. Mira, es fácil. Realmente solo tengo que hacer que se choque, que se choque contra el árbol. Es fácil, es fácil. Solo tengo que hacer que se choque contra el árbol y hala. Clevo. Está muy chulo el diseño, eh. Cuidado, cuidado. Uh, eso, eso te persigue, eh. A ver, me ha dicho que hay más posibilidades y cuando está Mongolín... Le lanzo al Pokémon y me enfrento a él. A ver, a ver, a ver, a ver. Nivel 18. Esto casi os muestra la crema tu... Sí, espérate. Oh, increíble. Eh, vale. Demuéstrale, demuéstrale lo que pueda hacer. Impactrueno. No, no le voy a ganar. No le voy a ganar. Acabo de hacer... Acabo de hacer lo peor que... Oh, paralizado. Paralizado. Cuidado con Clevor, eh. Madre mía, pero ya está. Es que la he hecho al de este. Bueno, Tindakwil. El Psyduck. ¿De qué tipo es Clevor? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe, chico? Me encanta Pokémon. A mí también. Vale. Confusión. Que tenga un rayo al lado del nombre significa que lo he paralizado. Desde cuando Tramparroca hace daño en el primer turno. Ya me gustaría a mí saberlo. Venga, venga. Confusión. Psyduck. Le ganamos, eh. Le ganamos. Mapache, ¿adoptaste de la calle a tus gatos? A los compraste. Lo adopté. De hecho, me lo encontré en la calle cuando era bebé. Golpe aéreo. El Psyduck se va a la F. Psyduck se ha ido, chico. Pero don't worry. Porque tenemos a otro Psyduck. Oye, ¿por qué Psyduck tiene una cantidad, tío? Es un tanque, eh. Resiste los golpes que no vea. Solo que este no tiene confusión. Pero bueno. Don't worry. Don't worry. Vale, 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 vale. Vámonos. Joder, pa. Y ahora, y ahora espérate tú. Mira. Pum, en la carita, papá. Pum, en la carita. Pum. Pum. Pum, en la carita. Pum. Pum. Ya no me enfrento más a él, eh. Que la siguiente me mata, eh. Ya no me enfrento más a él que la siguiente me mata. ¿Dónde está? ¡No! Venga, que choca que te contra el árbol. Eso es. Eso es. En la carita. Pum. 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 Y si le lanzo todo el rato aquí. En plan. Como tengo infinita. Pero bueno. No. 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 Lo sabía. Si es que lo sabía. Venga. A ver. Que se choque. Que se choque. Ahí está. Hemos. No, no, no. Es que... Vale. Tengo que protegerme con el árbol. Porque está todo el rato haciendo ese ataque. Y como me dé, sí que me va a quitar vida eso, eh. Hay que tener cuidado. Pum. 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 No. Eso es. Nada. Le estoy dando. Vale. Es que tampoco está haciendo el otro ataque ahora, tío. Se ha cabreado. Está en la segunda forma. Ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Se chocó. Se chocó. Ahí está en la carita, papá. Pum. 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 No, no, no. Chócate otra vez. Eso es. Es que no estaba haciendo el ataque. Había pasado su segunda forma. Ahí está. Eh, eh. Gigi. 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 Ala. Toma. Saco en tu cara. Pum. Cuidado, eh. Y ahora captúralo, mapache. Captúralo. Está chulo, pero molaba más cuando estaba en dorado. Madre mía. Puede evolucionar. El ratatopo. Que evoluciona, eh. ¿Y cómo le evoluciona aquí? ¿No evolucionan solo? Clevor te ha entregado la tabla, bicho. Estupendo. Imagino que todo esto, este tema de las tablas y demás, irá por Arceus, ¿verdad? Imagina. Mapache, te tengo una idea para el Minecraft. Tú dirás. A tú dispara aquí todas las ideas que se te ocurran. Mapache, ¿por qué Lía no habla? Bueno, pues no lo sé. Pregúntaselo a ella. En verdad, Lía es una persona callada aquí donde la veis. Yo hablo mucho. Yo siempre estoy hablando. Soy, eh, puf. Y de repente... Y Lía es más tranquilita, es más callada. Yo soy aquí el nervio puro. Parece más mítico que legendario. Sí. Ah, sinceramente cuando lo he visto ahí con los rayos amarillos, esos dorados. Digo, guau, qué guapo está. Pero de repente le veo y digo, y digo, qué feo se ve ahora, ¿no? Desde luego se ve. Ha sido como, ha sido como lo que te compras, lo que te llega. En verdad, era como, guau, increíble. Yo este Pokémon lo quiero. Ya cuando se le quitan los rayos dorados y todo eso. Bueno, está medio pocho ya, eh. Está medio pocho. Que es Lía para ti, es mi pareja, gente. ¿Es cierto entonces que aquel extraño rayo fue lo que confirió ese poder sobrenatural? ¿Y a mí qué me pregunta? ¿Yo qué sé? No, dice que yo qué sé, ¿sabes? Me pregunta aquí como si yo supiera las cosas. Yo qué sé, si yo he venido me he caído del cielo. Estoy aquí capturando Pokémon. Yo no lo sé. Sí, sí, de lo que tú digas. Me ha entregado una tabla bicho y, ala, me lo podía haber quedado, eh. Me lo podía haber quedado. ¿Significa eso que nos hemos opuesto a su voluntad divina al calmar a Clevor? Ah, quién sabe. Esa vez, cálmate un poco, ¿no? ¿Nambo? Bájate, bájate dos tonitos. Si el verdadero Gran Sino lo hubiera tocado con su gracia, jamás habría atacado sin motivo y con violencia a personas. Eso, eh. Que estaba aquí protegiéndolo, que estaba aquí protegiéndolo y no te ha servido de nada, eh. Venga, vete para el lobby. Un día normal en Pokémon. Madre mía. Venga, vamos allá. Supongo que debería darte las gracias, así que pues eso, gracias. Las acepto. Y encima, si me das cosas, me vienen bien, porque estoy pobre de todo. Son Pokébol, son vallas cidras. Yo eso no quiero, yo quiero Pokémon. O sea, yo quiero Pokébol, no lo demás. Más poche, me he visto todos tus vídeos de Minecraft. Pues muchas gracias, gente. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, vamos. Llevo ya aquí hablando tres horas y ya empiezo a confundir palabras. Empiezo a confundir palabras. Creo que sí es cierto que caíste del cielo, como dicen, que no imagino ni el por qué. Que no lo sabemos por qué han caído del cielo, yo qué sé. No. Informa al general Sorbito de que ha llegado a cabo tu destap. Bueno, pues si esperáis. Madre mía, yo aquí tengo un montón de cosas, ¿no? Eh, me voy aquí. Oye, capturé antes al... Capturé al Sizer, ¿no? Pero ya tampoco... Espérate, ¿cómo evoluciono a Ratatopo? ¿Cómo evoluciona al Ratatopo? A ver. Tú. Sal de ahí. ¿Cómo te evoluciono? Hablar. A ver. Dime cómo te evoluciono, Ratatopo. No me lo dice. Me paso Minecraft, pero cada bloque que ve se pone en el inventario. Uf, eso estaría increíble, ¿eh? Pero vamos. Mira, imagínate estar todo el rato mirando piedras. ¿Cómo se evoluciona? Avísame si necesitas comprar objetos o cambiar Pokémon. ¡Anda! Pero me gustaría descansar. Quiero gestionar mis Pokémon. Quiero gestionarlos. Vamos a ver. El Sizer. Nivel 15. Esto es... Vamos. Bonita. Lo siento mucho, pero... Contigo no contamos. A ver. Te puedo comprar objetos. Necesito comprar. 100. Vale. Ojito que tampoco tenemos mucho. ¿Y esto qué es? Masa para cebo. Masa que al mezclase con 100 alimentos de mano un fragante... No. La Pokéball. Es que con 9 ya me dejó casi que 1000 pavos aquí, ¿eh? Es caro, ¿eh? Por favor. Que esto es más caro que Karim. ¿Y esto para qué es? El baúl. Pues no tiene nada, ¿no? A ver, profesor. ¿Cómo hago para evolucionar a los Pokémon? Alguien que me lo diga, por favor. El chat. Alguien sabe cómo... No, ya no me acuerdo. ¿Qué es esto? Ah, sí. Que eso le he capturado a un Sizer. A ver, ¿qué quiere? Estoy entre una cosa y otra. Me paso Minecraft, pero puedo craftear con cualquier corazón que sea de personajes del juego. Eso es un poquito más complicado, pero se puede hacer, oye. Ah, me paso Minecraft, pero todo da loot OP. Estaría increíble eso. Zindaquil. Espérate. Espérate. Animación y gritos. No. Esto. ¿Cómo se evoluciona? Ejemplar evolucionado. Cero. Ya. Aquí. Espérate. Hábitat desconocido. No, que quiere evolucionarlo. Alimentos preferidos, las setas. Por orden cronológico. Animaciones y gritos. Bueno, no. Dejemos al ratatopo tranquilo. ¿Cómo se evoluciona? A ver. Muy bien. Dice que ha logrado calmar el quebroseñador. Corre informar al general Sorbito. Vale, pero déjame que quiero evolucionar al... ¿También se evoluciona en la granja? ¿Se evoluciona en la granja? No lo sé, eh. Me paso Minecraft, pero a 15 FPS. Uf. Eso sería increíble porque, vamos, yo no sé ni cómo podría jugar a eso, eh. Este juego no sé ni a cuánto está. Creo que está a 30 FPS. Sí, sí, sí. Son tablas, son tablas. Pero quiero evolucionar ya al... ¿Quieres ver el tren donde están los Pokémon equipados y la dar ratatopo? Vale, no habrá más. A ver, déjame que termine de... Digo, me está gustando mucho este Pokémon, pero lo único malo que veo es que hablan mucho. Hay mucho texto, hay muchos diálogos. Es como están todo el rato ahí diciéndote... Y menos mal que ya no estamos al principio, porque al principio era pum, pum, pum. Y digo, por favor... Se evoluciona evolucionándolo. Espero haberte ayudado. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestros consejos. Son muy aconsejantes. A ver. Se evoluciona el turno aplicándolo y dándole a evolucionar. Sí, bueno. O yo soy tontito... O yo soy tontito o algo aquí está pasando, ¿eh? Vamos a ver. Aquí no se evolucionará, ¿verdad? Esto es la Pokédex y aquí, pues obviamente no se va a evolucionar. Por cierto, me gusta mucho esta Pokédex. Está muy chula. En comparación con otras que hay en otros Pokémon, la verdad que está increíble. A ver. Tú, evoluciona. Bicho, ratatopo. A ver. Es que si saco al ratatopo... ¿Qué digo evoluciona? No creo... Tienes que abrir menú. Selecciona las opciones de cerquiatura y el índice. La opción de evolucionar. Eh... Vamos a ver. Aquí nada porque esto es el mapa. Abrí el menú. El menú. Este. Y me voy aquí. Evolucionar. Vale. Gracias, chicos. Gracias. Menos mal que me lo habéis dicho porque yo estaba aquí más perdido que perdidín, ¿eh? Pero mira, ahí arriba pone X, así que le damos a evolucionar. Pum. No puedo... Evoluciona al nivel 16 o 35. Eso no puede ser verdad, ¿no? No puedo evolucionar ahora. ¿Por qué? Eso no... Eso no... ¿Por qué? Espérate, a lo mejor es porque está afuera. A lo mejor es porque está afuera. Vuelve. Vuelve, vuelve. ¿Cómo se... Vuelve. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no hemos... No hemos... No hemos calentado un poquillo. Vale. Abrimos el menú. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, gente. Vale. Eh... Por un momento he pasado miedo y digo, cuidado, ¿eh? Nada, era que lo tenía afuera y por eso. Ya está. Vale. Uf, menos mal que susto, ¿eh? No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Evolucionamos, evolucionamos, ratatopo. ¡Evoluciona, ratatopo! Por favor, que... Tranquilo, ¿eh? ¡Muénolos, míralos! Ahí está. Menos mal, ¿eh? Menos mal, menos mal. Tengo una idea para Minecraft de Mapachiría, ¿sí, claro? Tú dinos todas las ideas que tenía. Ahora es un suricata, tío. Pero sí, ya tiene el nombre de ratatopo. Yo creo que se pueden cambiar también los nombres, ¿verdad? Yo no he ido a alguna manera. O tienes que llevarlo a algún sitio para decir, ¿eh? Le cambio el nombre. Los ataques que tiene son pochos, pochos, ¿eh? Los ataques que tiene son pochos, pochos. Asco a rodar y ataque rápido. Que tampoco os penséis que aquí... Pero bueno, al menos está el 17, ¿ya? ¿Bajar para qué? No sé, yo creo que hay alguien que tiene lo de los motes, ¿no? Y dices tú... Y dices... El mote. ¡Hala! Vamos a informar al general Sorbitos de nuestra gran hazaña enfrentando al Pokémon ese. Que, como dicen, es verdad. Si es que no parece... No parece que sea legendario, pero bueno, ¿eh? Yo no soy aquí en quien para juzgar el trabajo de estos nuevos Pokémon. Aquí no es. Es aquí. No, aquí tampoco. Es la segunda. Madre mía. Estoy más perdido que perdidín, gente. Aquí. General Sorbitos. Acabo de cumplir una hazaña increíble. Anda, mira. Si lo ha dicho él también. Ya me han informado. Han logrado aplacar la furia de Clevor y devolver a todos la paz y el sosiego. Desconocemos tu verdadero origen, pero aún siendo un forastero caído del cielo he tenido que ayudarnos. Lo que tú digas. Las haces directos. No, no he visto eso. He visto el mensaje. ¿Kilabana prende rueda a fuego? Pues aquí parece que no. ¿Vosotros veis la lógica de Pokémon? Pues en este no tiene lógica ninguno. Han dicho yo. Lógica nos da igual. Nos da igual. La furia del señor de los bosques completada. Y sigo diciendo que tengo los Pokémon en muy bajo nivel. Lía hace directos. No tiene canal. Así que no puede hacer directos todavía, chicos. Pero muy pronto tendrá su canal. Así que no os preocupéis que yo lo avisaré. Y diré, eh, Lía ya tiene canal y demás. ¿Cuáles son los nuevos Pokémon? Es que me salí en el directo. Pues aquí hemos visto tres nuevos Pokémon. Creo. Más o menos. Y otra vez estamos aquí comiendo los... ¿Cómo eran? Los Fumi... ¿Los Fumiké? ¿Los Fumiké eran? Los Fumi... No me acuerdo. A ver, ahora lo pedirán, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es increíble. Muchas gracias a vosotros también por haberme ayudado. Ah, no. Que me enfrenté yo solo. Es decir, gracias solo a mí. Y al Nambo ese. Que tampoco ayudó. Ni a Nakara. Así que nada. Me vuelvo a casa. Mapache. Una Stalker, ¿eh? Tenemos una Stalker aquí, ¿eh? Que ha esperado hasta que llegáramos a casa. Cuidado. Alma. Te estaba esperando, Mapache. Encantada de conocerte. Me llamo Alma. Tengo que contarte algo muy importante. Uy, casi me sale vaca, ¿eh? Tengo los pechos en el juego. Vale. Lo cambio ahora. Lo cambio ahora. Espérate que me van a hacer seguir a Alma, ¿verdad? Ahí está. Al lado del puente. Al lado del puente. No se lo diga a nadie, ¿vale? Pero ha ocurrido algo horrible. Isui corre mucho peligro. Me estoy metiendo en el papel, ¿vale? Quiero ser actor. Mi sueño es ser actor. Hace varios siglos, alguien selló con un hechizo misterioso a un ser que trajo la desgracia a Isui. Pero resulta que el sello se ha roto. ¡Así de repente! Ya me he salido del papel. Si no lo hacemos algo pronto, será el fin de Isui. Tienes que ayudarme a reparar el sello roto. Te lo ruego, Mapache. ¡Puah! Menuda imaginación, Tiana, tú, chavala. Venga, a dormir que ya está. No, es broma, es broma, es broma. Es broma. Sabéis aquí, chicos, que siempre nos ayudamos los unos a los otros. Así que, nada, 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 nada. Bien, 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 bien. Venga, let's go. Muchas gracias por creerme, Mapache. Estaba segura de que me ayudaría. Sí, hombre, claro. Bueno, tú a mí me cuentas cualquier cosa. Toma esta piedra espíritu, la va a... ¿Ves? Si no le hubiéramos ayudado, no le hubiera dado... ¡Uy, que le pego al micro! Si no le hubiéramos ayudado, no le hubiera dado esta piedra espíritu. Así que, chachán. Mapache, ¿cómo puedo descargar Minecraft? Supongo que dirás pirata. Misteriosa piedra que permite atrapar volutas de luz que emiten un brillo de color morado. Se parece al caparazón del espíritu, ¿no? O si era el espíritu, ¿no? Creo que era el espíritu, gente. Creo que era el espíritu. Me paso Minecraft, pero yo es Lucky Blocks. Estaría bien, estaría bien. Me paso Minecraft, pero es un apocalipsis de esqueletos. No, sí, ese lo vamos a hacer. Bueno, Alma, ¿me dejas que me vaya ya a dormir o...? ¿O qué onda? Que me quiero cambiar el aspecto. Sé que hay mucho pedir, pero cuento contigo. Una de las volutas de luz anda cerca de aquí. Puedo sentirlo. Madre mía, Alma. Bueno, puedo sentirlo y la podemos ver, ¿no? Si está delante de nuestra cara. Y la podrá ver todo el mundo ahí. Ahí está, tócalo y verás. Claro, porque no la tocas tú. ¿A dónde vas? Tienes que tocar la voluta de luz. Es que ya te... Madre mía, encima abandona. Allá voy. Que quería cruzar por el río. Vamos a ver. Venga, chicos, vamos a to... Vamos a tocar la voluta de luz. Tocar. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te imaginas? La voluta de luz ha entrado en la piedra espíritu. ¿Has visto? Pues eso es lo que es. Es un espíritu. No sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda, mapache. Si te quedas sin idea y no sabes dónde buscar, dímelo y intentaré echarte una mano, ¿vale? Ah, y si reúnes todas las volutas, te daré una buena recompensa. Y a lo mejor un espíritu, ¿no? Estaría increíble. Estaría... Si juegas Minecraft, pagas dinero real. Saludos. Un saludito a todos, chicos. Y si juego Minecraft, pago dinero real solo cuando lo compro. Es como comprar un juego realmente. Lo compro y ya está, ya lo tengo. Estaré por aquí en caso de que quieras venir a hablar conmigo. Vale, mapache, mucha suerte. Venga, Alma. Un saludito. Nos vemos en la granja. No, literalmente va a estar en la granja. Me paso Minecraft, pero Lía te trata de matar. Ese estaría increíble. Vale, vamos a cambiarnos el... Vamos a cambiarnos esto. Que me está... Que me está... Sí. De hecho, hizo uno ya Lía cazándome, intentando matarme todo el rato. Al día siguiente... Nada, que no me van a dejar cambiarme de aspecto, oye. Vamos a ver. El salón de peluquería del equipo Galaxia en los... Espérate, no me digas que a lo mejor no podía cambiarme de pelo, ¿eh? Ajá, tú eres mapache. El que camó a Clevor, el señor de los bosques. Eso es, eso es. El mismísimo. Te has vuelto muy famoso, que lo sepas. Aunque hay gente que te teme, no saben si se pueden fiar de alguien que ha osado calmar a uno de los señores. A uno de los Pokémon agraciados del gran Sino. Sí. ¿Tú quién eres? Será. Soy guardián del clan... Y además peluquera. ¿Ves? Oye, chico, pues entonces no me podía cambiar el peinado. Tenía que esperar a esta. Las tribulaciones... A ver, espérate. Ah, mira, ahí está la peluquelía. La pelu... La peluquelía. La peluquelía, ¿no? Vamos a la peluquelía. ¿O qué me lo corta aquí? A ver, enredo. Cada vez vive más gente en la vida. Empiezo a echar en falta aún aprendí a alguien que me eche una mano. Corte y tinte por 500 euros. Madre mía. Ay, madre mía, que... Venga, 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 venga. Vamos cambiando el pelo. ¿De qué color nos ponemos el pelo? Paso y ponte cómodo. Te guardo las cosas mientras tanto. Sí, pero no me chorimangas en nada, ¿eh? ¿Cómo lo quieres? Calvo, calvo. Ah, que no lo puedo ver. Supongo que sí. ¿Si le doy? Ah, mira, vale. Rizado, no. Muy corto, no. Recogido, corto. Es que, chicos, el mejor sin duda alguna es este. A ver, avellana, medianoche, dorado, negro, blanco. Aquí. Y ahora... ¿Esto qué es? Avellana. Vámonos con la avellana. Gente, acabo de pagar. Me habéis hecho que pague. Me habéis hecho que pague. 500 euros. Que encima me van a hacer falta para hacer muchas más cosas. Bueno, 500 Pokémon he dado. Lo que sea esto. Da igual. 500. Para. 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 Cambiarme el color. Cambiarme el color. ¿Tienes más cuotas? Sí. ¿Vas a jugar al Poppy Playtime? Sí. Estate atento porque este martes o miércoles va a haber vídeo del Poppy Playtime. En el canal, ¿vale? Ya para todos. Que hay muchos. Sí, la ropa creo que la puedes cambiar dentro. Lo que pasa es que yo aquí, al principio, como estaban diciendo. Ponte el. Ponte el traje. Ponte el traje de la región. O sea, de los reclutas de la galaxia. ¿Quieres ponerte lo que has llevado en la cabeza? Eh, sí, sí, sí. Dame. Dame mi boina. Dame mi boina. Eso es. Muchas gracias. No. No. No ha merecido la pena. Juega FNAF Security Breach. Sí. Tengo que seguir con las siguientes partes. Ya lo dejamos ahí una. A ver. Me voy a la casa. ¿Esto qué es? Me he quedado ambulante. Ah, bueno. Pero si es la... Vale. Voy a mi casa y voy a ver si me puedo cambiar. Mapache, ¿cómo se descarga el FNAF? Pues, sinceramente, os lo puedes descargar pirata o como yo. Yo lo he comprado de Steam, ¿vale? Así que... A ver. Gorra oficial. Chaqueta de viaje. Yo quería el pelo morado. Pero esto parece aquí Karate Kid o algo. Bombacho. Mi bombacho. Tenemos la camiseta esta o el uniforme oficial. Y creo que el uniforme oficial mola. Y luego tenemos las bolsas de pan, como yo las llamo, y las sandalias. Pues no sé qué quieres que te diga, pero... Uh, las sandalias están guapas, ¿no? No, no, pero... Las sandalias se pegan. Sí, pero nos quedamos con... Y esto que son lentillas. Ah, pues nada. Pues nos quedamos así. Sí, así nos quedamos. A ver, gente. Tampoco es que tengamos muchos destes. Supongo que se comprarán, ¿no? Pero es que no me voy a gastar... No me voy a gastar dinero. No me vais a convencer de que me gaste dinero cuando luego lo voy a tener que gastar en otras cosas. Como, por ejemplo, Pokéballs. Así que acabo de gastar 500, que por 500 me hubiera podido comprar 5 Pokéballs. 5 Pokéballs. ¿Por qué nadie sabía más? Molaría que jugara Poppy Playtime en directo y así te podamos poner Screamer. Estaría guapo, estaría guapo. Pero la que se asusta más soy yo. No, yo... Salgo yo perdiendo. Vale, esto está aquí. Por ahí, por aquí. Vale, gente. Bien, 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 bien. A la Overcooked. Es un juego muy divertido como para jugar con Lía. Cierto, cierto. Pero es mucho, es mucho. Es cuando era pequeñito. No, ¿qué he hecho? A ver. Me agacho. Mira, me está mirando. Me está mirando como diciendo, ¿qué está haciendo el mongey este? A ver. Tampoco te pongas así, ¿eh? Que como tú hay 25 más en la aldea. Mira, ahí tienes una y allí hay otro. Así que, tranquilito. ¿Y a dónde tenía que ir ahora? No pregunto. Es que no tengo que salir de aquí, ¿eh? Es que... Es que estoy... Te hemos perdido que he perdido. Vale, tengo que volver otra vez a la... Mira, ¿ves? Aquí hay otro. Y este directo es el mismo. Este es el que le di el GURPLE. Que ahí está. Todavía no lo he evolucionado. Claro, si no que os sale de aquí, ¿cómo lo va a evolucionar, no? Obviamente. Obviamente. Vas a continuar el final de Freddy... De la FNAF. Sí. Lo voy a... Lo voy a continuar. Lo voy a... Lo voy a terminar, ¿vale? El próximo vídeo probablemente ya sea el último. Ya sea el último porque hicimos un vídeo en el que sobrevivimos. Tenemos que sobrevivir hasta las 6. Pues en ese vídeo llegamos hasta las 3. La mitad y ahora nos quedan otras 3 horas. Vamos a ver aquí, señor Sorbito. Que está aquí con la peluquera. Venga. Clávale a él también 500 euros por un corte. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Señor Sorbito. Es que... Es eso. Yo creo que está muy bien, pero... Pero habla mucho, tío. Yo creo que está muy, muy bien, pero hay mucho texto entre medias. Mapache, te ha sido una nueva encomienda. Has de ir al Pantanal, Carmesí, a investigar qué le sucede a Ursalana. Muy bien, yo voy. Chicos, vamos a ir haciendo esta como prácticamente la... Tu cometido ahora es investigar el Pantanal, Carmesí. Yo voy. Vamos a hacer esta, la última encomienda de este directito, ¿vale? Porque si no es que al fin y al cabo me voy a terminar pasando todo el juego y no veas. Además, el camino que has de seguir está lleno de escarpados, vallas y acantilados. Muy bien. Has de alcanzar el rango 2 para que te permita aventurarte en tu siguiente destino. Really? Really? ¿Cuánto me queda para el rango 2? 830. Buah, es muchísimo. Ah, bueno, espera. Que yo me voy... ¿Y si me salgo por aquí? ¿Verdad? Ah, bueno, es que como te hacen unos teletransportes tan raros. Vale. Chicos, hay una parte buena y hay una parte mala. La parte buena... Bueno, no hay ni... La parte buena es que necesitamos capturar. ¿Y esto por qué lo hacen? Eh... Básicamente lo hacemos por el simple hecho de... Eh... Me voy aquí y me voy a ir a la base de la loma que es donde están los Pokémon más fuertes. Para subir más de nivel voy a capturar todo lo que vea y más. Pero para ello necesito Pokémon. No me voy a gastar el dinero. Voy a prácticamente... Eh... Eh... Enfrentarme a ellos sobre todo y capturar algunos que pueda. ¿Cuántas Pokémon tengo? Tengo 15. No voy tan mal realmente. A ver. Puedo ir por allí y enfrentarme a algunos tipos. O puedo ir por aquí y enfrentarme también a algunos. No sé. O voy por aquí. Que nunca he ido. Claro que sí. ¿Por qué no? Mira un Geodoo. ¿De qué nivel será ese Geodoo? Además no lo tenemos. Nada. Son... 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 Son peligrosos o le puedo tirar Pokéball. Sí le puedo tirar Pokéball, eh. ¡Pues hala! ¡Toma! ¿Cómo? Pero si no me sale nada de que no puede... Bueno, yo mejor no me arriesgo. ¡Toma! Vale, 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 vale. A ver. Eh... Como he dicho, chicos. Tenemos que enfrentarnos a ellos prácticamente... ¿Qué le hago yo? Rodar, ataque rápido, asco. Pues ninguno va a ser muy efectivo, sinceramente. Bueno, venga, vamos a probar el poder... Ah, son de nivel 7. Nah, nah, nah. Estos no nos van a hacer nada. ¡Pum! Cuidado. ¡Golpe crítico! Golpe crítico. Quiero... Quiero levelear al... Alquilaba. Pero en verdad sabes lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a... Te voy a sacar al... Al Sizer. Quiero probar al Sizer. No lo habéis probado. ¿Verdad? Saldrá en el siguiente turno, ¿verdad? Un saludito, chicas. A todos los que estáis aquí. Más bache, vi un bonita Shiny en este juego y se ve muy bonito. Estaría bien hacer Shiny hunting. Luego, sí, cuando nos lo pasemos estaría muy bien hacer Shiny hunting. Porque he estado viendo también que hay Shiny. A mí me encanta el hacer la... La Shiny hunting. Así que creo que estaría muy, muy bien y muy divertido. Sobre todo para mí, que me encanta. Así que sí. Pero reviéntalo ya, Quilaba. Ratatopo, que está aquí contra un nivel 7 que te está reventando. Ah, bueno, que sí contra los dos. Espérate tú. A ver, ataque rápido contra este y nos lo ventilamos del tirón. Venga. Ahí está. Venga, uno menos. Derrotamos a un Geodou. Perfecto. Nos queda otro. Placaje. No quiero que nos mate. No quiero que nos mate. Vamos a darle a... A cambiar Pokémon. Y voy a sacar al Sizer. Aquí. Sacar a combatir. Vale. Estaba... Es que es tan raro este. Que algunas veces me confundo un poco con las mecánicas. Mabache, tengo sueño. Pues ya mismo voy. Yo terminaré ya mismo el directito, gente. A ver qué tiene. Viento, plata, golpe aéreo. Ataque rápido y viento, plata. Vamos con golpe aéreo, ¿no? Bueno, bueno. No está mal, no está mal, no está mal. A ver, vamos a probar viento, plata. Estilo fuerte de viento, plata. Let's go. A ver qué hace esto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lía tiene canal. De momento no, gente. Ojito. ¡No! Ah, sí, 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 sí. Claro, lo capturé con una Pesobol, ¿verdad? Guijarro. Necesito guijarro y también necesito estas cositas de aquí para, pues, seguir crafteándome yo las... Las Pokébol, que si no, aquello de ahí arriba, ¿qué es? Un Yoodoo, un Yoodoo maltito. Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Depende, depende, chicos, de cómo sea o nos lo quedamos o nos lo quedamos nivel 25, pero bueno. Esto es una bestia. Es 10 nive... Es 10 niveles más que yo. Lo capturamos, ¿eh? Voy a intentar capturarlo del tirón. Viento plata. Pega bien el Scyzor, ¿eh? A ver, pega bien, pero... Tampoco hay aquí... Sidang no quiero sacar, tío, porque no quiero que le guansoteen con un ataque de agua. Al Sins... Venga, sí. Que está medio pocho. No creo que le haga mucho daño, incluso con un ataque fuerte, ¿no? Así que le voy a hacer así. Le voy a dar este estilo fuerte y le pego. No creo que le haga mucho daño. Es que no quiero... No quiero arriesgarme a guansotearlo con el... Con el... Sidang. Defensa ferrea. Buah, encima. Encima. Vale. Vale, 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 vale. Gente, eh... Es que me encanta que hagan dos ataques. Es que es increíble. Increíble. Es que no quiero sacar... Saco al Sidang, ¿vale? Voy a sacar al Sidang, pero voy a hacerle confusión. Voy a sacar al Sidang, pero voy a hacerle confusión. ¿Cuándo se conocieron? Pues hace muchos años. Burbuja no. Es que no me arriesgo. Aunque el Sidang esté en nivel 15 y este me saque, no me quiero arriesgar. Vale, ataque rápido. Estilo rápido. Confusión. A ver, a ver. Vale, pues mira. Le hago ahora el estilo fuerte. No creo que lo delete. Creo que lo puedo dejar en rojo. Vámonos. Bien. Let's go. ¿Me va a one-shotear al Sidang? No, el Sidang evitó el ataque. Madre mía, el Sidang, que era el mejor. Madre mía. Bueno, venga. Vamos allá. Deseanme suerte, chicos. Necesito este Geodude. Puede ser increíble. Entre a nivel 25. Además estaría muy bien. Bien. No. No. Esquívalo. Bien. Esquiva el siguiente Sidang. Vale. No. No. Luchad, no. Luchad, no. Venga, 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 venga. Vámonos. Vámonos. Venga. Venga. Bien. 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 Ah. No lo sé. No lo sé. Pero yo voy a intentar seguir capturándolo. No, no hay nada que le pueda echar que le relaje. Venga. Venga, 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 venga. Geodude. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. Gente, necesito suerte. Necesito mucha suerte. Avalancha, venga. Me va a guansotear, tío, a todos los Pokémon. Voy a sacar alquilaba por sacarlo. Pero es que solo me queda... Es que no lo voy a conseguir, chicos. Si estuviera paralizado al menos tendría más oportunidades. Pero es que me voy a gastar todas las Pokéballs por un... Sí, ya lo sé que tengo una. Venga, 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 venga. Venga, captúrate, captúrate. Captúrate. No te salga, no te salga, no te salga. Es imposible, gente. Es imposible capturarlo. Es imposible. Es imposible. No sé qué tal va a salir la cosa, pero bueno. Vamos a ver. 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 ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Vámonos, gente! Bien, 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 bien. Yodos de nivel 25. Y todos los demás destrozaditos. ¿La Pokébola pesada? No, desde luego. La Pokébola pesada, ¡pum! ¡Uf! Vale, tengo un Pokémon de nivel 25. Eso ya tiene que ser una bestia parda. A no ser que ahora de repente lo tenga yo y sea como... Eh, me voy aquí con esto. Quiero probarlo. Quiero probar Yodos. Además, creo que con esto podía descansar, ¿verdad? Avísame si necesitas comprar objetos. Sí, sí. Pero yo me vengo aquí a este, a este señor. A ver. Si tan solo Chuy ampliase la oferta... Sí, sí, sí. Me gustaría... Y a ver si puede evolucionar. Solo un ratito. Si puede evolucionar. Vale, lo miro, lo miro, lo miro. A lo mejor puede evolucionar. Estaría increíble. Vale. Y ahora, cámbiame al... ¿Por qué en cambio al Yodos? Quiero gestionar mis Pokémon. Vamos a ver. ¿Por qué lo cambio? Eh... Mover. ¡Uf! Por el Psyduck, ¿no? Por este Psyduck que... A ver, ataque 51, 50. Ataque especial 72. Uh, cuidado. Nah, por este está... El segundo está mucho mejor. Vale. Eh... Vamos a ver. Ahora me está diciendo que mire si puede evolucionar. Let's go. ¡Let's go! Venga. Madre mía. Lo que voy a tener es una bestia parda. Vale. Creo que todo el tiempo que he... Eh... Gastado en este Yodosu merecerá la pena. Merecerá la pena. Adiós, mapache. Me encanta tu vida. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. ¿Cuándo acabe el directo? Pues prácticamente ya va a acabar, gente. Ya voy a ir dejándolo por aquí. Solo voy a probar a mi... A mi nuevo... Mi nuevo Graveler... Eh... De nivel 25. Esto... Esto tiene que meter unas guansoteadas. A ver, a ver, a ver. Subo. A ver. Vamos a lanzar al Graveler. A ver, ya lo sé. Contra un Star. ¡Bum! A ver. Espero que sea de nivel... Nah, es de nivel 7. Es que, mira. Bueno, también vemos sus ataques, ¿no? A ver qué tiene. Roca afilada. Está increíble. Avalancha también. Defensa ferra y bofetón lodo. Yo creo que todo esto... Mira, es que es de un roca... O sea, de una avalancha, por ejemplo. Es decir, me hace caso cuando quiere. Tendría que subir... Tendría que subir ya por fin. Tendría que subir ya por fin. Daos, mirad. Ahí al ladito, en el Graveler, tenemos el símbolo de... Teníamos el símbolo este de que... No sé si significa que es que es un Pokémon... ¿Cómo se llamaba? Un Pokémon de estos que son más fuertes. O es por el simple hecho de que no me obedece. No tengo ni idea. Está rebelde. En fin. Está rebelde, pero necesitamos subir esto, ¿vale? Tarea sin informar 21. Bueno, vamos a informar que a lo mejor subimos al nivel 2 del tirón. Vamos a informar al profesor que a lo mejor subimos al nivel 2 del tirón. Que eso es lo que necesito para que este Graveler me haga caso. Porque si no me hace caso, va a ser una F total. A ver, profesor. Toma. Ahí tengo todo eso. ¿Cuánto me da? Uh, me ha dado bastante bien de dinero, ¿eh? Mil Pokémonedas. Let's go. Parece que la investigación va progresando. No. A ver, actualiza la Pokédex y lo que tú quieras. ¡Pum! A 440. Bueno, mira, ya vamos un poquito. Con el Graveler ese ha estado increíble. Nada, voy a quedarme por aquí. Así que, pues, nada, gente. Por aquí vamos a ir dejando este directito de Pokémon. Creo que hemos hecho bastantes, bastantes cositas. Si queréis que siga jugando a este juego, al Pokémon, pues me lo decís por aquí. Porque voy a estar yo ahora leyendo algunos de vuestros comentarios. Antes de eso voy a hacer una encuesta. Voy a poner si queréis que seguíamos jugando a este juego en directitos o no. Torororo, to, 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 uy. ¡Hala! Ahí está. La encuesta ya la he lanzado, chicos. Así que ahora voy a estar un ratito hablando con vosotros. Vamos a quedarnos aquí. Llevamos ya casi que más de 3 horas y media. Vamos camino a las 4 horas. Y, pues, como he dicho, ahí tenéis la encuesta por si queréis que siga jugando a este Pokémon en directito. O preferís que no lo haga y ya está. Pero que no lo hagas no significa que va a haber más vídeos de Minecraft, que os conozco, ¿eh? Vamos a seguir los mismos vídeos de Minecraft, solo que vais a tener más directos. Es decir, si queréis verme más la cara, lo vais a tener. Que conozco a algunos que seguro que dicen, pues, no quiero que hagan más directos así suben más de Minecraft. No, no, no. Anda, anda. No sabéis nada. Si esto es... Y me habéis entendido. Básicamente. Es lo que he dicho. Que sé que muchos de vosotros seguramente utilizáis la estrategia de decir, no, yo no quiero más directos de Pokémon. Y luego queréis que meta directos de Minecraft. No. Los directos de Minecraft en sus días y los vídeos de Minecraft en sus días. Igual que este lunes hay vídeos de Minecraft y no se va a cambiar por un directo de Pokémon o por un vídeo de Pokémon. Igual que el martes o el miércoles habrá un vídeo del Poppy Playtime que me lo habéis pedido. Por ejemplo. Ya, ya, ya. Si yo leo, gente, el que me está diciendo todo el rato el apocalipsis de los gatos, lo tengo apuntado. No te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Y el de me paso Minecraft, el primero en matar al dragón de Len, gana. Ese puede estar también muy bien. ¿Te podemos llamar mapachín? Claro, que ¿por qué no? Mapachín. Mapachín el mapache. Me puedes llamar. No, llamas ahí como tú quieras. Pikachu. Me gustaría tener un Pikachu ahora que lo habéis dicho. Me gustaría, me encantaría tener un Pikachu, pero no lo tengo, ¿eh? Me encantaría tener uno, pero no lo tengo. A mí me gusta mucho Minecraft. A mí también, a mí también. Y no os preocupéis que Minecraft va a seguir estando en el canal como vídeos principales. Pero vamos, básicamente, como he dicho, los días que se suba Minecraft, se va a subir Minecraft. Y otros días que haya Pokémon, va a haber Pokémon. Y así. Que no os preocupéis por eso. Es decir, un vídeo no va a quitar otro, ¿vale? Para que os quedéis tranquilos. Si acaso pensáis, es que ahora que suben más Pokémon, ¿va a dejar un lado Minecraft? No. Minecraft va a seguir estando todos los días. Adiós, mapachín. Y adiós, Lilín. Adiós, amigo. Ahora sí ya puedo leer un poquito más, gente. Además, ahora estamos 800 personas. Seguimos siendo muchas, seguimos siendo muchas personas aquí. Pero, bueno, os puedo leer un poco más porque ya sabéis que en los directos de Minecraft el otro día estuvimos 3.000 y pico personas y el chat prácticamente era casi imposible de leer. Y aún así, hoy que hemos estado 2.000 y pico al principio y luego ya nos hemos quedado con 1.500 y luego hemos bajado un poquito a 1.000 personas, igualmente era bastante difícil de leer. Pero, oye, yo intento todo lo que puedo y demás. ¿Cuándo empezasteis a ser novio? Hace mucho tiempo atrás, gente. ¿Cuándo la parte 2 del Apocalipsis de Herobrine? El directo, ¿verdad? Pues a ese muy pronto. Cuando pueda meterlo, pues lo haré. A ver, chicos, muchos me estáis preguntando que haga 100 días. He estado leyendo, ¿vale? No he contestado hasta ahora. Pero muchos me habéis estado diciendo que haga 100 días con otros youtubers. Y no es que no haga caso, simplemente es que es un poquito más complicado por el simple hecho de que ya te tienes que cuadrar con esos youtubers. Tienes que estar... ¿Cómo decirlo? Es decir, tienes que estar atento a cuando ellos puedan grabar, a cuando tú puedas grabar, a cuando eso... Es complicado. Y grabar 100 días son muchas horas de trabajo que ya no sería, por ejemplo, grabar cuando yo pueda o cuando tenga tiempo, sino ya es grabar cuando los dos podamos. Tenemos que ponernos en contacto y demás. Y pues al fin y al cabo es un poco más complicado, ¿no? Yo entonces siempre hago los apocalipsis con Lía porque está aquí. Está aquí. Nos ponemos los dos al mismo tiempo y punto, pelota. Algo así. No es que entonces por eso... Además, no sé, yo suelo ser un youtuber más que... Bueno, que hace esto, ¿no? Hace vídeos con Lía porque está aquí y poco más realmente. Mapache, juega Poppy Playtime. No os preocupéis que el martes o el miércoles tenéis vídeo del Poppy Playtime. Un saludito a todos, chicos, los que estáis mandando saluditos. Entonces, por eso, no es que no quiera hacer vídeos con otros youtubers, sino es que sería muy complicado intentar cuadrarnos. Bueno, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero es complicado, ¿no? Porque imagínate lo que pueda tardar un vídeo en salir, ¿no? Ya de por sí los vídeos de 100 días tienen bastante trabajo detrás, pues imagínate. Así que, buah, 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 estaría muy complicado hacer eso. ¿Juegáis Takes Two? Mola bastante. Creo que os gustaría. Puede ser, puede ser. Yo ahora he estado aquí haciendo el directito con Pokémon. Sinceramente no me pensaba tener tantas personas porque al fin y al cabo, pues bueno, era un nuevo contenido que hay en mi canal y al final hemos estado casi 2.500 personas aquí de media en el canal viendo el directito de Pokémon. Ha estado increíble, la verdad. Muchas gracias a todos por el apoyo, chicos. Y no se dio cuenta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? Hombre, pero si está aquí Alex, un saludito. ¿Mapachetiana es PlayStation 4? No tengo PlayStation 4, tengo la PlayStation 5. La 4 no la tengo. Nunca la tuve, de hecho. La 5 sí. ¿Juega Pokémon Quest? He jugado, pero no sé, me pilla un poquito... ¿Juega Overcooked? A ese sí he jugado, a todos. De hecho, nos la hemos pasado Lía y yo, pero me ponían muy, 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 muy nervioso. Me ponían muy, muy, muy nervioso. A la Lía ha cambiado la... ¿Alguien quiere saludar? Ha cambiado la... La... La escena. Yo estaba aquí tan tranquilamente con mi... Con mi... Con mi Pokémon y demás y ahora Lía me ha cambiado la... La escena. Mapache, comienzo a pensar de que te da miedo... Porque no lo veía, acabo de ver el tuyo porque como tienes la insignia me salta y al fin y al cabo esto es como todo, ¿no? Al fin y al cabo siempre vemos lo que está más marcado en el chat. Así que... Bien, pues... Pues eso. Aquí está el... El Gucci ha vuelto otra vez a saludaros. Chicos, a los que estáis. A los que estáis aquí. Pues eso. Ha bostezado en cámara, ¿verdad? Ha bostezado en cámara. Mapache quiere ser mi amigo, claro que sí, hombre. Cien días apocalipsis de mod mutante. Ese ya lo tengo en el canal, pero oye, si quieres mirarte lo puedes. Desde esta perspectiva de la cámara, ¿vale? Porque he estado haciendo cambios en el setup ahora que estoy aquí hablando de Chilling con vosotros. No se ve los Pokémon que tengo atrás ni la plaquita, pero bueno. Don't worry. Al fin y al cabo, como decía, el otro día cuando hice el directito, pues tenía lo que viene siendo la... No tenía la doble pantalla que tengo ahora, entonces ahora puedo laeros mucho mejor y demás. ¿Cuándo juegas Minecraft en Demon Slayer? Pues ya hice un vídeo de eso, así que no creo que lo vuelva a hacer, porque si no pienso que se volvería repetitivo. ¿Mapache, allá hace mucho frío? Sí, la verdad es que sí, hace bastante, bastante frío en estos días. ¿Tu perro no lo conocía? Bueno, pues ya lo conocéis. ¿Alguno ha aparecido aquí dos veces en el vídeo? ¿Tiene al señor Pikachu? Bueno, tengo a Lía con un gorrito de Pikachu. Al señor Pikachu no, lo que tengo allí atrás es que no sé si se ve desde la pantalla. Me voy a quitar un poquito así o voy a intentar hacer uno. Es al Squirtle, al Charmander y al... Y al Bulbasaur. Pero no sé si se estará... No sé si se estará viendo. ¿Se ven? El Bulbasaur no se ve. Ahora sí. Ahora... Ahora sí se ven todos. El Squirtle, el Charmander y el Bulbasaur. Y claro, el logo. El loguito también ahí. En el otro directo no se ve. Y muchos me habéis preguntado en el otro directo que por qué no lo encendía. Que por qué no encendía el logo. Y básicamente es porque si enciendo el logo parece que aquí detrás hay una luz increíblemente... Mabache, ¿por qué no te creas una cuenta de TikTok? Lo he pensado mucho y realmente ahora mismo lo único que tengo es Instagram. Pero claro, cuando me creo una cuenta de TikTok a lo mejor es para subir contenido de mis directos o de mis vídeos, ¿no? De tipo gracioso, que es lo que a mí me gusta hacer. Así que puede ser, puede ser. Que se te multiplique el inventario. Puede estar muy bien. También con inventario compartido. Me habéis dicho mucho. Así para... Para algunos... Para algunos vídeos. ¿Qué tal, mapache? Muy bien. Y vosotras estamos aquí de charlita. Estamos aquí de chilling. Después de terminar todo el directo de Pokémon. Ha sido increíble, la verdad. Me lo he pasado muy, muy bien. Y el juego me ha gustado bastante. Lo único que no me ha gustado tanto es que te hablan mucho. Están todo el rato mucho texto. Pero eh, pero eh, está, está, está bien realmente el juego. Y como he dicho, si queréis más, pues haremos más directitos pasándonos todo este Pokémon realmente aquí con vosotros. Y puede estar muy bien. Podemos pasarlo muy bien. Necesita un canal de clips. Uf. Ahora que estoy haciendo más directos y más con cámara y eso, las barbaridades que pueden ocurrir. Vamos, eso puede estar increíble. Hola, Félix. Me siento raro que me llaméis Félix, ¿eh? Me siento raro. Que me llaméis por mi nombre. Como si, estoy ya acostumbrado a que me digan mapache, pues... Sí, te digo mapache. Básicamente, básicamente. ¿Qué hora es allá en España? Pues mira, aquí son las 10 y 10. Voy a salir de aquí y me voy a comer tremenda pizza. Voy a salir de aquí y me voy a comer tremenda pizza que no se lo cree nadie. ¿Cuál? La que, no sé. La que haya. Mapache, saludame. Un saludito, chicos, a todos los que estéis todavía aquí. Estamos aquí hablando. Estaría muy bien. Mapache, ¿tienes gato? Sí, tengo dos. Tengo dos. Pero no están aquí, claro. Félix, el mapachín. Qué bueno. Mapache, ¿has jugado alguien sin impact? Lo jugué cuando salió al principio y la verdad que, sinceramente, fue como un poquito... No sé cómo decirlo, pero... Estaba muy bien al principio, pero luego eso de que te costara tanto hacer las tiradas a los gachapones... Me bajó un poco. Fue como un poco más... ¿Sabes lo que te quiero decir? Fue como... No me terminó de convencer tanto. Fraude forestal. No, no. Soy muy legal. ¿Mapache, ¿juegas crafting? No. No juego crafting, la verdad. Bueno, algunas veces, incluso ahora aquí hablando así de chilling, algunas veces he pensado incluso en decir... Ya mismo, si para los que... Si algunos no lo sabréis, otros sí, el canal en marzo de este año cumple dos añitos. El canal cumple dos añitos. Y algunas veces he pensado en hacer un directo por donde... O sea, es decir, de lo que empecé, ¿no? Yo empecé subiendo contenido de Animal Crossing y he pensado en hacer un directito de Animal Crossing buscando vecinos. Como los que yo solía hacer al principio, pero claro, esta vez ya mejor, ¿no? Con cámara, con... Bueno, como ahora. Como ahora prácticamente, pero recordando exactamente viejos momentos. Creo que puede estar muy, 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 muy bien. ¿Mapache, cómo se llama el primer vídeo que subiste? Algo de Animal Crossing, no me acuerdo. ¿Por qué te tienes que comprar Animal Crossing o algo así? Ya no recuerdo. O presentación al canal o algo así, no me acuerdo. Pero en ese momento, claro... Eh... Eh... Bueno. Eh... Eh... Eso, increíble. Claro, muchas veces veo a gente que me dice, Mapache, te sigo desde hace cuatro años. Y digo, bueno, el canal va a cumplir dos años ahora en marzo. Así que esos dos años, no sé a quién estaba siguiendo. Pero desde luego, a mí no. ¿Cuál fue tu primer vídeo de Sobreviviendo 100 días? Mi primer vídeo de Sobreviviendo 100 días fue 100 días con parásitos. Que recuerdo que lo hice sin shader y sin nada. Pero fue muy, muy bien. De hecho, ese vídeo tiene ya casi que 5,5 millones de visualizaciones. Eh... Os gustó muchísimo el de parásitos, la verdad. Y luego, pues a partir de ahí, vi que os gustaba mucho ese tipo de contenido en Minecraft. Y pues lo fui subiendo. A mí también me gusta, la verdad. Me encanta. Me lo paso muy, muy bien haciéndolo a 100 días. Lo que pasa es que tiene muuuuucho trabajo. Mapache, ¿cuándo es la segunda parte del FNAF Security Breach? Muy pronto, gente. Muy pronto también. A un directo entrevistando a tus subs. Uh, eso sería más para, no sé, algo como, yo qué sé, tener un canal de Discord, ¿no? Y yo pudiera hacer algo así, ¿no? Aunque eso estaría también gracioso para hacer un vídeo de esto a full risa. No sé, no sabría decirte, la verdad. No sabría decirte. Año 1. No, el canal cumple ahora dos años. En marzo justo va a cumplir dos años. Y me gustaría hacer al menos un directo con Animal Crossing buscando vecinos por los viejos tiempos. Aunque no me vea nadie, aunque estemos allí 20 personas, me daría exactamente igual. Me daría exactamente igual. Aunque nadie dijera, buah, Mapache, ¿qué haces subiendo Animal Crossing? Esto no lo quiere nadie. Vuelva a subir Minecraft. Me da igual, es un directo. Por un directo a nadie le va a pasar nada. Además, es un directo que yo subo en días que generalmente no suelo subir contenido. Así que, Mapache, ¿vas a jugar a Pokémon...? No vas a jugar a Pokémon Legends, acabo de llegar. Amigos, estamos terminando ya el directito. Ya vamos aquí casi cuatro horas ya. Y lo que estaba haciendo es hablar con ustedes de Chilling. Así que lo único que te puedo decir es que te re-veas el directo cuando se resuba. Y bueno, así te lo puedes ver y lo puedes ir avanzando en las partes que más te interesen. Porque claro, hay mucho contenido, hay mucha cosita. Lo único que pasa es que probablemente me habéis dicho que sí, que haréis más contenido del Pokémon Legends. Así que lo veremos en siguientes directitos. Hasta pasarme la historia completa aquí en directo. Bueno, yo voy a terminar la encuesta, ¿no? Que sigue ahí, madre mía. Efectivamente. A ver, hay un sí, un 90% que quiere seguir el directo. Hay, bueno, 500 votos, ¿no? Está bien. Claro, ya es que he dicho el directo ya cuando estábamos ya terminando. Pero don't worry, be happy. La gente que se ha quedado aquí hasta el final, muchas, muchas gracias. Y la gente que se sigue quedando aquí, las 700 personas que estamos aquí, muchas gracias, chicos. Porque yo antes cuando hacía directos no me veía ni el tato. Estábamos 100 personas y como mucho 200 en algunos. Pero es eso. Básicamente, como digo, es porque os quede sobre todo claro de que cuando haga directos de otros juegos, como este Pokémon, o cuando haga vídeos de otros juegos, no significa que Minecraft vaya a desaparecer. Para nada. Va a seguir estando y los días de Minecraft, como por ejemplo el lunes, van a seguir estando. No se va a ir Minecraft del canal. Simplemente es que subimos nuevo contenido para que no sea todo tan repetitivo, ¿no? Al fin y al cabo, hay mucha gente que quiere nuevo contenido y que está bien jugar a otros juegos, ¿no? Y no siempre jugar al mismo. Al menos yo lo pienso así. Y como he dicho, un vídeo no quita otro. ¿Has jugado al Resident Evil? Sí, me he jugado a todos los Resident Evil. El que más me gusta ha sido el último, el Village. Está increíble, el 8. ¿Y la jugaste dos veces? Jugué dos veces. Me lo pasé dos veces. Me lo pasé una y me lo volví a pasar otra. Estaba increíble. Me tengo que ir. Ok. Nosotros vamos a terminar también directito en breve. No sé si terminaré. Haré cuatro horas justas y me iré prácticamente. Terminaré el directito. Así que todavía quedamos 13 minutos para seguir hablando. Efectivamente, ahora mismo es el momento en el que podéis hacer preguntas, me podéis decir cosas que queráis, porque somos 700 personas, es más leíble el chat, está más tranquilito, entonces os puedo leer más tranquilo, no como antes, que estábamos 2.500 personas y me era imposible leer a todos. Y había muchos que se estaban indignando, porque queráis o no, estoy leyendo constantemente y veo el chat a algunos que estaban diciendo, es que no me responde, no me lee, y digo, es que no puedo saludar a una persona y dejar a 1.500 sin saludar, porque entonces no es justo. Mando saludos grupales y ya está. Pero vamos, os leo chicos, os tengo en cuenta y ya sabéis que siempre incluso en los vídeos intento comentaros y contestaros a todos los posibles, aunque ya sois tantos que solo soy una persona. ¿Sabes? Esto es como si te enfrentas a 1 contra 3.000. Uf, está complicado, eh. Está complicado, no seas que sea Goku, Super Saiyan. Instala un mod de Godzilla. Tendría que buscarlo y no he hecho ninguno de Godzilla, así que puede que se venga al canal. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué juegos juegas? A mí me gusta jugar a todo tipo de juegos, no tengo ningún problema. Te puedo jugar un Pokémon, como estamos haciendo, te puedo jugar Minecraft, te puedo jugar cualquier cosa. Te puedo jugar, yo que sé, por decir algo, te puedo jugar el Poppy Playtime, te puedo jugar el Fight Night at Freddy's, te puedo jugar a muchos juegos realmente. No, no tengo ninguno en especial. Un saludo, chicos. Sí, 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 aún así, imaginaros, estamos aquí nada más que 600 y pico personas, casi 700, y aún así el chat pasa volando, imaginaros, con 1.500. Hola y adiós, me gustan tus vídeos, pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Son novios? Yes. ¿Cuándo cumple año? Yo cumplo año el 4 de septiembre, es decir, ya mismo cumpliré año. Ya mismo. Ya mismo, chus. Ya mismo. Tranquilidad, eh. No, es broma, todavía queda muchísimo. ¿Juega el FNAF 1? Uh, ojito, cuidado. Es la primera vez que veo la cara de Lía. Bueno, Lía ya salió en el vídeo del FNAF, ¿vale? Por si aún no lo habéis visto, pues ahí salió. Uh, 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 uh. A ver, Mapachín, ¿te puedo dibujar otra vez? Ya no sé si tengo permiso para eso. Sí, claro, puedes dibujarme, no hay ningún problema. A mí siempre me encantan los dibujitos que me estáis, que me mandáis o que me hacéis, no tengo ningún problema. A mí todo eso me... A ver, no soy el típico que dice Oh, has cogido mi imagen, te voy a denunciar Y te voy a... Y vas a ver lo que... Se te va a caer el pelo Y si no tienes pelo, pues... Pues no sé No se te puede caer nada porque no tiene pelo Pero vamos, que no te preocupes, no soy así A mí me podéis dibujar, me podéis mandar dibujitos Por Instagram, por donde queráis Ningún problema ¿Hace cuánto conoces a Lía? Conozco a Lía hace casi 5 años Yo cumplo el 1 de septiembre Ah, pues mira, yo cumplo 3 días ¿Sabes que mi perro Gucci cumple también el 1 de septiembre? Bueno, ya estaría calvo, ¿no? Porque si no... ¿Cómo te puedo mandar fotos del dibujo que te hago? Pues me puedes mandar fotos mediante... Instagram Ya está En verdad estaba yo aquí diciendo como Sí, sí, podéis dibujarme todo lo que queráis ¿Por dónde me podéis mandar fotos? Por Instagram Es que no tengo más, chicos Cuando me cree TikTok y más cositas así, pues sí Aquí cumplimos a un montón de personas en septiembre ¿Qué está pasando aquí, eh? Pero bueno Que habéis nacido todos en septiembre Como yo, como nosotros Madre mía Eres mejor, mapache Muchas gracias Me saluda, un saludito ¿Juegas Jurassic World Evolution 2? Pues no he jugado nunca, la verdad ¿Juegas crafting? No, tampoco ¿Cuántos años tienes? 26 Hola, mapache ¿Cuándo vas a sacar otro vídeo? Pues depende de lo que tú lo quieras ¿Vídeo de Minecraft 100 días? Este lunes ¿Vídeo de Poppy Playtime? Este martes o miércoles ¿Vídeo de FNAF? No lo sé ¿Siguiente directo de Pokémon Arceus? Porque también lo queréis para que me pase toda la historia aquí No sé cuándo Directo de Minecraft Directo de Minecraft Tampoco sé cuándo Directo de Animal Crossing Aunque no me vea nadie En marzo o por ahí Imagínate A ver Tampoco voy a ser aquí yo Exquisito Pero eh Tampoco voy a ser yo aquí exquisito ¿Cómo se llama tu pájaro? Se llama Limón ¿También queréis verlo? Lo traigo Aunque no creo que esté quieto Si Lía trae a Limón Esto se puede descontrolar Porque es malo Y me puede picotear todo Así que solo estaría aquí literalmente Cinco segundos Para que lo veáis Y se acabó Se va Mi perrito nació el 11 de noviembre Ah bueno Mira Ahí ya Más baches juega Roblox He jugado Pero sinceramente No suelo jugarlo Tampoco Tampoco mucho Sabes lo que Lo que quiero decir Que lo he jugado así De vez en cuando Prácticamente El gorrito de Lía está lindo ¿Cómo está? Pues muy bien ¿Y vosotros qué tal chicos? Estamos aquí terminando el directo A un vídeo de Minecraft de Frankenstein En un apocalipsis No me acuerdo cuál fue Salía Frankenstein Pero no me recuerdo cuál Yo no me acuerdo en cuál Pero vamos ¿Por qué Limón? Pues porque es como amarillito Porque es por su color realmente Y le puse Limón Planean tener un bebé Dentro de bastante tiempo Dentro de bastante tiempo A ver, a ver ¡Siuuuu! Animal Crossing Sí, sí Animal Crossing vendrá Para hacer un directito Aunque no me vea mucha gente Ya lo he dicho No me importa Eso sobre todo lo hago Por recordar mi inicio En el canal Que realmente tuve que dejar Animal Crossing Porque es que como sabéis chicos Estaba bajando Ya nadie me veía De Animal Crossing Nadie quería el contenido De Animal Crossing Y como sabéis Aquí prácticamente Se tiene que O subes nuevo contenido O ya nadie te verá Y pues eso Eso es lo que pasa A ver Minecraft es que tiene Tanto, tanto público Que nunca cae Y el juego es de 2009 Y nunca cae Entonces eso es lo bueno Por eso digo que creo que En Minecraft Nos vamos a poder mantener Al menos durante Mucho, mucho tiempo Tal vez durante Toda mi carrera en YouTube Pero Animal Crossing No, fue un De este que cayó Igual que Que Amon Que Amon Ash También lo subí Durante un tiempo Y ala Ahora me dedico más a esto ¿No gente? A hacer lo que a mí Realmente me gusta ¿No? Que prácticamente Es hacer directos Hacer vídeos Un poco más Gameplay realmente ¿No? Como Como hacía en Animal Crossing Que hacía sobre todo Mucho Mucha guía Ahora me gusta más Hacer gameplay Sinceramente ¿Tienes Roblox? No me acuerdo de mi cuenta Pero sí tengo Pero no recuerdo Cuál era Tarararán Tarararán Parapapam Mejor Mapache Muchas, muchas gracias chicos A todos los que seguí aquí Viendo el directito Me gusta el gorro de Lía Felicítame para mañana Tu cumple Pues felicidades amigo Espero que lo pasen Muy, muy bien Undertale Madre mía Mapache A un vídeo de Minecraft Pero todo lo que pisa Se va al inventario Uf, imagínate Ya está siempre caminando Durante hierba Todo el rato la hierba Va a estar ahí en tu inventario Yo me pongo muy nervioso Cuando tengo muchas cosas En el inventario Empiezo Empiezo a convulsionar Básicamente Mapache ¿Puedo hacer un 100 días De Pac-Man? Eso estaría muy raro No sabría cómo hacerlo Hay algunos que me dais Muchas ideas Y me la apunto Pero hay algunos Que no sé cómo Cómo hacerlo Sinceramente Ahí estáis Ahí estáis viendo A Limón Ahora está tranquilo Porque está dormido Estaba durmiendo Creo que está viendo El chat Está viendo el chat Está leyendo Chicos Está leyendo Limón El chat Estáis Estáis mirando Diciendo ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? No sabe lo que pasa Está un poco Le entretiene A ver el chat Para arriba Le está entretiendo ¡Eh! ¡Eh! Bueno chicos Aquí os dejo Con el youtuber Limón Aquí Así que bueno Aquí está ¿Quieres decir algo Limón? ¿No quieres decir nada? Pues nada Te vas a ir para Para tu casita ¿No? A dormir Pues hala Ahí está El limón Ya lo conocéis Chicos Ya prácticamente Conocéis a casi Que todas Mis mascotas En fin Míralo A la cámara A ver si lo No, no quiere No quiere cámara Hala Madre mía Eso es ¿Mapachelía Está en pijama? Sí Y yo también Y yo también Mirad Lo que pasa es que yo llevo El chándal este Que no sé si se verá muy bien Pero también estoy Así que bueno Gente Vale Siguiente directo No tengo ni la menor idea De cuándo puede ser Ya sabéis Cómo va esto El miércoles Tuvimos directo De Minecraft Hoy tenemos directo Del Pokémon Arceus Y mañana Bueno no sé Mañana creo que toca ya Descansar un poquito Y preparar el vídeo Del lunes De Minecraft Que creo que os va a gustar Muchísimo Madre mía Me estoy comiendo aquí el micro ¿Cuántos años tiene? 26 Gente Es rebelde Un poquillo ¿Cuándo le da? Qué bonito bulldog Gracias Así que bueno gente Ahora vamos a hacer Ya mismo Las 4 horitas Que quiero hacer 4 horas Quiero hacer ahí 4 horitas ¿Jugarías de nuevo Fall Guys? Me encantaría Me encantaría Volver a jugar Fall Guys Sinceramente Me encantaban los directos Me lo pasaba súper bien Y como los juegos Eran todo el rato Tan rando Madre mía Me encantaría volver A jugarlo Sinceramente Con el banano Con Dinotroll Y volver a tirarlo A todos No sé Me lo pasaría muy muy bien Creo que un día de estos Probaría Es decir El lunes Voy a subir vídeo De Minecraft El martes El martes O el miércoles Del Poppy Playtime No sé si a lo mejor El jueves Meto un directo De Fall Guys Ahí por Quien me quiera ver Que me vea Y quien no Pues no pasa nada Ahí estaría Así que bueno chicos Como estaba diciendo Toro dotón Vamos a ir Prácticamente Terminando el ¿Jugarías de vuelta Among Us? Es que tú sabes Que ocurre con Among Us Que es un poco Hubo En ese tiempo En el que jugábamos Among Us Antes de empezar A hacer las historias Que hacía Hubo mucha toxicidad La gente La gente se quejaba mucho Porque claro Había algunos que podían entrar Otros que no Otros que sí Otros que no Y era el chat lleno de gente Diciendo Es que no puedo entrar No sé qué No sé cuánto Y es como Pero qué culpa tengo yo Si yo solo lo hago esto Porque juego Quiero jugar con vosotros Y ya está Y se llenaban mucho 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 De eso De toxicidad Y a mí algo que no me gusta Porque pienso que tengo Una comunidad Que es muy sana La verdad Estoy muy contento Con vosotros chicos Porque A excepción de Obviamente algunos Pues sinceramente No sois tóxicos Para nada Y os lo pasáis muy bien En los directos Os lo pasáis muy bien En los vídeos Y la verdad Que yo por eso me alegro Pero cuando tenía Cuando estaba subiendo Among Us Sinceramente Había una comunidad Bastante tóxica Y lo más horrible Eran las partidas llenas De hacker también Hacker y gente Que hacía Un montón de cosas Era horrible Era horrible Adiós mapache Adiós chicos A los que os vais Que realmente yo Me voy a ir prácticamente También ya Así que Lo único que puedo deciros Chicos Es que mucha mucha gracia A todos los que habéis quedado Aquí hasta el final Incluso a todos los que Las 700 y pico personas Que habéis quedado aquí Hablando conmigo Y nada Quiero deciros que Seguiré haciendo más directitos Porque me encanta Estar con vosotros Me encanta Hacerlos directos Y jugar con vosotros Y pasármelo súper súper bien Y bueno Ya último Voy a hacer un momento Spam ¿Vale? Permitírmelo Porque es mi ¿Tienes Twitch? De momento no amigo Ya seguramente en un futuro Sí que lo haga Así que bueno Permitidme este momento De spam Para mi propio canal Que en verdad Es solo para avisar a vosotros El lunes Vídeo de Minecraft El martes o miércoles Vídeo del Poppy Playtime Y si eso Luego juego también Al Fall Guys Hago un directito Y luego más vídeos De Minecraft Y más cositas así Y seguiré haciendo El vídeo De la segunda parte De la FNAF Y más vídeos directos De pasándome El Pokémon Leyenda Arceus Así que nada gente Muchas muchas gracias A todos los que estáis aquí Apoyándome Y nos vemos En próximos vídeos O en próximos directos Un saludo a todos gente Gracias como siempre Por todo Todo el apoyo Así que Nada A cuidaros Y a pasaros muy bien Chao gente Y ahora como siempre Me pongo a cantar Un poquito aquí Antes de terminarlo No